Buenas soy Cenovel si espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, los mejores estudiantes no necesitan superpoderes. Autor, Gran Amor Naranja, Capítulo 818 Tren Infinito, Tren Infinito, Mayue abrió mucho los ojos y rápidamente miró a su alrededor, el tren infinito que tomaron Tanjiro y Mizuko, un carruaje poco iluminado, el rugido de la sirena. También hay pasajeros vestidos con ropa vieja, todos dormidos. May parecía cada vez más familiar y rápidamente confirmó que en realidad era el tren infinito en la versión cinematográfica de Ghost Slayer. Blade, Asakawa-san, ¿por qué estamos en el tren infinito? May preguntó nerviosa, punto punto punto, Naoki Asakawa no respondió, solo miró a la chica de cabello opaco con ojos sutiles. Al sentir la extraña mirada de Naoki Asakawa, Uyue susurró, estudiante Asakawa, Asakawa Naoki dijo, tengo algunas preguntas para ti. May asintió, puso las manos sobre las rodillas y se sentó erguido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta todo delicioso. Respuesta incorrecta. No está mal. Es una comida favorita. Punto punto punto. Uyue apartó la cara, su bonita cara estaba ligeramente sonrojada y dijo vacilante. Es un bollo de carne, ¿por qué haces esa pregunta? Asakawa Naoki continuó. ¿Qué almorzamos? Mayo. Buffet de barbacoa. Naoki Asakawa. ¿Quién es el asesino en la versión cinematográfica de Conan? May. Un hombre con una cazadora con gafas. ¿Cuánto es uno más uno? Los estudiantes de primaria conocen este problema. Uyue no pudo evitar quejarse, me siento ofendido. Está casi confirmado. Asakawa Naoki mostró una expresión de interés en su rostro, ¿aún no te has enterado? ¿Eh? Uyue se sorprendió. ¿Qué encontraste? Este es el tren infinito, Naoki Asakawa estiró su dedo y se tocó ligeramente la frente, también es un sueño al mismo tiempo. Uyue abrió un poco los ojos y de repente se dio cuenta. Recuerda, estábamos verificando nuestra capacidad para entrar en los sueños, y no pudimos conciliar el sueño, y luego. Uyue inclinó la cabeza, su tono estaba desconcertado. Extraño, ¿cómo me quedé dormido? No lo pienses, hasta ahora, nadie sabe cuándo me quedé dormido y me quedé dormido, Asakawa Naoki cruzó los dedos. Si tienes que decirlo, te quedaste dormido unos cinco minutos después del beso. ¿Qué, qué? Uyue levantó la mano para cubrir sus labios rosados, apartando la cara avergonzada, ¿aceptaste no intimidarme? Asakawa Naoki dijo con confianza. Acabo de decir que Nino y los demás enviaron un mensaje para decirme que no te intimide, pero no dije que estaba de acuerdo. Puede. Ese es el final de este tema. Uyue tosió dos veces y cambió de tema. Aparecimos en el tren infinito. De esta manera, el sueño del estudiante Asakawa fue exitoso. Ahora parece que se considera un éxito y hay ganancias adicionales. Naoki Asakawa asintió levemente, mirando a Uyue, esta vez no perdiste la memoria en el sueño. ¿Eh? Mai se quedó estupefacta. Naoki Asakawa torció la comisura de su boca y no pudo evitar quejarse. ¿Aún no te has enterado? Sé por supuesto que me enteré. Uyue miró hacia otro lado culpable. Está bien. En realidad no. Al abrir los ojos, de repente se encontró en un tren extraño. Si no fuera por la presencia de Asakawa a su lado, no sabría qué hacer ahora, así que no pensó tanto. Es la primera vez que sé claramente que estoy soñando en el sueño, y vale la pena estudiarlo, reflexionó Naoki Asakawa. La primera puede ser la influencia de la capacidad de entrar en el sueño, y la segunda puede ser que te besé antes. Definitivamente no el segundo. Mai sacudió rápidamente la cabeza en negación. Ese tipo de cosas no tiene nada que ver con el sueño. Tal vez lo haya, tal vez no. Por el momento, registre todo tipo de posibilidades primero y luego verifíquelas lentamente más tarde, dijo lentamente Naoki Asakawa. La investigación científica siempre avanza a través de prueba y error. Uyui no pudo evitar quejarse. Entonces, obviamente es una superpotencia, ¿por qué tienes que involucrar la investigación científica? El fin de la ciencia es la teología, Asakawa Naoki está lleno de interés, por ejemplo, el experimento de interferencia de doble rendija, los seres humanos aún no han encontrado una explicación razonable. Lo siento, no entiendo, Uyui se puso de pie, miró a los pasajeros dormidos a su alrededor, un poco asustado, por cierto, ¿dónde está Nishika, Nino y los demás? No lo vi, Naoki Asakawa negó con la cabeza, solo lo revisé una vez y nadie lo encontró. ¿Podría ser en otro auto? Analizó Uyui, al ver una película, el tren infinito tiene un total de ocho autos. Si está en otro compartimento, todos deben estar muy asustados, dijo Uyui rápidamente, vamos a buscarlo. Asakawa Naoki se puso de pie, vamos. Los dos caminaron por el estrecho pasillo hacia otro vagón. La historia de Demon Slayer. Blade tuvo lugar en el periodo Taiso. No pasó mucho tiempo antes de que el tren se introdujera en Japón. Era un tren de vapor antiguo. Durante el viaje, se podía escuchar el silbido del vapor de agua y el sonido. De sacudidas violentas en el carruaje. Era todo un kiberpunk. Una sensación de... Uyui estaba un poco asustada, extendió la mano para sostener la manga de Naoki Asakawa y caminó detrás con cuidado. Por el contrario, Asakawa Naoki no le importó y empujó la puerta del auto para abrirla casualmente, y el movimiento fue particularmente fuerte en el silencio absoluto del auto. Uyui se sorprendió y dijo apresuradamente. Estudiante Asakawa, sea amable, no olvide que hay fantasmas en el tren. Fuiste tú quien olvidó el punto importante. Se quejó Asakawa Naoki, esta es la tierra de tus sueños, teóricamente hablando, es tu campo de juego. Incluso si dices eso, todavía tendrás miedo. Mientras hablaban, los dos revisaron rápidamente a los pasajeros en el carruaje. No, dijo Uyui en un tono decepcionado, no todos lo vieron, vayamos al siguiente vagón. Después de revisar dos autos seguidos, todavía no vi a Kazuka, Nino, Miku o Yotsuba. No fue hasta que subieron al tercer vagón que los dos finalmente se conocieron. Es humano, Tanjiro parecía desconcertado, ¿por qué no estás dormido? Eh, Tanjiro. Mirando al joven con la cicatriz roja ardiente en la frente, Uyui abrió los ojos con sorpresa. Tanjiro se sobresaltó. ¿Me conoces? ¿Es realmente Tanjiro? Uyui abrió mucho los ojos, giró los ojos y miró a la niña que seguía al niño con un tubo de bambú en la boca. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Ah, es Midouzi. La niña que estaba mordiendo el tubo de bambú inclinó la cabeza con duda cuando escuchó su nombre, y había una gran duda en sus ojos color vino tinto. Midouzi es realmente linda. Mai se sorprendió gratamente. El sueño frente a ella era extremadamente real, como si realmente hubiera viajado en un tren infinito. Aunque no soñó con la madre que más quería ver, sino que conoció a Tanjiro y Mizuko, Uyui de repente sintió que no era un sueño. Pérdida en absoluto. Extraño Tanjiro olió su nariz, ¿por qué no puedo oler tu aroma? No importa tanto, la expresión de Tanjiro rápidamente se volvió seria y rápidamente advirtió. Hay espíritus malignos que se comen a las personas en el tren, no corras, Midouzi, cuídalos, lucharé. Uyui dijo apresuradamente. El espíritu maligno está al frente del tren, su cuerpo ya se ha fusionado con el tren, tenga cuidado de no ser engañado. Capítulo 819 ¡Hombre de un solo golpe! ¡Gracias! Tieto Uano preguntó de dónde procedía a la información de Mai en absoluto, y directamente confió al 100%, rápidamente se dio la vuelta y saltó a la parte superior del tren. Naoki Asakawa miró a Mai y se quejó. ¿Esto cuenta como un spoiler? ¿Eh? Uyui se sorprendió, lo pensó durante unos segundos y su expresión se volvió seria, ¿cómo puede la historia del sueño considerarse un spoiler? Midouzi, ven aquí. Después de que Uyui terminó de hablar, rápidamente se inclinó y felizmente saludó a la pequeña Midouzi. Midouzi mordió el tubo de bambú, esquivó su cuerpo y se escondió detrás del asiento, luego asomó la mitad de su pequeño rostro y miró con curiosidad a Mai. Es una pena que no tengo un teléfono móvil, así que no puedo tomar una foto de grupo. Mai suspiró. Esta es una tierra de ensueño, incluso si tienes un teléfono móvil para tomarte una foto, no tendrás una foto cuando te despiertes. Asakawa Naoki se quejó, ¿olvidaste algo? Uyui estaba desconcertado. ¿Qué? Por supuesto que estoy buscando a Sanjiu y los demás. Ah, lo olvidé, Uyui se palmeó la frente, date prisa, date prisa. Los dos cruzaron el pasillo hasta el siguiente vagón. Antes de irse, Uyui se despidió de Midouzi. Midouzi, adiós. Como resultado, el pequeño Midouzi que estaba mordiendo el tubo de bambú corrió tras él. A Naoki Asakawa tampoco le importaba, no es un lolicón, y no tiene ningún interés en Mizuko. Solo hay unos pocos carruajes en total, Naoki Asakawa y Uyui buscaron rápidamente, pero no encontraron nada. No, en absoluto, Uyui miró a Naoki Asakawa y dijo vacilante. Parece que solo somos dos en este sueño. Parece que es correcto, Asakawa Naoki asintió levemente, es diferente de lo habitual, escríbalo y verifíquelo la próxima vez. Mientras hablaba, Midouzi, que lo seguía con curiosidad, de repente dejó escapar un gruñido bajo de advertencia, como si se encontrara con un gato enemigo natural, su cuerpo de repente se hizo más grande y luego corrió hacia Uyui. ¿Eh? Uyui se sorprendió y, al segundo siguiente, Asakawa Naoki extendió la mano, abrazó a Uyui directamente y se movió medio paso hacia un lado. Un arco sangriento brilló, y un tentáculo que se extendía hacia Uyui se cortó en dos secciones y cayó al suelo con un ruido sordo, salpicando un líquido desconocido. Es tan repugnante, Uyui se abrazó los brazos, se le puso la piel de gallina, me sentí tan repugnante cuando vi la película, pero no esperaba que fuera aún más repugnante ahora. La expresión de Asakawa Naoki era normal, y miró con curiosidad a Mizuko, que estaba luchando contra el monstruo del tentáculo después de volverse más grande. ¿Estudiante Asakawa? Uyui estaba desconcertado, ¿qué estás mirando? Estoy mirando a Midoushi, Asakawa Naoki reflexionó. Después de hacerse más grande, los brazos de Midoushi quedaron expuestos, por lo que solo el cuerpo se hizo más grande, pero la ropa no se hizo más grande, pensé que sería lo mismo que los calzoncillos de Hulk. Pueden volverse más grandes y más pequeños, y nunca se desgastan. Puede. También están estos tentáculos que crecen del tren, que son claramente un estilo típico de este ampunk. Asakawa Naoki volvió los ojos y miró los repugnantes tentáculos que se agitaban en el tren, si los tentáculos con una capacidad de recuperación tan poderosa son vistos por científicos deben estar extasiados, ¿verdad? Uyui no pudo evitar quejarse. Obviamente solo hay náuseas, está bien. Es realmente repugnante, asintió Naoki Asakawa, pero a los verdaderos científicos no les importan cosas tan triviales. La batalla en el techo parecía estar en pleno apogeo, y los tentáculos en el auto se volvían cada vez más frenéticos, lo que hizo que Uyui se sintiera mal. Está decidido, no comeré takoyaki en el futuro. Naoki Asakawa dijo en voz baja. Tu resolución probablemente dure menos de una semana. Deja de menospreciar a la gente, Majin echó las mejillas, estoy segura de que puedo durar una semana. Habiendo dicho eso, la configuración de estos fantasmas devoradores de hombres es obviamente similar a la de los vampiros, dijo Naoki Asakawa con voz profunda. Vi una película antes, y el contenido general era que los vampiros se convirtieron en los gobernantes del mundo, y los humanos se convirtieron en una minoría en cambio. El suministro de sangre es insuficiente, lo que lleva al colapso de las formaciones sociales. Si lo piensas detenidamente, Wumi tiene todas las posibilidades de convertirse en la pionera de una nueva era, con la inmortalidad, la capacidad de curarse rápidamente, y aún puedes tomar el sol si no quieres vivir. Encuentra docenas de científicos para realizar investigaciones y abstenerse de convertirse en un fantasma. Consecuencias, cuando llegue el momento, todos los seres humanos elogiarán el nombre de Wujou. Naoki Asakawa suspiró. Después de vivir mil años, todavía está corriendo en la oscuridad. Como un ratón, casi sin poder. Efectivamente, hay algo mal con su cabeza. Bar. Si te hubieras dado a ti mismo mil años, el mundo habría estado en paz hace mucho tiempo. Deja de hacer quejas extrañas en un momento así. Wujou no pudo evitar gritar. Midou si ha sido atrapado, apúrate y ayuda. Había más y más tentáculos en el tren. Para proteger a todos los pasajeros, Midou si fue gradualmente incapaz de hacer lo que quería. En un momento de descuido, varios tentáculos lo enrollaron, y pronto apareció una expresión dolorosa en sus ojos. Su cara. Naoki Asakawa movió su mirada hacia abajo 30 centímetros, levemente y aterrizó en el pecho de Mizuko, confirmando que era una chica con senos pobres como Furuasi. No mires a tu alrededor, Uniyue se acercó enojado, date prisa y salva a la gente. Midou si no es un humano, la especie actual debería ser un fantasma, dijo Asakawa Naoki con severidad, y Shange aparecerá pronto, ¿verdad? Uniyue recordó la trama en la versión cinematográfica. Así es. Punto punto punto. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. El relámpago todavía no apareció. Uniyue parecía desconcertado, ¿qué está pasando? Naoki Asakawa reflexionó. Tal vez es porque Midou si no siguió hasta el carruaje actual. Con un sonido de desgarro, la ropa del cuerpo de Midou si se rasgó, revelando un rastro de piel blanca, y el dolor en su rostro se hizo cada vez más intenso. Asakawa Naoki no esperó más, su expresión se volvió un poco seria, sostuvo el cuchillo en su mano derecha y agitó su mano para cortar. Hubo un relámpago en el aire, y los tentáculos en todo el carruaje fueron instantáneamente barrido. Asombroso. Mai se quedó estupefacta. Tú también puedes hacerlo, Asakawa Naoki volvió a guardar el cuchillo en su vaina, este es tu sueño, estrictamente hablando, eres el maestro del sueño. Déjame intentar, Uniyue cerró los ojos, apretó las manos en puños, sus mejillas se hincharon lentamente a una velocidad visible a simple vista, y finalmente se desanimó, no puedo hacerlo, ese tipo de cosa es realmente imposible. Es un sueño, pero aparte de no sentir dolor, todo lo demás es igual a la realidad. Uniyue ni siquiera puede distinguir la diferencia entre los sueños y la realidad. En este caso, no puede atravesarse a sí misma en absoluto. El pensamiento y el sentido común limitan tu imaginación, Asakawa Naoki impartió experiencia, ya sea fuerte o no en el sueño, está relacionado con la creencia, la voluntad y la confianza en uno mismo. No te preocupes, practica lentamente e intenta. Antes de que pudiera terminar de hablar, el tren de repente se sacudió violentamente, seguido de un torbellino. El tren volcó. Mai reaccionó de repente. En este momento, Uyue incluso se olvidó de los sueños y la realidad, en la confusión, simplemente abrazó a Naoki Asakawa con fuerza y cerró los ojos con nerviosismo. Después de que el rugido y la sensación de balanceo desaparecieron, Mai finalmente respiró aliviada. Puedes abrir los ojos. La voz de Naoki Asakawa resonó en sus oídos. Solo entonces, Uyue abrió los ojos y se sorprendió al descubrir que ya había salido del tren. Giró la cabeza y miró hacia atrás. En la noche oscura, apenas podía ver el tren descarrilado esparcido por el suelo y los pasajeros. Los que estaban despiertos bajaban del tren, lanzando dolorosos gritos de socorro de vez en cuando, aunque era un sueño, parecía extraordinariamente real. No muy lejos frente a ellos estaba Tanjiro, que estaba medio arrodillado en el suelo, y un niño con cabeza de cerdo que sostenía dos cuchillos. ¿Midousi? Tanjiro miró sorprendido a la hermana menor en la mano de Asakawa Naoki. Mizuko luchó, su cuerpo de repente se volvió más pequeño y se convirtió en una estudiante de primaria, incluso más baja que la cabeza de la niña mala. Luego abrió los brazos y corrió al lado de Tanjiro en una postura estándar de okage. Tanjiro abrazó a Midousi en sus brazos y lo envolvió con fuerza con su ropa. Midousi no puede casarse. ¿Eh? Uyuyo se sobresaltó e inconscientemente dijo. ¿Por qué no puedes casarte? ¿Por qué Midousi ha sido vista? Puede. No puedes casarte si te ven, las costumbres populares de la era Taizo son demasiado simples. Debes saber que muchas personas en los tiempos modernos irán desnudas a lugares como playas celestiales en busca de la libertad. No deberían estar todos sumergidos en una jaula de cerdos. No te preocupes, Midousi definitivamente podrá casarse, después de todo es una chica tan encantadora. Mayo consolado. Tanjiro se puso feliz de inmediato, el control de la hermana es así, siempre y cuando elogies a tu hermana por ser linda, seremos amigas. Pero debes tener cuidado, recordó Uyue, el tercero de la primera cadena, Jiwozuo, aparecerá más tarde. Antes de que terminara de hablar, Uyue de repente sintió un destello frente a sus ojos, y un hombre con un abrigo corto con líneas negras en la cara y el cuerpo apareció de repente frente a ella. Es el tercero del devanado. Mujer, los ojos de Shang Tsian cierran escarlata, y había dos dientes caninos afilados en las comisuras de su boca, ¿cómo sabes mi nombre? Punto punto punto. Maya abrió mucho los ojos. Incluso en un sueño, todavía me siento asustado, como si estuviera en una pesadilla. Bueno, el tren infinito es de hecho una pesadilla para la gente común. Tanjiro y el chico con cabeza de cerdo se congelaron al mismo tiempo, el sudor frijoteaba de sus frentes, e incluso su respiración se congeló. Solo Asakawa Naoki no se vio afectado en lo más mínimo, e incluso miró al tercero con gran interés. El manga de Demon Slayer. Blade ha terminado, y Naoki Asakawa, naturalmente, lo ha terminado. Aunque el tercero de los hilos superiores es un fantasma, pero la popularidad es bastante alta. Sanju también dibujó el gazapón del tercero de los hilos superiores antes, y sigue siendo una persona real. Shang Tsian Si-san puso los ojos en blanco, miró a Asakawa y extendió la mano para agarrarlo sin decir una palabra. Timbre. Un hombre con cabello rubio brillante, como una llama ardiente, apareció frente a Naoki Asakawa, sosteniendo un cuchillo para bloquear el brazo de Uzumaki. El tercio del devanado se recuperó rápidamente, y la herida en el brazo se curó rápidamente. En solo dos respiraciones, no quedó cicatriz. Si puedes estudiar la esencia, no sabes cuántos pacientes heridos pueden beneficiarse. La velocidad de regeneración es asombrosa, y existe esta aura opresiva y siniestra. Este es el fantasma del viento, el hermano mayor Yansu parecía serio, no puedo entender, ¿por qué es tan poderoso atacar a los humanos comunes? Windintree abrió los brazos, odió la mirada en sus ojos, así que quiero matarlo. ¿Eh? Woojue giró la cabeza en estado de shock y miró a Naoki Asakawa, estudiante Asakawa, te atacaron hace un momento. Asakawa Naoki asintió. Es una pena que el hermano Yansu haya sido bloqueado. Hermano. Yansu inclinó ligeramente la cabeza. Este es el nombre cariñoso de todos. Naoki Asakawa agitó su mano, adelante. Mientras hablaba, Yansu ya había comenzado una pelea con Shang-Chi y An-San. En la era Taizo, las farolas aún no se habían popularizado y solo había una luz de luna nebulosa. Woojue abrió mucho los ojos, pero solo podía ver las llamas que estallaban en el aire de vez en cuando y no podía ver los pilares. De llamas y las tres de las cuerdas superiores en absoluto. No pudo evitar susurrar. ¿No es este sueño demasiado real? Cuando miras una película, aún puedes ver primeros planos de la batalla, pero ahora que estás en la escena, no puedes ver nada. Yo también lo descubrí, Asakawa Naoki asintió levemente, el sueño es muy real, completamente diferente de los sueños anteriores que siempre fueron desordenados. ¿Es el mundo real? Este pensamiento pasó por la mente de Asakawa Naoki. Ciertamente no. Asakawa Naoki negó con la cabeza, claramente era el sueño de Mai. ¿Qué están diciendo? Tanjiro se quedó en blanco, incapaz de entender nada. Naoki Asakawa se quejó casualmente. La tercera de las cuerdas no mata mujeres ni come mujeres. La próxima vez que juegues Jibosuo, puedes intentar usar ropa de mujer. Tos, 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 Umiyo tosió de repente y no pudo evitar decir enojado. No animes a otros a usar ropa de mujer. ¿Ropa de mujer? Tanjiro abrió mucho los ojos, sorprendido, y no pudo evitar preguntar con curiosidad. La tercera, ¿por qué no matas a las mujeres? ¿No se comen a todos los espíritus malignos? Mai respondió. Porque Jibosuo amaba profundamente a una chica antes de convertirse en un fantasma. Aunque ahora ha perdido la memoria de ser un ser humano, este instinto de protección se ha conservado. Auge. Un grupo de llamas iluminó repentinamente el cielo nocturno, como un pergamino de pintura Ukiyo-e, que era extraordinariamente hermoso en el cielo nocturno. Próximo segundo. Los tres de las cuerdas superiores, goteando sangre, aparecieron nuevamente frente a Sakawa Naoki Ukiyo-e, las heridas en su cuerpo se curaron rápidamente, una luz roja parpadeó en sus ojos y su expresión era feroz. ¿Conoces mi pasado? Mai se sobresaltó, incluso si supiera que era un sueño, todavía tendría miedo. Hubo un destello de fuego. El hermano mayor Iansu apareció nuevamente, mientras esté de pie, no dejaré que los lastimes. Al igual que en el tercer episodio, Iansu también tenía heridas en el cuerpo y su cuerpo goteaba sangre, pero su cintura estaba recta, sin la menor curvatura. Iansu es obviamente una persona muy carismática. Aunque a Sakawa Naoki le parece una tontería sacrificar su vida para proteger a los demás, no hay duda de que cuando están en peligro real, la gente común rezará por Iansu. El surgimiento de tal persona. Este es héroe. Déjame pelear. Naoki Asakawa soltó a Mai y salió de detrás de Iansu. Tanjiro gritó con ansiedad. Regresa rápido, la gente común no puede ser oponente de los espíritus malignos. No te preocupes, Asakawa Naoki movió las manos y los pies, en el sueño, soy invencible. Tanjiro, punto punto punto. Iansu, punto punto punto. Incluso Mizuko abrió mucho los ojos, mirando fijamente a Sakawa Naoki. Es la primera vez que veo a un ser humano tan arrogante. La luz roja en los ojos de Shang-Chi Anzizan se volvió aún más intensa, y abrió la boca para revelar dos dientes caninos. ¿Tienes la cabeza llena de pasta? El siguiente momento. ¿Qué dijiste? Una débil voz sonó desde atrás. Winding 3 se sobresaltó de repente, la velocidad es tan rápida. El instinto de lucha perfeccionado por cientos de años de matar hizo que Kami Susan se quedara corto de repente, y su revés fue un puñetazo que golpeó directamente el corazón de Naoki Asakawa. Si una persona común fuera golpeada, su cuerpo sería perforado directamente. Es demasiado lento. Es demasiado lento. Lo inconscientemente agarró la empuñadura de la espada, la persona común que he estado protegiendo todo el tiempo, en realidad es tan fuerte. Asakawa Naoki respondió casualmente. Lo dije hace un momento. Todo lo que tienes que hacer es creer en ti mismo. Es por eso que no es tan simple. Mai trató de creer en sí misma, y luego, efectivamente, no pasó nada. Cuidadoso. Tanjiro rápidamente gritó un recordatorio. La grava salpicó, y el tercero de la primera hilera saltó repentinamente, a una docena de metros de distancia de Naoki Asakawa, medio arrodillado en el suelo, con llamas azules ardiendo en su cuerpo. Humano, eres muy fuerte, el humano más fuerte que he visto. Asakawa Naoki puso su mano derecha en el bolsillo. Lo he dicho todo, ahora soy invencible. Uyue levantó la mano para cubrirse la cara. Me siento tan avergonzada. Pero, se ve muy guapo. A cambio, te mataré con mis propias manos. El tercer devanado continuó abriéndose, y todo el cuerpo se llenó de ondas de aire, lo que hizo que la respiración de las personas casi se congelara. Estudiante Asakawa, aunque sabía que era un sueño, Uyue no pudo evitar preocuparse, ten cuidado. No te preocupes, incluso si vuelves a convocar a Kesson, puedes convertir a Kesson en Takoyaki. Mientras creas que eres invencible, naturalmente serás invencible. Al ver el número 3 de cuerda cubierto de ondas de aire, Asakawa Naoki reflexionó durante unos segundos y rápidamente tomó una decisión. Ocho puertas Tungia. Con Naoki Asakawa en el centro, la ráfaga de viento azotó en un instante, casi arrastrando a Midouzi, y la brillante arrogancia incluso iluminó la noche. El cuerpo de Winding 3 estaba rígido y una gota de sudor frío caía de su frente. Está bien, eso es increíble. Los ojos de Tanjiro casi se caen. El rostro de Iansu estaba lleno de conmoción. ¿Qué poder tan aterrador es este? Al escuchar a otros alardear de Asakawa, Wuyue tuvo la necesidad de levantar las manos para cubrirse la cara nuevamente, estaba realmente avergonzada. Naoki Asakawa no estaba muy satisfecho, ya que abrió ocho puertas, las abrió hasta el final, su cuerpo se envolvió rápidamente en llamas sangrientas y golpeó. Bajo la mirada atónita de todos, un barranco apareció directamente en el suelo, extendiéndose a una distancia infinita de un vistazo, y los tres sinuosos en el camino habían desaparecido por completo. Golpea la paz mundial. Capítulo 820 O mida las citas y vivan juntos directamente. Bien. Mai abrió los ojos aturdido. Lo que apareció frente a mí fue un apartamento con poca luz. Parpadeando sin comprender, Wuyue murmuró. Esto es. Esta es la realidad, la voz de Asakawa Naoki sonó en los oídos de Wuyue, el sueño ha terminado. Solo entonces Wuyue se despertó, la aventura de luchar codo con codo con Tanjiro y Jansu en el tren infinito era solo un sueño, ahora el sueño ha terminado y ella ha vuelto a la realidad. El sueño es demasiado real, Wuyue no pudo evitar quejarse, parece que realmente estoy aventurándome en un mundo diferente, pero es una pena que no haya podido abrazar a mi Dousy. Es realmente cierto. Es la primera vez que me encuentro con algo así. No sé si es un caso especial, reflexionó Naoki Asakawa, pero levántate primero, mi brazo está entumecido. ¿Es cómodo dormir con una chica? Los hechos han demostrado que no es incómodo en absoluto, el cuerpo de Loli del pequeño Golden Retriever no es más que eso, sostiene a Mai en sus brazos, y cuando se despierta, el brazo claramente no es el suyo. ¿Eh? Wuyue se quedó atónita por un momento, solo para darse cuenta de que no sabía, cuando se quedó dormida en los brazos de Asakawa Naoki, no solo apoyada en el brazo de Asakawa, sino que también tenía una pierna sobre el cuerpo de Asakawa. Lo siento. Wuyue Kiao se sonrojó y estaba a punto de levantarse presa del pánico, pero desafortunadamente porque acababa de despertarse, su cuerpo estaba flácido y sin fuerzas, a mitad de camino, volvió a caer sobre Naoki Asakawa. Los cuatro ojos están uno frente al otro. La oscuridad que aún no ha amanecido es excepcionalmente tranquila. Punto punto punto. Al mirar a los ojos de Asakawa Naoki, los latidos del corazón de Wuyue se aceleraron en silencio y sus pestañas revolotearon nuevamente. Tú, no me intimides. Ahora me estás intimidando, Naoki Asakawa no pudo evitar decir. El brazo realmente va a ser aplastado. Las mejillas de Wuyue se hincharon rápidamente. No estoy gorda. No dije que estabas gordo, dijo Naoki Asakawa con tacto, es solo un poco pesado. Claramente es un significado. Wuyue se convirtió en una bestia bola rodante, golpeó el pecho de Asakawa con un martillo en la cabeza y rápidamente se dio la vuelta y se sentó. En realidad me desprecias, ni siquiera intentes intimidarme en el futuro. Me equivoqué. Naoki Asakawa se disculpó. Es demasiado tarde. Mai caminó hacia el dormitorio. Asakawa Naoki dijo, ¿Te gustaría volver a intentarlo? Todavía no he soñado con mi tía. Wuyue hizo una pequeña pausa. No lo intentes, me voy a dormir. Amaneció en un abrir y cerrar de ojos. Estudiante Mai, buenos días. Fuminogu Kiao salió con un bostezo. Estudiante Wennai, buenos días. Mai ya se ha sentado a la mesa, leyendo un libro, el pelo tonto en la parte superior de su cabeza está temblando ligeramente. Aunque anoche estuve dando vueltas en medio de la noche, Mai todavía se levantaba a tiempo por la mañana, se acostaba a las once todas las noches y se levantaba a las siete de la mañana. Cultivado desde niño era sumamente puntual. Salió Ogata Risu, y el cabello de Rico Lolita que acababa de despertar todavía estaba un poco desordenado, y se veía muy linda. Cuando me desperté anoche, ¿por qué desapareció Mai? ¿Eh? Fuminogu Kiao miró a Uyue con sorpresa. El cuerpo de Uyue se congeló un poco, miró a Naoki Asakawa con pánico y dijo entrecortadamente. Anoche me dolía el estómago, fui al baño. Mayo está mintiendo. Fuminogu Kiao emitió un juicio al instante. Aunque nunca estudió psicología o microexpresiones, Fuminogu Kiao creía que no lo confundirían con una expresión nerviosa tan obvia. Mayue acaba de mirar a Asakawa San hace un momento. Fuminogu Kiao se mordió el labio inferior ligeramente, es decir, Uyue estuvo con Asakawa San anoche. Ellos anoche. Al entrar rápidamente al baño, Gukiao se mordió el labio inferior. Solo me quedaré a pasar la noche, no te preocupes tanto por eso. Desayuní. Estudiante Asakawa, Fuminogu Kiao Rizu, Uyue se despidió rápidamente, regresaré. Rikolori recogió su mochila, voy a volver para ayudar a Serudon también. Al final fue Fuminogu Kiao, la chica literaria dijo en voz baja, voy a trabajar. Espera un momento. Naoki Asakawa dijo de repente, ¿Eh? Fuminó Furuasi levantó la vista, ¿Qué sucede, señor Asakawa? Solo comiste medio tazón de arroz en la mañana. No tengo hambre. Todavía no he visto mi programa de adivinación favorito. De repente no me interesa. No me has hablado esta mañana. Punto punto punto. Gukiao en ahí volvió la cabeza y dijo, si no hay nada más, me iré primero. Asakawa Naoki suspiró y dijo, Anoche, Mai vino aquí no para la tarea de verano, sino para encontrarme. Al escuchar que Naoki Asakawa en realidad lo admitió él mismo, Gukiao siguió diciéndose a sí mismo que no le importara y que no se enojara, pero sus mejillas se hincharon involuntariamente. Excesivo. Súper excesivo. Yo y Rijuchan todavía estamos durmiendo en el dormitorio, solo hay una puerta separada, y no me conozco claramente con otras chicas, es demasiado. Y a tu compañera de clase Sanjiu le gustas, pero en realidad te escabulliste con Uyue, la compañera de clase Sanjiu sabe que debe estar muy triste, ¿verdad? Sumerge la jaula del cerdo. Te dije a ti Yaogata antes, Uyue y los demás también se vieron afectados por los superpoderes fuera de control, y recientemente han aprendido algunos usos extraños. Naoki Asakawa explicó lo que pasó anoche. ¿Eh? Gukiao en Nao se sorprendió un poco, sus ojos se iluminaron rápidamente, ¿quieres ver a mamá en mayo? Así es, Naoki Asakawa asintió levemente, ya viendo los pensamientos de Gukiao, pero no funcionó, anoche fue un sueño de un tren infinito, y esos tentáculos eran repugnantes. Gukiao Fuminó murmuró. No es de extrañar que cuando Uyue vio un pulpo, cuando estaba viendo la televisión hace un momento, mostró una expresión de disgusto. Mayue dijo que no comerá takoyaki durante un mes. Fuminó Gukiao no pudo evitar quejarse. Siento que Mai no puede durar tanto. Asakawa Naoki asintió. Hasta tres días, los amantes de la comida no son tan vulnerables, no digas tonterías, Uyue no lo es, Fuminó Furuasi se acercó enojado. Bueno, no hay forma de ayudar, la compañera de clase Mai es una entusiasta. Punto punto punto. Al mismo tiempo, Mai regresó tranquilamente a casa. Ya estoy de vuelta. Uyue gritó en voz baja, luego caminó en silencio hacia el pasillo y se puso las pantuflas. Bienvenido de nuevo. Punto punto punto. Al ver a las cuatro hermanas sentadas ordenadamente en la sala de estar, Mai se sobresaltó. ¿Por qué están todos ustedes aquí? La hermana se sacrificó para hacer experimentos humanos, por supuesto, siempre debemos prestar atención. Jiwa sonrió. No es un experimento humano. Se quejó Uyue, es solo un sueño normal, no pasó nada, no lo pienses. Clover dijo, Mai, ¿has comido? Si no has comido, puedes comer un poco de pastel. Han comido. Mai se sirvió un vaso de agua. Ernai cruzó las manos frente a su pecho y dobló la pierna derecha sobre la izquierda. ¿El idiota de Asakawa te intimidó anoche? Por supuesto que no. Ya sabía que Minu haría esta pregunta. En el camino de regreso en Mayo, estaba mentalmente preparado para no permitirme mostrar una expresión nerviosa, y dije con indiferencia, Stan fuminó y Risu-san, si me intímidas, no es como si no supiera gritar. ¿Eh? Jiwa inclinó la cabeza, ¿no solías responder que Asakawa-san no es ese tipo de persona en un momento como Uyue? Puede. Con todo, caer en un sueño es realmente muy simple y no es tan peligroso como crees. Mayu tomó la taza de té, tomó un sorbo de agua y cambió de tema en silencio. Dormí en Tatami anoche. Solo tómate de la mano con Asakawa-san y vete a dormir. Eso es todo. Sanju preguntó con curiosidad. Anoche no soñamos con nada. Cuando las hermanas se levantaban por la mañana, naturalmente se comunicaban entre sí, aunque también tenían sueños, todos eran sueños ordinarios que se olvidaban rápidamente cuando se despertaban. Clover tenía curiosidad. ¿Fracasó Asakawa? Sin fallas, los ojos de Uyue brillaron. Anoche, Asakawa-san y yo entramos en una tierra de ensueño, pero era un tren infinito, y vimos a Tanjiro, Mizuko, Jansu y Kaisuru, Mizuko Chaolinda. Uyue sacudió los dedos ligeramente y resopló triunfalmente. Lo más importante es que estaba despierta en el sueño anoche, como ese tipo de sueño lúcido, sabiendo claramente que estaba soñando, súper interesante. ¿Eh? ¿Existe tal cosa? Yo también quiero soñar con Mizuko. Es tan injusto que solo Mai tenga una gran aventura en el mundo de los sueños. Punto punto punto. Con todo, el día pasó tranquilo. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a caer la noche. Ninguna de las cinco hermanas vino a jugar hoy, y la ciencia loli también fue enredada por su padre, dejando solo a Asakawa Naoki y Furuasi para estudiar juntos. Eran las once de la noche. Llamar. Fuminó Gukiao levantó la mano para cubrirse la boca y bostezó. Estudiante Asakawa, buenas noches, tengo mucho sueño, me voy a dormir. Asakawa Naoki dijo, bebe leche primero para promover el desarrollo. Fuminó Furuasi se mordió el labio inferior, luciendo infeliz por la leche que Asakawa le entregó. Los científicos son todos mentirosos, cosas como la leche no promoverán el desarrollo. Después de que Gukiao terminó de beber la leche, Asakawa Naoki miró a Gukiao. ¿Te gustaría probar el efecto de caer en un sueño? No, adiós, no me interesa en absoluto. Los ojos de Gukiao Fuminó de repente se pusieron alerta, y rápidamente rechazó tres veces, luego se dio la vuelta y se durmió. ¿Qué pasa si tienes un sueño extraño? Debe estar muerto. Nada que decir en toda la noche. El día siguiente, Fuminó Gukiao se despertó aturdido con el sonido del despertador, salió de la habitación en pijama y estaba a punto de ir al baño. Cuando abrió la puerta, escuchó voces débiles en la sala de estar. Le sonaba bastante familiar. Pero no se lo tomó en serio hasta que un grito claro y de sorpresa resonó en sus oídos, y de repente se despertó. Hermana. Punto punto punto. Gukiao en ahí tembló como una descarga eléctrica, la somnolencia restante desapareció en un instante y estaba extremadamente despierto. En el sofá estaba sentada una pequeña loli con doble cola de caballo, con los ojos bien abiertos, mirándose a sí misma aturdida. No es Xiaolin, ¿quién más podría ser? No lo soy, no soy yo, tienes a la persona equivocada. Fuminogu Kiao inconscientemente quería esconderse en el dormitorio. Xiaolin se arrodilló en el sofá. Incluso si mi hermana mayor se convierte en cenizas, todavía puedo reconocerla. Dos, 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 una gota de sudor frío cayó de su frente, Fuminogu Kiao mostró una sonrisa que estaba a punto de llorar. Buenos días, Lin-chan. Mientras hablaba, miró a Naoki Asakawa y se mordió el labio inferior con sus dientes blancos. Xiaolin vino a jugar, pero no me lo dijiste. Te lo dije Asakawa Naoki, era inocente, ¿no leíste el mensaje? Punto punto punto. Me quedé dormido aturdido y mi teléfono parecía haber recibido un mensaje, pero no me importó. Hermana, ¿por qué estás en el departamento de Nissan? Xiaolin ya ha comenzado a preguntar. Bueno, las cosas son complicadas. ¿Has salido con Nissan? Sin relación. Gukiao Fumin lo negó inconscientemente. Xiaolin levantó la mano para taparse la boca y exclamó. Así que te saltaste los pasos de las citas y vivieron juntas directamente, mi hermana es increíble. Ese no es el caso. La cara bonita de Gukiao en ahí se sonrojó rápidamente. Salsarín, no lo pienses, escucha mi explicación. Son solo estudiantes de secundaria, ¿cómo podrían vivir juntos? Es solo pasar la noche, solo estudian juntos y no hacen nada más. Fuminogu Kiao respiró hondo, se cubrió el pecho con la mano derecha y rápidamente explicó la situación. En resumen, la verdad es así. Si no me crees, puedes preguntarle a Klasmate Asakawa. Xiaolin se pellizcó la cintura con la mano derecha, giró la cabeza para mirar a Naoki Asakawa. Estúpido Nissan, ¿qué dices? Asakawa Naoki dijo sin prisas. Lo que dice el antiguo puente, es lo que es. Fuminogu Kiao. Punto punto punto. Este tipo de respuesta hará que Xiaolin lo malinterprete, ¿verdad? Fuminó furuas y no pudo evitar enojarse con Asakawa. Parece que Nissan realmente no intimidó a mi hermana, Xiaolin asintió levemente, solo cuando haces algo mal, te apresuras a explicar. Fuminogu Kiao. Punto punto punto. Veo. Conociendo también a Asakawa-san, realmente son hermanos. Rinchan, ¿qué haces aquí tan temprano? Fuminogu Kiao cambió de tema. Es demasiado aburrido estar solo. Ven y juega. Xiaolin estaba seguro. Asakawa Naoki explicó a su lado. La verdad es que ya no hay dinero de bolsillo. Fuminogu Kiao. Punto punto punto. Solo me dieron dinero de bolsillo de 1.000 yenes a la semana, lo cual no fue suficiente, Xiaolin lo admitió rotundamente y dijo entrecortadamente. Los estudiantes de secundaria no pueden trabajar a tiempo parcial, por lo que no pueden ganar dinero. Por ellos mismos. Asakawa Naoki dijo. En realidad, puedes mentir sobre tu edad. Es inútil mentir sobre tu edad, ¿verdad? Fuminogu Kiao no pudo evitar decir. Otros pueden darse cuenta de un vistazo. Con una altura de solo 1,4 metros, pase lo que pase, no sería considerado un estudiante de secundaria. Xiaolin sostuvo el mango y jugó felizmente. Cuando estaba jugando en la sala de chat, alguien se me acercó y me dijo que estaba tomando una serie de fotos y me dio 5.000 yenes. La expresión de Fuminogu Kiao de repente se volvió seria. Ese tipo de persona es un lolicón, con intenciones maliciosas y motivos ocultos, así que no estés de acuerdo. No te preocupes, hermana, no estuve de acuerdo, dijo Xiaolin, con Nissan cerca, no seré tentado. Fuminogu Kiao miró a Asakawa y preguntó con curiosidad. ¿A Asakawa le enseñó a Xiaolin cómo evitar el engaño? No tengo uno, suspiró Asakawa Naoki. Xiaolin vino aquí a comer y beber sin dinero de bolsillo, y estaba dispuesta a irse después de que le di el dinero de bolsillo. Fuminogu Kiao. Punto punto punto. No acepto el dinero de bolsillo de Nissan por nada, dijo Xiaolin plausiblemente. Limpiar, ayudar con los masajes y clasificar la basura, es normal pagar por el trabajo duro. Por cierto, Xiaolin miró a Kiao, mi señor, ¿viene a comer en casa con Nissan esta noche? ¿Eh? Fuminogu Kiao inconscientemente se negó. La escuela comenzará pronto y las luciérnagas casi desaparecerán. Fuminogu Kiao dudó por un momento, y finalmente no pudo evitar estar de acuerdo, yo, yo sé. Capítulo 821 Asteroide de amor. Con todo, no le cuentes a la tía sobre este asunto, Kiao Naoki se llevó la mano a la frente, respiró hondo, Salsarín, por favor ayuda a mantenerlo en secreto. Hermana, no te preocupes, soy la mejor guardando secretos, Xiaolin levantó la mano para saludar y dijo con voz áspera. Definitivamente no te contaré sobrevivir con el idiota de Nissan. Dije que es un alojamiento, no una cohabitación, Gukiao Na y se mordió los labios rosados y pellizcó ligeramente la mejilla de Xiaolin, no digas tonterías. Entendido, mi señor, Xiaolin asintió, prometo no decir nada. Siempre siento que no puedo hacer que la gente se sienta cómoda. Fuminó furuaz y suspiró, y por el rabillo del ojo, de repente vio a Naoki Asakawa de pie a su lado, con una expresión vacilante en su rostro. ¿Estudiante Asakawa? Fuminogu Kiao inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad. ¿Tienes algo que decir? Naoki Asakawa quiso decir algo. El tiempo más largo que algunos niños pueden guardar un secreto es solo 30 minutos. Estúpido Nissan, Xiaolin se puso de pie enojada, apretó los puños y golpeó a Naoki Asakawa en el pecho, ya estoy en el tercer grado de la escuela secundaria, así que no soy un niño. Fuminogu Kiao, punto punto punto. No te llames a ti mismo. Antes de decir que fuiste tú, salté a refutar. Resulta que el tiempo de confidencialidad más largo es de solo 30 minutos. Efectivamente, no puedes creer nada de lo que juras. Entonces no iré a jugar por la noche. Gukiao en ahí entró en pánico y decidió retroceder. No Asakawa Naoki negó con la cabeza y dijo, debemos irnos. ¿Eh? Solo si vas, puedes vigilar a Xiaolin y evitar que diga tonterías. Fuminó Gukiao, punto punto punto. Pensándolo cuidadosamente, parece que solo hay una manera. Voy a trabajar. Gukiao en ahí respiró hondo, expulsando temporalmente los pensamientos desordenados de su mente. Ustedes dos esperen a que regrese. Xiaolin despidió. Mi señor, adiós. Punto punto punto. La puerta se cierra. La sala de estar de repente se quedó en silencio. Nissan, siéntate aquí. Xiaolin palmeó el cojín a su lado. Juguemos juntos. Asakawa Naoki tomó la manija y se sentó al lado de Xiaolin. Este es mi archivo guardado. Nissan no quiere jugarlo. Xiaolin guarda el juego con destreza y encuentra Street Fighter, pero se niega a quedarse quieto. ¿A quién le gusta Nissan? Naoki Asakawa se detuvo un poco y miró a Xiaolin con los ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando? Tengo catorce años y voy a ir a la escuela secundaria el próximo año. Xiaolin hincho las mejillas. Infeliz, no siempre pienses en mí como un idiota, Nissan. Si puedes recitar pi con diez decimales, admitiré que no eres un idiota. Estúpido Nissan, no cambies de tema. ¿Quién recitaría ese tipo de cosas? Xiaolin inclinó la cabeza, golpeó el brazo de Naoki Asakawa y luego murmuró. Aunque Rijuchan es muy grande, pero no para Nissan. Naoki Asakawa seleccionó personajes del juego al azar. ¿Cómo se dice? Xiaolin se quejó. Rijuchan es tan pequeña que Nissan será considerada como una lolicón pervertida o una controlada por opiés. Piensas demasiado, el 99% de los hombres en el mundo son una combinación del holicón y opiocón, así que no hay vergüenza en absoluto. La hermana Sawako es bastante agradable, entusiasta y alegre, y parece ser una persona mayor muy confiable, continuó Xiaolin, pero en secreto siempre mira a Rijuchan con ojos extraños y luego se sonroja inexplicablemente. Sin mencionar que Shaesi se sonrojó porque vio el cuerpo de Xiaolin y no tenía nada que ver con ella. Finalmente, es mi hermana, Xiaolin se sentó erguida, suave y amable, linda y hermosa, y su voz es súper agradable, en resumen, es súper linda. Asakawa Naoki miró a Xiaolin. ¿Estás seguro de que no es porque comen bocadillos juntos todos los días? No tiene nada que ver con los bocadillos, solo estoy hablando desde el punto de vista de la equidad y la justicia. Aprovechando el giro de Naoki Asakawa, Xiaolin rápidamente dio un paso adelante y atacó. Entonces, ¿quién le gusta realmente a Nisan? Punto punto punto. Asakawa Naoki permaneció en silencio. ¿Quién te gusta? Xiaolin hizo esta pregunta de repente, y Naoki Asakawa finalmente no tuvo más remedio que evitarla. Los seres humanos están seguros de estar preocupados por emociones inútiles. En un abrir y cerrar de ojos, eran las 3 de la tarde. Fuminogu Kiao regresó del trabajo, después de regresar al apartamento, descansó un rato, luego se puso una camisa y una falda, y los 3 se dirigieron juntos a la casa de Xiaolin. Mamá, estamos de vuelta. Xiaolin se quitó los zapatos y corrió hacia la casa con los pies descalzos. Bienvenido de nuevo. Una mujer con delantal y coleta la saludó. Ah, es Fuminó, los ojos de la madre de Asakawa se iluminaron, con una sonrisa amable en su rostro, entra rápido. Guquiao Enai hizo una reverencia y saludó. Tía Liangxi, buenas tardes. Xiaofuminó, ven y come algo de fruta, la mujer volvió los ojos, miró a Naoki Asakawa y ordenó. Naoki, ve y saca la sandía del refrigerador y pela los mangos también. Oye, esta diferencia de trato es demasiado obvia. Ni siquiera bebí un sorbo de agua cuando entré por la puerta. Al ir a la sala de estar y sentarse, la madre de Asakawa fingió estar agraviada y dijo, las vacaciones de verano llegarán a su fin pronto, y es la primera vez que Xiaofuminó viene aquí. Claramente prometió venir y jugar a menudo. Tía Liangxi, Guquiao Enai toció levemente, durante las vacaciones de verano, vine a ayudar a Xiaolin con la tarea. La madre de Asakawa le dio unas palmaditas en la frente. Estuve muy ocupada en el trabajo durante ese tiempo, tenía que salir muy temprano todas las mañanas y no tenía tiempo para entretener a Xiaofuminó. Tengo que compensarlo hoy. Guquiao Enai dijo apresuradamente, Tía, no te molestes. Está bien tratarlo normalmente, Naoki Asakawa cortó un trozo de sandía, se lo entregó y se quejó. Tal entusiasmo hace que Guquiao se sienta incómodo. La madre de Asakawa sonrió y dijo, Fanai es tan linda, sería bueno que fuéramos una familia en el futuro. Xiaolin intervino. Ahora somos una familia. Antes de que terminara de hablar, Guquiao Fuminó se tapó la boca. Ja, 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 una gota de sudor frío goteó por la frente de Guquiao Enai, Rinchan simplemente se atragantó. Efectivamente, es un buen denunciante, casi lo dice hace un momento. Después de hablar un rato, la madre de Asakawa se levantó rápidamente con una sonrisa amable y dijo, Tú hablas, yo voy a la cocina a cocinar. Como anciano, existe una brecha generacional natural entre él y la generación más joven. Es suficiente simplemente charlar un rato, y Asakawa es claramente consciente de esta verdad ahora. Guquiao Enai se levantó y dijo, Tía, ¿puedo ayudar? Asakawa Naoki levantó la cabeza y miró el antiguo puente con delicadeza. Ni siquiera sabe cómo batir huevos y quiere ayudar en la cocina, pero mostrará sus cosas tan pronto como entre a la cocina. Al sentir la mirada de Asakawa, Fuminó Fumasi se sonrojó levemente y lo miró con el rabillo del ojo. Después de tres días de despedida, deben mirarse con admiración. Puede que cocinar no sea suficiente, pero batir huevos ya es bastante hábil. No es necesario, la madre de Asakawa agitó la mano, está bien que venga sola. Puedes ver la televisión en la sala de estar. Cuando la madre de Asakawa se fue, Fuminó Furuasi se agarró el pecho y respiró aliviado. Ver a los padres fue realmente estresante, mucho más que conocer a los padres de Xiaolizu. Hermana, lo siento, Xiaolin miró lastimosamente, tapándose la boca con las manos, definitivamente no diré tonterías la próxima vez. Salsarrín. Gukiao Enai movió sus labios rosados y luego suspiró en silencio. Tales garantías no son convincentes en absoluto. Mi señor, no se preocupe, con una expresión seria, Xiaolin levantó la mano derecha y juró al cielo. Si digo la verdad, dejaré, dejaré que Nisan encuentre una novia para el resto de mi vida. Oye, oye, es suficiente para que jures por otra persona, como se esperaba desde el principio con el pensamiento de si accidentalmente lo dices, no me castigues. Xiaolin dijo entrecortadamente. Mi señor hermana no lo sabe, Nisan lo dijo demasiado antes. Gukiao tenía curiosidad y no pudo evitar decir. ¿Qué ocurre? Antes de que nuestro vecino se mudara, había una niña que tenía la misma edad que Nisan y le gustaba venir a jugar con Nisan. Gukiao en ahí se sorprendió un poco y frunció en silencio sus labios rosados. Vive al lado y tiene la misma edad, es claramente un amor de la infancia que solo aparece en las novelas ligeras, ¿verdad? Cuando era joven, no tenía buenos amigos. Cosas como los novios de la infancia son realmente raros. Es mejor decir que la mayoría de mis compañeros de juegos de la infancia se convertirán en extraños cuando crezcan. Xiaolin continuó. Como resultado, un día, el idiota de Nisan dijo las mujeres solo afectarán la velocidad a la que desenvaino mi espada e hizo llorar de ira a la hermana del vecino. Fuminó Gukiao. Punto punto punto. Las mujeres solo afectarán la velocidad a la que desenvaino mi espada. La expresión de Naoki Asakawa permaneció sin cambios, es verdad. Al igual que el sueño del tren infinito anteayer, Uyue abrazó su brazo con fuerza, y no tuvo oportunidad de sacar su espada. Discúlpate rápidamente con esa chica que estaba llorando por ti, Fuminó Gukiao no pudo evitar quejarse, dejará una vida de sombra en los demás. Hermana, no te preocupes, la hermana Ai ya se mudó, dijo Xiaolin, tengo la información de contacto de la hermana Ai, y vi a la hermana Ai saliendo con un novio el año pasado. Wenai Gukiao respiró aliviado cuando escuchó las palabras, etc. ¿Por qué deberías relajarte? Incluso si un amor de la infancia cae del cielo, no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Las personas que deberían estar preocupadas son los compañeros de clase de Xiaoli Suizangiu. Hay muchas cosas similares, murmuró Xiaolin, mamá solía estar muy preocupada. Nisan es tan retraído y tiene una personalidad incómoda. Es probable que esté soltero por el resto de su vida en el futuro, ahora que tengo una hermana mayor, ya no me preocupo. La cara bonita de Gukiao en Ai se sonrojó y ella miró hacia otro lado ligeramente. ¿Qué tiene que ver conmigo? Xiaolin dijo sin rodeos. Por supuesto que es porque a Nisan le gusta. Ejen, Gukiao en Ai rápidamente extendió su mano para cubrir la boca de Xiaolin, sus mejillas se calentaron rápidamente, mira la televisión. Después de la cena, me senté en la sala de estar y tomé una taza de té, y eran las 7 de la noche. Era finales de agosto y la oscuridad se estaba volviendo muy lenta, hasta ahora, el sol poniente y los rayos del sol habían desaparecido por completo. Mamá, vamos a salir. Xiaolin gritó secamente. Gukiao Fuminao hizo una reverencia y saludó. Tía, vámonos. Vamos a jugar, la madre de Asakawa asintió levemente, Naoki, cuida de Xiaolin y fuminó. Asakawa Naoki suspiró. No son niños, así que no necesito cuidarlos. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Asegúrate de cuidarlos. Al salir de la habitación, una ráfaga de calor entró rodando. El poder persistente del calor hizo que la gente sudara en poco tiempo. Afortunadamente, cuando caminábamos cerca del terraplén del río, debido a la apertura del terreno, soplaba viento. De vez en cuando, que era bastante acogedor y fresco, Asakawa Naoki miró hacia el río, y las luciérnagas ya habían comenzado a aparecer, e innumerables luces frías y tenues del tamaño de granos de arroz bailaban suavemente en la oscuridad. Los tres caminaron hacia la esquina del terraplén, Gukiao Enai frunció los labios rosados. Aquí es donde vimos luciérnagas juntos la última vez, ¿verdad? Naoki Asakawa asintió levemente. Así es. Es una pena que Weiwajian no esté aquí hoy, Gukiao Enai estiró las manos para envolverse la falda, se sentó junto a la orilla del río y luego sacó el spray de su pequeña mochila, Rinjian, siéntate. Xiaolin estaba a punto de bajar al río para jugar en el agua. Había visto muchas cosas como luciérnagas, por lo que, naturalmente, no le gustaban. Al escuchar esto, dijo con curiosidad. Mi señor, ¿qué pasa? Aerosol repelente de insectos, Gukiao Fuminao encendió el aerosol, lo compré en una tienda de conveniencia cuando regresé por la tarde. Hay muchos mosquitos junto al río, así que si lo tocas, no estarás picado por mosquitos. Ah, lo recordé. Xiaolin se golpeó la frente y dijo de repente. Cuando mi hermana mayor vino a jugar por primera vez, los insectos se metieron en su ropa, y fue el estúpido Nissan quien ayudó a atrapar los insectos. Fuminao Gukiao se sonrojó bastante y miró a Asakawa avergonzado. Date prisa y sellalo, no menciones ese asunto para siempre. Naoki Asakawa es muy inocente. No dije nada, ¿por qué me mataste? Después de rociar el spray repelente de insectos, Naoki Asakawa de repente sintió una luz brillante que destellaba en el cielo. Mirando hacia arriba, varios meteoritos perforaban el brillante cielo nocturno. Mi señor, hay estrellas fugaces. La voz de Xiaolin resonó en sus oídos. Gukiao Enai levantó su bonita cara y miró los meteoritos en el cielo, sus ojos parpadearon levemente, es la lluvia de meteoritos de las Perseidas. Naoki Asakawa dijo, el verano está llegando a su fin, hoy debería ser la última erupción de la lluvia de meteoritos de las Perseidas. Así es, Fuminao Gukiao abrazó sus rodillas con ambas manos, sus ojos brillaban, la lluvia de meteoritos Perseidas en verano en el hemisferio norte tiene la mayor duración y el mayor número. A menudo la observaba con mis padres cuando era joven. Vi al santo de Perseo en Saint Seiya. Xiaolin preguntó con curiosidad, ¿por qué la lluvia de meteoritos también se llama así? Los santos son originalmente cómics adaptados de la mitología griega, dijo Fuminao Furuasi en voz baja. Perseo es en realidad el héroe Perseo en la mitología griega. Atenea le pidió que buscara la cabeza del avance Medusa, Perseo. Gukes decapitó con éxito a Medusa y se la dedicó a Atenea. Atenea cumplió su promesa, dejó que Perseo ascendiera al cielo y le dio el trono que simboliza la gloria, que es Perseo, dijo Fuminao Coasi con gran interés, señalando al cielo. Mira esas estrellas brillantes. Estrellas, ¿verdad? Esposar débilmente una figura humana en el cielo. Esa estrella es al gol. Cada dos días y medio, el brillo disminuirá gradualmente y volverá a la normalidad después de diez horas. Por lo tanto, también se la llama Estrella Mágica, que representa la cabeza del avance Medusa. Junto a Perseo está Andrómeda, la esposa salvada por Perseo de derrotar al monstruo marino. Los ojos de Gukiao Fuminao brillaban intensamente, pero para Xiaolin, un cabrón como Xiaolin, ya era como escuchar las escrituras celestiales y no podía entenderlo con seguridad. ¿Qué pasa con Perseo y Andrómeda? Son solo estrellas ordinarias en el cielo, no se puede ver nada especial en absoluto. Solo Azakawa Naoki escucha en silencio, la chica literaria con ojos brillantes, es la misma que Sanju que habla de generales históricos, son los ojos del amor y el amor verdadero. Mi señor, aprovechando la exhalación de Gukiao, Xiaolin dijo apresuradamente, ¿todas estas estrellas en el cielo tienen nombres? Por supuesto que no, Gukiao Fuminao negó con la cabeza, hay demasiadas estrellas, más que toda la arena de la Tierra combinada, así que si puedes encontrar un asteroide sin descubrir, puedes. Gukiao Enai de repente abrió mucho los ojos, mirando fijamente el brillante cielo estrellado sobre su cabeza. Justo lo... Xiaolin preguntó con curiosidad. Azakawa Naoki dijo junto a él, ¿usted mismo puede nombrar el asteroide descubierto? La cantidad de estrellas en el cielo es muy grande y los tipos son extremadamente ricos, pero por ahora, los asteroides son los únicos cuerpos celestes que pueden nombrarse de acuerdo con los deseos de los descubridores. ¿Cualquier nombre está bien? Teóricamente sí. Está decidido, Xiaolin apretó los puños, miró hacia el cielo estrellado y dijo plausiblemente. Quiero descubrir tres asteroides, llamados así por mí, Nisan y mi hermana. Callarse la boca. Ni siquiera puedo notar la diferencia entre Perseo y Andrómeda, y todavía quiero descubrir nuevos asteroides, así que vuelvo rápidamente para darme una ducha y dormir, tengo todo en mi sueño. Siguiente momento. Naoki Asakawa de repente sintió que le sujetaban con fuerza la mano derecha. Estudiante Asakawa, Fuminogukiao apretó el puño con la mano izquierda y apretó su pecho con fuerza, con una neblina abrumosa surgiendo en sus ojos, ahora lo recuerdo. Capítulo 822 Ciencia Lolita, incapaz de liberarse. Recordé. Fuminogukiao agarró a Asakawa, sus ojos estaban emocionados y su bonita cara estaba sonrojada. Xiaolin tenía curiosidad. ¿De qué estás hablando? Naoki Asakawa miró el puente antiguo, reflexionó por un momento. ¿La contraseña de la carpeta? Así es, Gukiao en ahí respiró hondo, presionó su mano izquierda con fuerza contra su pecho, miró las estrellas en el cielo y murmuró. El título de la carpeta es una estrella, debería haberlo pensado como un hace mucho tiempo, la respuesta obviamente todos los días está frente a mis ojos. Vamos, Naoki Asakawa se puso de pie, volvamos. Gukiao en ahí asintió pesadamente y se levantó rápidamente. Miau miau. Solo Xiaolin tenía una expresión en blanco, mi señor, idiota Nissan, ¿de qué estás hablando? No puedo entender nada. Es algo muy, muy importante. Finalmente, Fuminogu Kiao extendió su mano derecha y tocó suavemente la cabeza de Xiaolin, con una voz suave, el estudiante Asakawa y yo volveremos primero. Xiaolin fue agraviado y agraviado. Acabo de llegar aquí no hace mucho, mi señor hermana ya no mira luciérnagas. Lo siento, hay cosas más importantes que mirar luciérnagas en este momento. Fuminogu Kiao se mordió el labio inferior con ojos de disculpa. Asakawa Naoki miró a Xiaolin. Aquí está tu dinero de bolsillo de 500 yenes. Xiaolin de repente se puso feliz, y la pequeña queja de haber dejado ir a las palomas desapareció. Me gusta más Nissan. Di que te gusta más si das dinero de bolsillo, y mándalo si no lo das, eres demasiado real. Rinchan, no juegues solo junto al río. Gukiao Fuminao tomó la mano de Xiaolin, está oscureciendo, vámonos a casa. Aunque estaba muy ansioso y quería irse a casa lo antes posible para desatar la carpeta dejada por su madre, Fuminogu Kiao insistió en enviar a Xiaolin a casa primero. Mi señor, adiós. Xiaolin agitó la mano, tomó el dinero de bolsillo de Asakawa Naoki y se fue a casa contenta. Asakawasan, ¿nos vamos? Gukiao en ahí miró hacia arriba. Naoki Asakawa asintió levemente. Para comprar daifuku de fresa. ¿Cómo puedo comerlo en un momento como este? Fuminogu Kiao no pudo evitar gritar. Cada evento importante debe estar en calma. Naoki Asakawa estiró su mano derecha y tocó la parte superior del antiguo puente. Cuantas más decisiones importantes enfrentes, más necesitarás estar tranquilo. Después de unos minutos, Naoki Asakawa tomó un daifuku de fresa y caminó hacia Gukiao. ¿Quieres comer? Mirando al extremadamente atractivo strawberry daifuku en la mano de Naoki Asakawa, Fuminofuru hacia apartó la cara avergonzado. Come. Asakawa Naoki pinchó a uno con un palo de bambú. Abre la boca. No Gukiao Enai levantó la vista y se acercó enojado. Hay otros aquí. Comeré solo. También soy una persona que quiere salvar las apariencias, así que no dejaré que me des de comer en la calle. Todo el camino sin palabras. Los dos regresaron rápidamente al apartamento. Ya estoy de vuelta. Gritó Gukiao Fuminai, y sin bañarse ni cambiarse de ropa, encendió rápidamente la luz y luego sacó la computadora cuidadosamente guardada. Naoki Asakawa ayudó a conectar la energía y luego se sentó junto a Fuminofuru así. ¿Por qué? ¿Por qué está tan atascado? Gukiao Fuminó sostuvo el mouse y no pudo evitar preguntar nerviosamente. Suelta el mouse. Asakawa Naoki estiró su mano y sostuvo la mano derecha de Furuasi en su palma. Explicó cálidamente. La computadora es bastante vieja y debe ser un poco lenta cuando se inicia. Funciona por un tiempo. Fuminó Furuasi respiró hondo, asintió con seriedad y en silencio sostuvo la mano de Naoki Asakawa, con los dedos fuertemente entrelazados. Después de un rato, Fuminogukiao susurró. Estudiante Asakawa, ¿estás bien? Bueno. Naoki Asakawa asintió levemente. Fuminogukiao sostuvo el mouse, se movió a la carpeta y luego hizo doble clic. Para abrir la punto apareció en la pantalla un mensaje para ingresar la contraseña por última vez. Estudiante Asakawa, Fuminogukiao miró hacia arriba, con los ojos tensos, ¿qué pasa si cometo un error? ¿No dijiste que recordabas la contraseña? Recuerdo la contraseña, Gukiao en ahí se cubrió el pecho con nerviosismo y susurró. Me preocupaba que cuando ingresara la contraseña, accidentalmente me diera la mano y cometiera un error. Oye, no se trata de ingresar el código para lanzar una bomba nuclear, estás demasiado nervioso. Fuminogukiao se mordió los tiernos labios y se puso cada vez más nerviosa al pensar en ello. Es difícil recordar la contraseña real, si te das la mano e ingresas la incorrecta, borra lo último que dejó la madre, solo puedes disculpa por Arakiri. No es suficiente disculparse, pero la culpa y la tristeza son definitivamente indispensables. De lo contrario, Asakawa-san me ayudará a ingresar la contraseña. Fuminogukiao no pudo evitar susurrar. Frente a todos, el amable y generoso maestro Fuminai parece ser omnipotente. Cuando se encuentra con dificultades y problemas, también se convierte en un gatito impredecible y busca ayuda y apoyo de personas de confianza. Naoki Asakawa asintió levemente y, naturalmente, asumiría la responsabilidad en ese momento. Entendido, vayamos juntos. ¿Eh? Fuminó Furuasi estaba atónito y quería preguntar por qué estaban juntos. Al momento siguiente, Naoki Asakawa extendió su mano derecha para abrazar la cintura suave y esbelta de la chica, y con una ligera fuerza en su brazo, abrazó a Furuasi a su regazo. Asa, Asakawa-san. Gukiaoena y se quedó atónita durante medio segundo, su bonita cara se sonrojó rápidamente. ¿Tú, tú, qué estás haciendo? De repente, abrazándose a sí mismo en sus brazos, y aún en esta postura, es demasiado vergonzoso. No te muevas, dijo Asakawa Naoki, estiró su mano para sostener la mano derecha de Furuasi y miró la computadora en la mesa, ingresemos la contraseña juntos. Solo ahora Fuminó Gukiao supo lo que estaba haciendo Asakawa, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio, su cuerpo se suavizó y no pudo evitar quejarse en voz baja. Deberías decírmelo con anticipación, don no me ataque de repente. Prestaré atención la próxima vez. No hay próxima vez. Punto punto punto. Gukiaoena y respiró hondo, aunque la vergüenza todavía estaba allí, la tensión y la ansiedad de preocuparse por las ganancias y las pérdidas desaparecieron y su corazón se calmó en silencio. La contraseña de la carpeta es... Mientras Furuasi ingresaba las letras una por una, Naoki Asakawa se dio cuenta rápidamente. ¿La contraseña es el nombre de tu padre? Así es. Gukiaoenao se mordió ligeramente los labios rosados, sostuvo el mouse e hizo clic en aceptar. El siguiente momento. Carpeta abierta con éxito. Llamar. Fuminó Furuasi finalmente respiró aliviado y se sentó suavemente en los brazos de Asakawa. Asakawa-san, lo logramos. Gukiao volvió la cabeza sorprendido y miró hacia Asakawa. Naoki Asakawa asintió levemente y reflexionó. Solo hay un archivo de video, por lo que no debería ser el problema centenario en la clase de matemáticas que dijo tu padre. En resumen, mira el video primero. Fuminó Gukiao sostuvo el mouse, hizo doble clic rápidamente y abrió el video. Todavía estaba sentado en los brazos de Asakawa y no se levantó. La pantalla parpadeó y una hermosa mujer que tenía el mismo cabello azul que Gukiao y se veía muy similar apareció frente a la cámara. El manual dice que está bien así, y ver el punto rojo significa, oye, la grabación ya comenzó. La mujer retrocedió rápidamente y se sentó en la cama, solo entonces pudo ver que el lugar del disparo era una sala. El cuerpo de Fuminó Gukiao tembló levemente y se mordió los labios rosados con los dientes blancos. Es mamá. Lin-shi, Wen-nai, nos encontramos de nuevo, sentada en la cama del hospital. La madre de Wen-nai saludó a la cámara, con la misma sonrisa brillante en su rostro que Wen-nai, ¿cómo están todos? Asakawa Naoki asintió. Hola, tía. Gukiao-nai no pudo evitar acercarse enojado. Mamá no puede oírte decir hola de nuevo. Saludos aunque no puedas escucharlo. Punto punto punto. El video no es largo, menos de 10 minutos, Naoki, Asakawa y Gukiao lo vieron juntos en silencio. Cuando el video terminó de reproducirse, la pantalla se atenuó rápidamente. Los ojos de Gukiao Fuminó estaban nublados y dijo suavemente. Estudiante Asakawa, me estoy levantando. Asakawa Naoki estuvo de acuerdo. ¿Ir a casa ahora? Sí, Gukiao en haya sintió levemente, papá también debe querer escuchar a mamá lo antes posible. Vamos. Asakawa Naoki se puso de pie, esperó a que Furuasi instalara la computadora y volvieron a salir juntos. 20 minutos después. Los dos llegaron a la casa de Gukiao. Las cortinas de la ventana del estudio en el segundo piso no estaban bien cerradas y se revelaba una luz tenue. Parece que tu padre está en casa. Asakawa Naoki miró hacia arriba, adelante. El siguiente es el momento para la familia de tres. Gukiao y su padre deben quedarse solos para llevarse bien. Fuminó Gukiao respiró hondo. Estudiante Asakawa, espérame. Punto punto punto. Al entrar en la casa, Gukiao en ahí subió directamente al segundo piso y llegó a la puerta del estudio. Mirando la luz debajo de la puerta del estudio, Fuminó Gukiao se mordió los labios rosados y extendió la mano para abrir la puerta. Gukiao Lingzi estaba inmerso en su investigación, cuando escuchó que alguien empujaba la puerta, levantó la cabeza sorprendido y vio entrar a Fuminó Gukiao, se quedó en silencio durante unos segundos, luego giró la cabeza y dijo. ¿Es el juego de por fin te has escapado de casa? Fuminó Gukiao no habló, se acercó a su padre con la computadora portátil, la sacó y dijo con calma. Ya desbloqueé la carpeta que dejó mi madre. Punto punto punto. Asakawa Naoki se sentó en el banco cerca de la casa de Furuasi y jugó con su teléfono móvil en silencio. Veinte minutos después, los pasos ligeros de la chica se acercaron. Naoki Asakawa escuchó el movimiento y miró hacia arriba. Hoy, la chica de cabello azul con cabello estilo moño caminó rápidamente con las manos detrás de la espalda y luego se sentó a su lado. ¿Tan rápido? Preguntó Asakawa Naoki. En un momento como este, deberíamos dejar algo de espacio para mamá y papá. Gukiaoena levantó la cabeza y miró el cielo nocturno. Hay innumerables estrellas, y la vía láctea brilla intensamente. Y luego nombró al persona que mi madre y yo amamos más gracias, Asakawa-san. ¿Gracias por qué? Sin Asakawa-san, no sé cuánto tiempo me llevaría recordar la contraseña que me dejó mi madre. Fuminó Furuasi se apoyó ligeramente en el hombro de Asakawa, cerró los ojos, recientemente, te he causado problemas. Un poco más de problemas está bien. Punto punto punto. Apoyándose en silencio en el hombro de Asakawa Naoki por un momento, Fuminó Furuasi se enderezó, se levantó y dijo, vamos, volvamos al apartamento. Naoki Asakawa estaba un poco sorprendido. ¿No te quedas? La ropa, las mochilas y el equipaje están en el apartamento. Gukiao-enai levantó la mano para sostener a Kings y junto a su oreja, por supuesto que tengo que regresar. Hmm. Naoki Asakawa estuvo de acuerdo y se puso de pie. Después de caminar unos pasos, Gukiao-enai dijo de repente, espera un minuto. ¿Cómo? Ve a comprar un jugoso takoyaki. Fuminó Gukiao agitó la mano y dijo con voz nítida. No lo he comido en mucho tiempo, quiero comerlo. Punto punto punto. El tío que vende takoyaki está muy entusiasmado. Cuando vio venir a Gukiao, estaba muy feliz de regalar dos takoyaki más. Los dos terminaron su takoyaki, abordaron el tren y regresaron al apartamento. Al llegar al edificio de apartamentos, Gukiao estaba a punto de subir, cuando de repente vio a alguien parado en la sombra en el piso de abajo y no pudo evitar sobresaltarse. Eso gata. Naoki Asakawa abrió la boca. Eh, Rihuchan. La chica de los anteojos salió, un poco apenada. ¿Por qué volviste? Fuminó Gukiao tosió dos veces. Hay una situación especial hoy. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando Li Sujian? 48 minutos. Rico Lolita dio cifras excepcionalmente precisas. He esperado tanto tiempo, Gukiao Fumin se sintió muy culpable, porque Li Sujian no subió las escaleras. No hay llave. Ogata solía venir a estudiar juntas por la noche y todos estaban en casa, por lo que no le dio una llave de repuesto. Te daré mi llave de repuesto, Fuminó Gukiao frunció los labios rosados y dijo rápidamente. No me quedaré en el departamento de mi compañero de clase Asakawa mañana. ¿Eh? Ogata Rizu miró sorprendido. ¿Qué le pasa a Fuminó? Estoy bien, Gukiao en ahí sonrió y dijo suavemente. El malentendido con papá se resolvió, así que me iré a casa mañana. Mientras hablaban, los tres regresaron al apartamento. Fuminó Gukiao abrió la billetera, sacó la llave y se la entregó a Rico Lolita. Rizu-chan, aquí estás. Quédate con la llave, dijo Naoki Asakawa de repente, y dijo con calma. Todavía tengo una llave de repuesto, le daré una Ogata más tarde. Me voy a casa mañana, ¿por qué debería darme la llave? No vendré aquí a menudo en el futuro. Abriendo la boca, Gukiao en ahí todavía guardó la llave en silencio. Ve y bañate, Gukiao Fumin saludó e instó. Xiaolizu y yo todavía tenemos que lavarnos después de lavarnos. Sí sí. Debido a que Asakawa Naoki se baña más rápido, generalmente se lava primero por la noche. Cinco minutos después, salió Asakawa Naoki, Furuasi y Xiaolizu entraron al baño. Después de media hora de lavado en un abrir y cerrar de ojos, las dos chicas finalmente salieron del baño. Asakawa, Rizuogata se sentó en el sofá, esperando con ansias, quiero un masaje. Naoki Asakawa dejó su teléfono. ¿Regalaste Udon hoy? Envié once porciones de Udon Rizuogata sintió y dijo. Me duelen mucho los hombros. El dolor de hombro no tiene nada que ver con dar Udon, siempre y cuando no esté acostado, incluso si está sentado, sus hombros seguirán adoloridos. Siempre que este pequeño Lisu viniera a estudiar recientemente, le pediría a Asakawa Naoki que lo ayudara a masajear sus hombros. Ha desarrollado un hábito y es un programa regular antes del estudio. Es un poco inapropiado para los niños y los vecinos no deben escucharlo. Está bien, tan cómodo, se siente como si algo extraño hubiera penetrado en el hueso. Asakawa es increíble. No te detengas, la fuerza puede ser un poco más fuerte. Fuminogu Kiao estaba soplando su cabello con un secador de pelo, y el zumbido solo cubrió los vergonzosos susurros de Rico Lolita, y ella no pudo evitar decir. Es solo un masaje normal, Rizu-chan, tu reacción es demasiado exagerada. Pero, pero, Ogata Rizu levantó la mano para cubrir su pequeña boca, es muy cómodo, ah. No es que no le haya pedido a Asakawa que me ayude con un masaje, se quejó Fuminogu Kiao, no es tan exagerado. De ninguna manera, Asakawa Naoki bajó la mirada y suspiró, después de todo, la presión sobre tus hombros es completamente diferente. Capítulo 823 Maestro de los sueños Kiao dejó de soplarse el cabello y miró con una sonrisa. Lamento mucho no haber soportado la presión. Asakawa Naoki levantó las manos. Retiró lo que acabo de decir. Es demasiado tarde. Entonces solo podemos arrepentirnos con acciones prácticas, Naoki Asakawa señaló el costado de Ksiao Rizu, ven aquí, te daré un masaje también. No, Gukiao en ahí volvió la cabeza, de todos modos, mis hombros no están rígidos en absoluto y no necesito un masaje para relajarlos. Naoki Asakawa dijo con calma. Te irás a casa mañana, no sé cuándo será el próximo masaje. Punto punto punto. Fuminogu Kiao se quedó en silencio. Es una coincidencia que me escapé de casa este verano, así que no volveré a quedarme en el apartamento de Asakawa San en el futuro, ¿verdad? A menos que luego. La cara bonita de Gukiao en ahí estaba ligeramente caliente, disipó los pensamientos en su corazón y se sentó al lado de Ksiao Rizu en silencio. En comparación con Ksiao Rizu, que tenía los hombros rígidos y siempre le preocupaba la opresión en el pecho, los hombros de Fumino Furuasi eran excepcionalmente suaves y no hacía ruidos extraños como Rico Lolita, pero la temperatura en su rostro seguía aumentando rápidamente. Sí, está bien, después de unos minutos de paciencia silenciosa, notó un ligero picor en la garganta y parecía querer tararear un sonido extraño, Gukiao Fumino interrumpió rápidamente. Eso es todo, es hora de leer y estudiar. La vida nocturna de los tres es bastante simple, leen libros, estudian y ven juntos el último episodio de Alice en la Tierra de los Moribundos. En total, eran las once de la noche. Estudiante Asakawa, Fumino Furuasi levantó la mano para taparse la boca y bostezó, Rizu-chan y yo nos fuimos a dormir. Naoki Asakawa asintió levemente. Yo también estoy dormido. Buenas noches. Punto punto punto. Al apagar la lámpara de araña, Naoki Asakawa se acostó en el tapete de tatami, jugó con su teléfono móvil por un rato, luego cerró los ojos y se fue a dormir. Su tiempo de trabajo y descanso siempre ha sido muy regular, y no cumplía el día. Y la noche patas arriba por la llegada de las vacaciones de verano. Bum, bum, bum. El sonido de pasos ligeros sonó en la noche silenciosa. Asakawa Naoki todavía estaba dormido, escuchó pasos que se acercaban a él y miró hacia arriba, una chica delgada con cabello largo hasta la cintura y vestida con un pijama de gato caminaba silenciosamente frente a ella. Estudiante Asakawa. Fuminogu Kiao se inclinó para mirar y susurró. ¿Estás dormido? Se quedó dormido. ¿Dormido con los ojos abiertos? Cuando las personas se duermen, sus ojos se mueven inconscientemente. ¿Es normal que mantenga los ojos abiertos? Fuminogu así sonrió y dijo. Lamento mucho haber despertado a Asakawa por accidente. Al disculparse, no toque a las personas con las manos, debe seguir las reglas de tránsito y exponer a Upai. Olvidar. No parece serlo. Al sentir que los ojos de Naoki Asakawa bajaron 30 centímetros, Fuminofuru así rápidamente levantó los brazos, cubrió su pecho y dijo con ojos vigilantes. ¿Hay algo mal con tus ojos? ¿Estás pensando en algo malo? Se puede encontrar en una luz tan oscura, el sexto sentido de la niña es demasiado agudo. En este caso, ya sea que la respuesta sea sí o no, no se considera una respuesta correcta. Naoki Asakawa cambió de tema en silencio. Haberse quedado despierto hasta tan tarde, ¿tienes insomnio? Sin insomnio, Gukiao Fuminonegó con la cabeza ligeramente, se mordió los labios rosados con los dientes blancos y dijo en voz baja. Mayue vino hace dos noches y Asakawa-san dijo que podía dormir. Naoki Asakawa entendió rápidamente la intención de venir a Gukiao. De hecho, es posible, pero no puedo confirmar con qué soñaré. Es suficiente, Gukiao Fuminao se sentó en el tatami, levantó la mano para sostener el cabello azul junto a su oreja, ¿qué debo hacer específicamente? Acuéstate, Asakawa Naoki extendió su mano derecha, entonces toma mi mano. Fuminó furuas y asintió en voz baja, se acostó al lado de Asakawa y en silencio sostuvo la mano derecha de Naoki Asakawa, la piel era delicada y sedosa, suave y sin huesos, y era muy cómoda de sostener. Las manos están tan frías. Asakawa Naoki susurró. Ahora es de noche, ¿es normal que tengas las manos frías? Gukiao en ahí volvió la cara ligeramente, molesto, date prisa y vete a la cama. Punto punto punto. A diferencia de Wuyue, que estaba nerviosa y no podía dormir, Fuminó Gukiao se sintió inesperadamente aliviada. Después de cerrar los ojos por un momento, su respiración se volvió uniforme. Naoki Asakawa cerró los ojos en silencio, y cuando los volvió a abrir, apareció en una intersección llena de gente, no muy lejos estaba la estatua del perro Lealachico a la que innumerables turistas tomaban fotografías. Después, hubo un toque cálido en la palma de su mano, y Asakawa Naoki giró la cabeza para ver que la chica literaria estaba parada a su lado. El sueño ha entrado en el éxito. Naoki Asakawa miró a su alrededor, todavía curioso sobre qué tipo de sueño era el puente antiguo. Al momento siguiente, los peatones en la calle desaparecieron instantáneamente. Se había convertido en un pueblo fantasma desierto. El viento frío sopla y la basura en el suelo se mueve con el viento. Hay muchas personas que tiran basura, sin importar en qué país se encuentren. Bien, Asakawa-san, la voz nerviosa de la chica literaria sonó junto a sus oídos, algo extraño apareció en la pared. Asakawa Naoki miró hacia arriba y una línea de palabras bienvenidos jugadores, el juego está a punto de comenzar. Apareció en la pantalla grande del D, Alicia en la tierra de los moribundos. Naoki Asakawa juzgó el contenido del sueño de Gukiao en un instante. Lo pensó día a día y lo soñó por la noche. Cuando estaba estudiando antes, solo vio un episodio de la serie de televisión El Reino de los Moribundos, y no es de extrañar que soñara de noche. Pero, parece que algo anda mal con el antiguo puente. Naoki Asakawa volvió la cabeza para mirar a la chica literaria y preguntó. Gukiao, ¿a dónde crees que fueron las personas que desaparecieron de repente? ¿Eh? Gukiao en ahí se sorprendió, con los ojos desconcertados. ¿Quién es? ¿No somos solo nosotros dos? Asakawa Naoki se quedó en silencio. Hace demasiado calor, me siento un poco mareado. ¿Qué estamos haciendo en Shibuya? Al igual que mal y antes, automáticamente ignorarán las cosas irrazonables del sueño, es decir, es un mundo de sueños inmersivo. Obviamente, todos están en un sueño, porque Wuyue puede permanecer despierto pero Gukiao no. ¿Estás sufriendo un golpe de calor? Fuminogukiao se acercó preocupado, puso su mano en la frente de Asakawa y dijo mientras medía la temperatura. ¿No dijiste que estabas aquí en una cita para ver una película hoy? No dije que quiero ver una película contigo, se complementa completamente con tus sueños. ¿Está realmente martillado? ¿Realmente es un sueño inmersivo? Y así sucesivamente. Asakawa Naoki se sobresaltó de repente. ¿Tener una cita? El trasfondo de la sustitución del sueño, ¿estamos saliendo? Naturalmente, es imposible que los amigos ordinarios tengan citas, es mejor decir que la palabra noviazgo solo se limita a las parejas, así que hablando del trasfondo del mundo de los sueños, ya comenzamos a salir. La frente no está caliente, bebamos un poco de agua, tenga cuidado con el golpe de calor. Mirando a Furuasi que tenía ojos preocupados y le entregó la bebida, Asakawa Naoki también comenzó a preocuparse. Cuando Gukiao se despierte, lo más probable es que lo asesinen. Mientras hablaba, apareció una flecha en la pantalla, por favor, ve al edificio del juego y participa en el juego. Gukiao Fuminao miró hacia arriba, con un tono de preocupación. Aunque no sé qué pasó, pero tengo un mal presentimiento, si no participo en el juego, puede pasar algo muy peligroso. No es probable, pero sucederán cosas 100% peligrosas. Vamos, vamos a echar un vistazo, Naoki Asakawa tomó un sorbo de su bebida y dijo con seriedad. Olvidé decírtelo, pero en realidad tengo una identidad oculta. ¿Eh? Mientras no quiera perder, nadie podrá vencer a mi jefe de juego. Punto punto punto. Dos horas después, en una habitación con poca luz, la respiración tensa y acelerada de la muchacha rompió de pronto la tranquilidad de la noche. Fuminao Gukiao abrió los ojos, sus ojos estaban aturdidos durante dos segundos y estaba a punto de levantarse presa del pánico. Estudiante Asakawa, huye rápidamente. No molestes al resto de los vecinos, Naoki Asakawa extendió su mano derecha y abrazó a Gukiao directamente en sus brazos. No te pongas nervioso, recuerda con cuidado, fue solo una aventura de ensueño en este momento. Gukiao Fuminao yacía en los brazos de Asakawa, oliendo el olor del cuerpo de Asakawa, respiró un poco y se despertó lentamente. Todo lo que sucedió hace un momento, fue todo mi sueño. Recordé. El juego en el sueño es claramente Alice Fron de Land of the Dean, me escapé aquí mientras Rijuchan se dormía, queriendo soñar con mi madre. Asakawa Naoki se quejó, y sigue siendo un juego de ensueño mezclado por tu subconsciente. Desde el escape del edificio al principio hasta la aventura del sueño más tarde, muchos juegos se combinan, sin embargo, como un jugador tramposo en el sueño, Naoki Asakawa no tiene miedo en absoluto y despeja directamente el nivel hasta el final. Piénselo detenidamente, de hecho es un sueño, y hay demasiadas cosas irrazonables. Gukiao en ahí dejó escapar un suspiro de alivio y, de repente, entrecerró los ojos, espera un momento. Cuando estamos soñando, ocasionalmente soñamos con sueños lúcidos, ¿estamos en este momento? ¿Sigues en el sueño? Asakawa Naoki dijo. Si lo dudas, entonces verifícalo. ¿Cómo verificar? Asakawa Naoki extendió su mano derecha y pellizcó ligeramente la bonita cara de Gukiao que podría romperse con bombas. ¿Te duele? Dolor. El dolor tiene razón, si es un sueño, no habrá dolor. Fuminogu Kiao infló sus mejillas. Suelta rápidamente tus manos. El recuerdo de la gran aventura en el sueño es excepcionalmente claro, como si realmente participara en un gran juego de aventuras en el reino de los muertos. La emocionante aventura hizo que Fuminofuru Masi se sintiera un poco aturdido. Acostado en los brazos de Asakawa para descansar un rato, Fuminofuru Asi distinguió claramente el sueño de la realidad, de repente estiró su mano derecha y pellizcó la cintura de Asakawa Naoki. ¡Vuele! Asakawa Naoki dijo en voz baja. Mientras pensaba en todo en el sueño, la cara bonita de Gukiao en ahí se calentó rápidamente. El sueño de ahora no puede ser real, no pienses en eso. Naoki Asakawa miró a la chica en sus brazos con ojos inocentes. ¿Por qué debería estar pensando salvajemente? Es mejor no pensar en eso. Fuminagukiao se mordió los dientes plateados ligeramente, sus mejillas estaban sonrojadas y casi se desbordaba de vergüenza. Lástima. ¡Qué vergüenza! Salir, enamorarse, jurar soberanía y luego tener una cita juntos, ¿por qué tuve un sueño tan malo? Cuanto más pensaba Gukiao Fuminó en eso, más enojado se ponía, la cara de Baos y pronto se hinchó y susurró. ¿No me dijo Asakawa-san que puedes permanecer despierto en un sueño? La capacidad de ingresar al sueño no se ha desarrollado durante mucho tiempo, y como usarla requiere mucha verificación. Naoki Asakawa miró el antiguo puente y dijo en voz baja. Tal vez me perdí una cosa en este momento, hagámoslo de nuevo. Al sentir la luz peligrosa en los ojos de Naoki Asakawa, el corazón difuminó furuas y latió más rápido en silencio. No, me voy a volver a dormir. Son solo las dos en punto, y todavía es temprano. Eso no es necesario. Pensando día a día y soñando por la noche, solo bajo el impacto de emociones fuertes puede surgir un sueño. Naoki Asakawa dijo con seriedad. ¿Ya no quieres ver a la tía? Punto punto punto. Gukiao Naoki dudó de inmediato y susurró. Entonces, ¿intentar de nuevo? Según lo ordenado. Siguiente momento. Sintiendo el toque caliente de los labios de Asakawa, Fuminofuru así de repente abrió mucho los ojos, se quedó allí por un segundo y luego lo cerró rápidamente presa del pánico. ¿Hiciste una cosa menos? ¿Podría ser intimidarte a ti mismo? Este tipo de cosas no tiene nada que ver con entrar en la tierra de los sueños. Aunque lo he experimentado varias veces, fue accidental o forzado, y fue la primera vez que Asakawa Naoki tomó la iniciativa de besarlo. Fuminofuru así quería alejar a la persona, pero desafortunadamente, su cuerpo no podía ejercer ninguna fuerza en absoluto, sus manos solo podían sostener simbólicamente el pecho de Naoki Asakawa, y cerró los ojos con nerviosismo. Mareada, Fuminofuru así de repente sintió que Asakawa parecía querer empujarla hacia adelante, ella claramente quería negarse, pero su cuerpo no escuchó, sus labios rosados se abrieron levemente, y luego algo ardiente la invadió involuntariamente, y la pasó con firmeza. El blanco dientes, y luego, poco a poco, fue agarrando la punta de su lengua retirada. Auge. Como si los fuegos artificiales explotaran en su mente, en este momento, Fuminogukiao sintió que tanto su aliento como su vida fueron fácilmente arrebatados. Cuando volvió a abrir los ojos, Fuminogukiao se sorprendió al descubrir que estaba parado en un viejo parque. ¿Qué estabas haciendo justo ahora? Asakawa Naoki miró el antiguo puente y preguntó. A cabo de ahora, Gukiao en ahí frunció los labios rosados ligeramente, pensando inconscientemente, una mirada de confusión brilló en sus ojos, no puedo recordar. Está bien si no puedes recordarlo, Asakawa Naoki asintió levemente, parece que el sueño fue exitoso. ¿Soñar qué? Gukiao en ahí parpadeó, y el recuerdo antes de irse a la cama se aclaró rápidamente, y su hermoso rostro se sonrojó a una velocidad visible a simple vista. Asakawa Naoki se frotó la barbilla, reflexionó y dijo. En realidad puedes sonrojarte en tus sueños. Todavía dices. Los tendones cruzados en la frente de Fuminofuru así se movieron levemente, y un cuchillo apuñaló el punto débil de Asakawa Naoki. Asakawa Naoki se agarró el abdomen y se tambaleó hacia atrás. Duele, el hueso está roto. Esto es un sueño, así que no siento ningún dolor, ¿de acuerdo? Gukiao en ahí apretó los dientes plateados, levantó la mano y se pellizcó, y realmente no dolió en absoluto. Enojado, apartando la cara, Gukiao en ahí miró hacia el parque, levantó la mano y levantó la frente. El parque parece tan familiar. Naoki Asakawa extendió su mano y señaló. Si no recuerdo mal, el frente es donde vive tu casa, y este debería ser un parque cerca de tu casa. Lo recordé. Dijo rápidamente Gukiao en ahí, de hecho, es un parque cerca de mi casa, pero fue renovado cuando yo era un niño, así que no lo reconocí la primera vez. En medio de un discurso, Fuminofuru así de repente abrió mucho los ojos, y con entusiasmo agarró la muñeca de Asakawa. El año en que se renovó el parque, resultó ser el año en que murió mi madre. Nunca lo recordaré mal, Gukiao Fuminó estaba muy emocionado, el parque aún no ha sido renovado, así que mi madre. No te emociones, cálmate, las fluctuaciones emocionales demasiado fuertes pueden terminar con el sueño. Gukiao Naoki Asakawa se estiró y sostuvo la pequeña cabeza de Furuasi, tocándola para consolarlo, controla tus emociones. Gukiao Naoki cerró los ojos y respiró hondo, asintió y dijo, ya veo, vayamos a casa primero y veamos si mamá está en casa. Asakawa Naoki siguió a Gukiao de regreso a casa, la casa estaba vacía y no había nadie allí. Fue el año en que mi madre estuvo enferma, Fuminó Gukiao miró el calendario en la pared y rápidamente se volvió para salir. Estudiante Asakawa, vamos al hospital. Los dos caminaron hacia la parada del tranvía, Fuminó Furuasi estaba a punto de tomar su billetera, se tocó el bolsillo y rápidamente abrió los ojos. Estudiante Asakawa, la billetera y el teléfono móvil se han ido. Asakawa Naoki dijo sin palabras, esta es una tierra de ensueño, es normal no tener dinero. Fuminó Gukiao se puso nervioso. ¿Cómo puedo tomar el tranvía sin dinero? Por supuesto, vas directamente hacia arriba, mientras no te avergüences, el conductor del tranvía nunca te llevará hacia abajo. Mientras hablaban, un tranvía se acercó lentamente y se detuvo frente a los dos. Vamos, dijo Naoki Asakawa, vamos al auto. Fuminó Gukiao extendió su mano para agarrar la manga de Asakawa, su bonita cara sonrojada, o vamos a olvidarlo. Mantén la cabeza baja, no hables, Naoki Asakawa detuvo a Gukiao, solo sígueme, no pierdas el tiempo. Este es un mundo de ensueño, y que si no pagas el viaje en tranvía, no hay problema en arrastrar al conductor hacia abajo y conducir solo. Fuminó Furuasi no tuvo más remedio que sonrojarse, inclinó la cabeza y siguió a Asakawa hacia el tranvía, y Asakawa Naoki lo llevó a la parte de atrás. El tranvía arrancó rápidamente y se tambaleó hacia adelante. Gukiao en ahí suspiró aliviado, levantó la cabeza en silencio y le susurró al oído. El conductor no nos pidió que pagáramos. Asakawa Naoki murmuró, ¿te gustaría probar la comida Overlord más tarde? Fuminó Gukiao infló sus mejillas, absolutamente no. Incluso en el mundo de los sueños, tienes que acatar el resultado final. Las personas que no pagan la comida del Señor Supremo lamentan mucho el trabajo duro y la dedicación de los demás. Naoki Asakawa se sintió un poco arrepentido, todavía planeo intentarlo. Gukiao rápidamente hinchó su moño y se acercó enojado. No puedes intentarlo, cuando estás solo, debes cuidarte. ¿Qué debo hacer si no puedo controlarlo? Entonces me encargaré de eso. Punto punto punto. Hablando todo el camino, Naoki Asakawa y Furuasi pronto llegaron a la entrada de un hospital. Este es el hospital, Gukiao en ahí levantó la vista, mirando la pared blanca del hospital bajo el sol, sus ojos estaban un poco complicados, mamá debe estar dentro del hospital. Naoki Asakawa se sorprendió un poco de que el hospital donde vivía la madre de Gukiao fuera el mismo hospital donde vivía el padre de las cinco hermanas. Si dices eso, quizás todavía puedas encontrarte con Sanjiu y los demás en tus sueños. Mamá está en el tercer piso del departamento de pacientes hospitalizados, Fuminogu Kiao respiró hondo, estudiante Asakawa, vámonos. Los dos entraron al departamento de pacientes hospitalizados y pronto llegaron al tercer piso. Fuminogu Kiao se presionó el pecho con la mano derecha, se detuvo frente a una sala, se mordió el labio inferior con fuerza con sus dientes blancos y miró a una mujer pálida en la sala, con una niebla en los ojos. Capítulo 824 Pídeme un deseo. Fuera de la puerta de la sala. Al ver la figura anhelante en su memoria, Gukiao Enai se detuvo, vaciló y miró fijamente con ojos empañados. La mujer que estaba leyendo en silencio en la sala pareció darse cuenta y giró la cabeza para mirar. Mirándose el uno al otro, Gukiao Enai inconscientemente quería evitarlo. ¿Qué estás escondiendo? Asakawa Naoki se aferró al antiguo puente, entremos. Espera, espera un minuto, dijo Gukiao Fuminao nerviosamente, ordenaré mi ropa. Asakawa Naoki suspiró y dijo, ya es lindo, así que no te molestes. Así que es solo un sueño, no hay necesidad de ordenar tu ropa. No, hay que arreglarlo, Gukiao Enai levantó los ojos con enojo, alizó los pliegues de la falda, dobló las mangas cuidadosamente y estiró las manos para arreglar el cabello, mamá tiene un trastorno obsesivo compulsivo y cuando ve cosas desordenadas, se pone muy nerviosa. No me siento bien, deberías arreglar tu ropa también. Asakawa Naoki miró su camisa, ¿dónde estás ordenando? El escote es alto de un lado y bajo del otro, cuidadosamente doblado. Mis hombros están tan rígidos que no puedo levantarlos. Naoki Asakawa abrió las manos mientras hablaba y levantó la barbilla para hacerle un gesto a Furuasi. Déjame hacer cosas como arreglar la ropa yo mismo. Fuminao Gukiao no pudo evitar enojarse, se mordió los labios levemente, se adelantó de puntillas y ayudó a Asakawa a enderezar su cuello. Después de ordenar, Asakawa Naoki miró a Gukiao. ¿Vamos a entrar? Gukiao Enayi apretó el puño con la mano derecha, lo presionó contra su pecho, respiró hondo, se mordió los labios rosados y dijo, Entra. Naoki Asakawa estuvo de acuerdo y estiró la mano para abrir la puerta. La sala es una habitación individual de clase alta, y solo está la madre de Furuasi. Antes de que Asakawa Naoki entrara por la puerta, miró la tarjeta de información junto a la puerta. El nombre en ella era Furuasi Hingliu. ¿A quién estás buscando? Gukiao Hingliu cerró el libro en su mano y preguntó con curiosidad. Naoki Asakawa miró el título del libro en la portada, Camina hacia el fin del universo, y efectivamente, tanto a la madre como a la hija les gusta la astronomía. Yo soy. Gukiao Enayi abrió sus labios rosados, aunque hizo todo lo posible por resistir, todavía había una niebla brumosa en sus ojos. Aunque vi a mi madre, todavía no podía reconocernos. Ella es Fuminó, Fuminó Furuasi, dijo Asakawa Naoki. Es tu hija, pero es la hija de diez años después. ¿Eh? Fuminó Furuasi miró en estado de shock, estudiante Asakawa, ¿por qué lo dijiste todo? No es que hayas viajado a través de la línea del tiempo y hayas regresado al pasado desde el futuro, por miedo a afectar el rumbo de la historia, este es tu sueño, aunque reveles tu identidad, no provocará un efecto mariposa. Asakawa Naoki dijo severamente. Tú y la tía se ven tan similares, incluso si no lo dices, la tía lo dudará. Gukiao Hingliu negó con la cabeza. No tengo dudas. Asakawa Naoki. Punto punto punto. Fuminó Gukiao. Punto punto punto. Hablando de eso, de hecho es un poco como yo en la escuela secundaria, pero tenía el pelo corto en la escuela secundaria, no el pelo largo. Gukiao Hingliu estaba un poco sorprendido. No entró en pánico en absoluto, pero mostró una expresión de interés. Pero unos segundos después, después de unos minutos, sus ojos de repente se enfocaron. No, no eres mi hija. Fuminó Gukiao se mordió los labios rosados. Mamá, es difícil explicar la situación actual. Gukiao Hingliu levantó la mano para sostener su pecho e interrumpió. Soy C, ¿cómo puede mi hija Opie ser tan plana? Punto punto punto. Hacer clic. Como si un rayo cayera sobre su cabeza, la expresión en el rostro de Gukiao Wennai se puso inmediatamente rígida y todo su cuerpo quedó petrificado en su lugar. Asakawa Naoki escuchó las palabras y miró el antiguo puente, algo andaba realmente mal. La madre de Gukiao se ve muy grande, es el turno de Wennai, ¿por qué es tan plana? De acuerdo con las leyes de la genética, no debería ser tan plano. Por ejemplo, la madre de Xiaorizu, Naoki Asakawa, lo vio varias veces cuando dio udon juntas. Aunque no es tan exagerado como su hija, no se puede ignorar. Mamá, ¿de qué estás hablando? Gukiao Fuminao se sonrojó, apretó el puño con fuerza y gritó avergonzada. He visto fotos de mi madre en la escuela secundaria, obviamente es igual que yo ahora. Mis propios atributos pobres de los senos son claramente heredados de ti. ¿Eh? Gukiao Hingliu miró hacia el cielo y murmuró. Parece que es cierto, cuando el estudiante de segundo año y Lingzi vivían juntos, lentamente se hicieron más grandes. Oye, no digas este tipo de cosas, solo infórmate tú mismo. Asakawa Naoki giró la cabeza en silencio para mirar el antiguo puente. No me mires. Gukiao Enai se mordió el labio inferior avergonzada, su bonita cara se sonrojó y no pudo evitar darle un codazo hacia él. La convivencia que dijo mi madre, obviamente es diferente a mi alojamiento, incluso si siempre has sido una chica con pobres pechos, no dejarás que ayudes con ese tipo de cosas. Gukiao Hingliu dijo de repente. Ven aquí. ¿Eh? Gukiao Fumino se sorprendió, rápidamente dejó de pelear con Asakawa y se acercó a su madre con el rostro sonrojado. Gukiao Hingliu abrió ligeramente los ojos. ¿Puedes quitarte la diadema de la cabeza y mostrármela? Seguro. Gukiao Fuminao asintió levemente y se quitó la diadema blanca de la cabeza. Gukiao Hingliu miró las tres estrellas en un lado de la diadema y las frotó ligeramente con los dedos. Esta es la estrella que Wennai y yo grabamos juntos, no hay error, ¿eres realmente el buen adulto? No. Fumino Gukiao se mordió el labio inferior, suprimió el dolor en sus ojos y asintió con seriedad. Parece haber encontrado algo extraordinario. Con una sonrisa amable en el rostro de Gukiao Hingliu, volvió a ponerle la diadema a Gukiao, acarició suavemente la parte superior de la cabeza de Wennai y dijo suavemente. Aunque no sé qué pasó, pero al poder ver al Wennai adulto, mi madre está muy feliz. Al sentir el calor de la palma de su madre, Fumino Gukiao finalmente no pudo soportarlo más, dejó que la brumosa niebla nublara su visión, se puso de pie y se arrojó a los brazos de Hingliu Gukiao. Ya eres un estudiante de secundaria, ¿por qué todavía te encanta llorar como lo hacías cuando eras niño? Gukiao Hingliu acarició suavemente la parte superior de la cabeza de Fumino, volvió los ojos y miró a Naoki Asakawa, este chico es el novio de Fumino cuando crezca. Se ha ido. Eso es, no es eso. Gukiao Hingliu levantó rápidamente la cabeza, su rostro bonito se puso rojo rápidamente, son solo amigos comunes. Naoki Asakawa se inclinó levemente. Tía, soy Naoki Asakawa, es la primera vez que nos vemos, por favor dame tu consejo. Gukiao Hingliu dijo con gran interés. ¿Cuándo empezasteis a salir con Wennai? Asakawa Naoki dijo. Escuela secundaria. Un compañero de clase que solo conocí en la escuela secundaria. Gukiao Hingliu pinchó las mejillas y sus ojos empañados se llenaron de vergüenza y molestia. No digas cosas raras delante de tu madre, idiota. ¿Cuál es la relación? Dijo Gukiao Hingliu con una sonrisa. Mi padre y yo también hemos estado saliendo desde la escuela secundaria. Mamá, no hables de este tema, interrumpió Gukiao. Naoki Asakawa apresuradamente con una cara sonrojada, estudiar es importante ahora, y ese tipo de cosas se discutirán después de ingresar a la universidad. Gukiao Hingliu lo asintió levemente, miró a Asakawa y preguntó con curiosidad. Naoki Kun, ¿cómo vivirá Fuminó en el futuro? Fuminó Gukiao infló ligeramente las mejillas. Mamá, solo pregúntame sobre este tipo de cosas. Gukiao Hingliu sonrió y dijo. Definitivamente informarás buenas noticias pero no malas, así que quiero escuchar la paz de Naoki Kun aún más. Asakawa Naoki miró a Gukiao. Entonces lo dije. La cara bonita de Gukiao Hingliu se sonrojó levemente. Si quieres decirlo, solo dilo y pregúntame qué hago. Asakawa Naoki murmuró. Fuminó es una chica literaria talentosa. Cuando era estudiante de primer año en la escuela secundaria, representó a la escuela en muchas competencias. Es conocida como la bella durmiente del bosque de la literatura. El talento literario de Wennai era realmente bueno cuando era joven. Gukiao Hingliu miró con curiosidad. ¿Pero por qué es la bella durmiente? Tos, tos, tos Gukiao Fuminai se sonrojó, tosió rápidamente e hizo un gesto a Asakawa con los ojos. No hables de dormir todos los días en la clase de matemáticas. Naoki Asakawa parpadeó, expresando su comprensión y dijo con severidad. Porque durante el festival cultural, Fuminó participó en un drama y una vez interpretó el papel de la bella durmiente. Así que ese es el caso, Gukiao Hingliu asintió levemente, esperando, ¿qué más? Asakawa Naoki continuó, el estudiante Wennai es muy popular en la escuela. Alguien estableció especialmente la Asociación de Protección de Compañeros de Clase de Gukiao, con el propósito de proteger la sonrisa de Wennai que nunca se desvanece. Gukiao Fuminai tosió apresuradamente, no digas esas cosas. Quiero escucharlo Furuasi Shizuru levantó los pulgares, sonriendo felizmente, Naoki Kun, sigue hablando. Asakawa Naoki asintió y miró a Gukiao. Alegre, inteligente y amable, incluso si te encuentras con problemas y problemas, sigues tratando a los demás con delicadeza, no quieres que otros salgan lastimados, eliges soportarlo en silencio, en resumen, es súper lindo. Fuminou Gukiao presionó su pecho con su mano derecha, escuchando los latidos del corazón, la temperatura en su rostro aumentó rápidamente. Furuasi Shizuru parpadeó, Naoki Kun se está confesando con Fuminou. ¿Qué qué? La cara bonita de Gukiao Wennai estaba caliente, y ella giró la cabeza rápidamente, ¿quién confesaría en un sueño? Estudiante Asakawa, sal, Fuminou Gukiao señaló la puerta, con el rostro sonrojado, quiero hablar con mi madre a solas por un rato. Recibir. Naoki Asakawa se despidió de Furuasi Shizuru, dio media vuelta y salió de la sala. No sé por qué, pero el mundo de los sueños al que se entra a través de la habilidad de soñar se siente extraordinariamente real, no habrá un cambio repentino entre el día y la noche, y no hay nada irrazonable o lógico. El sueño se centró en el antiguo puente, y debería haber un espacio en blanco fuera de la sala, pero el hecho es que hay gente yendo y viniendo en el corredor. Asakawa Naoki caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Increíblemente real. Naoki Asakawa miró el horario electrónico, habían pasado 40 minutos desde que los dos aparecieron en el parque y llegaron al hospital en automóvil, incluso el tiempo era exactamente el mismo que en la realidad. Extraño mundo de sueños. Naoki Asakawa tenía curiosidad y quería explorar el mundo frente a él. Cuando pasó por una sala, sus pasos se detuvieron de repente. En la puerta de la pequeña sala, estaban parados dos hombres y mujeres de mediana edad en trajes. Había una mujer acostada en la cama, inconsciente. Frente a la mujer, había cinco pequeñas lolitas con la misma altura y apariencia, incluso con el mismo peinado. Pelo rosa hasta la cintura. Vestidos del mismo estilo. También hay cejas y ojos vagamente perceptibles, claramente las cinco hermanas cuando eran jóvenes. En realidad sucedió. Asakawa Naoki miró sorprendido. Descubrió que este hospital era el hospital donde vivía el padre de las cinco hermanas, y se preguntó si conocería a las cinco hermanas cuando eran jóvenes. Ahora que realmente se conocieron, fue increíble. Este es el sueño de Gukiao. Gukiao no conocía a Uyue y a los demás antes, o los dos se conocieron antes en el hospital, por lo que dejaron una impresión en su subconsciente. El mundo de los sueños es realmente increíble, y todavía hay muchas cosas que deben explorarse lentamente. La puerta estaba entreabierta y Asakawa Naoki estaba de pie en el pasillo y podía escuchar claramente la conversación susurrada entre dos hombres y mujeres de mediana edad. Acabo de cambiar de trabajo recientemente y solo puedo adoptar uno más. Soy igual que tú y solo puedo cuidar de una persona más. ¿Qué pasa con el resto? De ninguna manera, llama al tío Liang Jie y deja que él se encargue. Punto punto punto. Asakawa Naoki levantó ligeramente las cejas. Si no recuerdo mal, Liang Jie parece ser el nombre del abuelo de las cinco hermanas. Gukiao definitivamente no lo sabrá. ¿Podría ser su mente subconsciente? En la sala, las cinco hermanas se acurrucaron muy juntas, como pájaros jóvenes en un nido de pájaros a punto de ser volcado por el viento y la lluvia, lamentables, débiles e indefensas. Ya sea Jioa, que dice ser una hermana mayor cariñosa, Nino, que es dominante, o Yotsuba, que enfrenta todo con una sonrisa, las expresiones en su rostro son solo nerviosismo, miedo e inquietud. Después de que los dos hombres de mediana edad terminaron su discusión, la mujer dijo con voz cálida. ¿Quién de ustedes quiere vivir en mi casa? Punto punto punto. Una de las cinco hermanas, Lolita, salió, obviamente estaba muy asustada y nerviosa, pero aún así se paró frente a las otras hermanas, reuniendo su coraje y diciendo, no nos separemos. La mujer miró avergonzada. Son demasiados de ustedes cinco, no puedo cuidar de ustedes. Lolita de la familia Nakano apretó sus dientes plateados, sus ojos tercos. Mamá dijo, estemos juntos para siempre, sin nadie más. El hombre dijo con indiferencia, ahora no es el momento de perder el tiempo. Podemos ir con el abuelo. El tío Liangji se ha retirado, es imposible que una persona cuide de ustedes cinco. Punto punto punto. Loli, que estaba de pie frente a las otras hermanas, dejó de hablar, se mordió el labio inferior con fuerza y la niebla se arremolinó en sus ojos. Lo siento, si pudiera, no quisiera que se separaran, pero realmente no puedo hacer nada. La mujer se puso en cuclillas hasta la mitad, con ojos vacilantes, ¿eres Gioa? Las cinco hermanas se han visto exactamente iguales desde que eran jóvenes. Los parientes lejanos como ellas, que solo se encuentran una vez al año y el festival no pueden decir quién es quién. Ella es Nino. Naoki Asakawa con una expresión tranquila abrió la puerta y entró en la sala. Las cinco hermanas siempre están juntas, este es el deseo de Ernai. Incluso los extraños que quieran ingresar a la casa serán atacados por Ernai. Debido a este incidente, no sé cuántos tutores quedaron desesperados. Todos miraron a Naoki Asakawa. Las cinco hermanas levantaron sus cáritas al unísono, luciendo muy lindas, pero obviamente no conocían a Asakawa en este sueño. Naoki Asakawa se acercó a Nino, estiró su mano y frotó el cabello de Nino. Tienes un gran coraje, como era de esperar, Nino era más linda cuando era niña. No me toques la cabeza, no creceré alto, Ernai hinchó ligeramente las mejillas, con los ojos desconcertados. ¿Cómo me reconociste? Las cinco hermanas cuando eran jóvenes, a excepción de su madre y su abuelo, nadie más podía distinguir las verdaderas identidades de las cinco. No te preocupes, podrás crecer hasta 1,6 metros en el futuro, dijo Asakawa Naoki con seriedad. Es un rumor que tocarte la cabeza no es alto. La investigación científica ha demostrado durante mucho tiempo que tocarte la cabeza no tiene nada que ver. Ver con tu altura. El hombre de mediana edad frunció el seño ligeramente y dijo, ¿Quién eres? ¿Quién soy? No tiene nada que ver contigo. El tono de Asakawa Naoki era frío. Después de conocerse durante tanto tiempo, nunca había escuchado a las cinco hermanas hablar sobre parientes. Nino incluso dijo que los únicos parientes eran el abuelo. Obviamente, por las cinco hermanas, las dos personas frente a ellas eran las mismas, es un extraño que no volverá a estar en contacto, puede salir ahora, alguien se encargará de Nina y los demás. La mujer de mediana edad miró a Asakawa y de repente vaciló. ¿Eres el hijo de Rena? Tu hermana. Si no sabes, no adivines al azar, no importa cómo lo mires, no eres tu hijo. La madre de las cinco hermanas solo tiene veinte años este año, ¿cómo podría tener un hijo que nació en la escuela secundaria? ¿Eh? Nino miró sorprendido. ¿Oni-chan? Las otras lolis también eran muy curiosas. ¿Es realmente salsa Oni? Mamá nunca dijo que tenemos salsa Oni. Debe ser, de lo contrario, ¿cómo reconocerías a Ernao? Punto punto punto. Me malinterpretaste, realmente no lo soy. Naoki Asakawa estaba de un humor delicado. Si realmente fuera tu medio hermano, sus piernas se habrían roto hace mucho tiempo por las cosas que hizo. Pero dicho esto es la primera vez que estoy rodeado de cinco hermanas y gritando salsa Oni, pero es una pena que no se pueda guardar la grabación. Vine aquí esta vez para cumplir tus deseos. Naoki Asakawa levantó la mano y chasqueó los dedos, y los copos de nieve cayeron en el aire, lo que provocó que las cinco hermanas abrieran los ojos en estado de shock. Entonces, pídeme un deseo. Mientras creas en ti mismo, Naoki Asakawa puede hacer cualquier cosa en su sueño. ¿Algo que desees? Una lolis está esperando para venir, con un adorno de pelo de concha en forma de estrella en las sienes, ¿quién más puede ser si no es Mai? Asakawa Naoki dijo seriamente. Sí, cualquier deseo puede hacerse realidad. Uyue juntó las manos frente a su pecho, tensa y ansiosa. Quiero curar la enfermedad de mi madre y sanarla. No hay problema, puedo ayudarte a realizar tu deseo. Naoki Asakawa asintió levemente, pero si me pides un deseo, tienes que pagar un sacrificio. Loli preguntó nerviosa a Mai. ¿Cuál es el sacrificio? Naoki Asakawa chasqueó los dedos. Dame el bollo de carne que has escondido. ¿Eh? Loli Uyue se sonrojó. Terminé de comer los bollos de carne y tengo otro en casa, pero debería haber pasado la fecha de vencimiento, así que no puedo comerlo. La otra Loli apretó los puños. Mientras Oni-chan pueda curar la enfermedad de mi madre, seré la novia de Oni-chan cuando crezca. Y yo. Yo puedo también. Seamos la novia de Oni-chan juntos. Punto punto punto. Es bueno escuchar este tipo de charla, y no puede tomarse como la verdad en absoluto. Naoki Asakawa no perdió más tiempo, no sabía cuándo terminaría el sueño, sería mejor despertar a la madre de las cinco hermanas lo antes posible, no hay posibilidad en realidad, solo para cumplir el deseo de Mai en el sueño. Bajo la mirada nerviosa y expectante de las cinco hermanas, Naoki Asakawa se acercó a la cama del hospital, estiró un dedo y presionó suavemente las cejas de las madres de las cinco hermanas. Al poco tiempo, la madre dormida de las cinco hermanas abrió lentamente los ojos, sus ojos estaban aturdidos y se sentó con la frente cubierta. Asakawa Naoki retrocedió medio paso, en el sueño, era omnipotente. Capítulo 825 Lolita negrecida Madre Gukiao Enai abrió los ojos vagamente y todavía había humedad en las esquinas de los ojos que no se había disipado. ¿Estás despierto? La voz de Naoki Asakawa resonó en sus oídos. Apartamento tranquilo a la luz de la madrugada, el resto del tatami, el olor familiar de Asakawa, y el calor de la palma de tu mano. Gukiao Enai permaneció en trance por un tiempo y finalmente distinguió el sueño de la realidad, cerró los ojos y dijo suavemente. Gracias, Asakawa-san. Aunque soñé con mi madre antes, siempre fui involuntario en el sueño. Después de despertarme, el sueño se volverá borroso rápidamente. A diferencia de ahora, la voz y la sonrisa de la madre, todo sobrellevarse bien en el hospital, todo claramente en mente. Gukiao Enai se limpió las marcas húmedas de las esquinas de sus ojos, sintiéndose perdido. Si nunca te despiertas, quédate en el sueño para siempre. Si no te despiertas, te morirás de hambre, se quejó Naoki Asakawa en voz baja, quiero ver a la tía de nuevo, puedo verte en cualquier momento. ¿Eh? Gukiao Fumina levantó la vista con sorpresa. No hay problema en caer en un sueño ahora. Inténtalo unas cuantas veces más, tal vez puedas dominar la forma de elegir un sueño. Naoki Asakawa miró el antiguo puente. A la luz de la mañana, la niebla en los ojos de la niña se había aún no aclarado. ¿Quieres continuar con el experimento? La cara bonita de Gukiao Enai se sonrojó y ella se negó resueltamente. 100% de rechazo, ni siquiera pienses en tal cosa. ¿Qué decir para continuar con el experimento? Está claro que quieres aprovechar para intimidar a la gente. Fuminó Furuasi volvió a pensar en el beso mareado y flácido en la noche brumosa, la temperatura en su rostro subió rápidamente, cuanto más pensaba en ello, más enojado extendía su pequeña mano avergonzado y pellizcaba la cintura de Asakawa. ¡Vuele! Naoki Asakawa respiró hondo. No me esforcé en absoluto, Gukiao Enai no pudo evitar enojarse, y de repente sus ojos se fijaron, y finalmente notó la extrañeza del pijama en su pecho, ¡Pu! ¡Tus manos! ¿Eh? Asakawa Naoki miró hacia abajo, solo para darse cuenta de que su mano derecha se había insertado en el pijama de Gukiao en algún momento, y el toque delicado, sedoso, suave y parecido al jade provenía de la palma de su mano, pero el arco era demasiado débil para no hacerlo. Descubierto de inmediato. Después de descubrirlo ahora, me di cuenta de que el toque delicado es diferente al habitual. Bien. Un zumbido bajo y tembloroso salió de su boca, y fuminó furuas y abrió mucho los ojos con incredulidad. ¿Sigues pellizcando y jugando? Lo siento mucho, dijo Naoki Asakawa en silencio, no podía controlar mis manos en este momento, y me moví solo. Es desvergonzado usar tal excusa para eludir la responsabilidad. El hermoso rostro de Gukiao Enai estaba sonrojado y se había convertido en magma en el cráter. Podía sentir el calor abrasador en el aire, resistiendo el impulso de desmayarse, y dijo con voz temblorosa. Rápido, date prisa y saca las manos. Punto, punto, punto. Siguiente momento. En la noche silenciosa, de repente se escuchó el sonido de la puerta que se jalaba suavemente. Gukiao Enai se tensó de inmediato, contuvo la respiración y no se atrevió a moverse. Es Rijuchan. Fuminó furuas y reconoció instantáneamente quién era la fuente del sonido. Solo había tres personas en el apartamento, y él y Asakawa estaban durmiendo juntos. No hace falta decir que la persona que abrió la puerta frente a él debe ser Xiaolizu. Apenas amanecía y Rijuchan se despertó tan temprano. ¿Quieres ir al baño o descubrir que no estás y salir a buscar a alguien? En caso de que Rijuchan vea la postura actual de ella y Asakawa-san. Fuminó furuas y tomó una decisión rápida. Esperar. Ocultar bien. Lissujan no debe descubrirlo, de lo contrario no se eliminará saltando al río amarillo. Mientras esperaba con nerviosismo, de repente hubo una sensación de temblor en su pecho, lo que hizo que Fuminó furuas y casi tarareara de nuevo. El cuerpo de Fuminó Fuminó tembló levemente, y se mordió los labios rosados con fuerza con sus dientes blancos. Idiota, idiota, idiota. Dame suficiente moderación, Rijuchan casi me descubre. Mirando el viejo puente lleno de resentimiento, una niebla negra surgiendo de sus ojos y lleno de miradas asesinas, Naoki Asakawa parecía inocente. Me dijiste que sacara mi mano entonces, ¿qué estás haciendo? La mano está sostenida por ti, así que solo puedo sacarla lentamente. Punto punto punto. Los dos hicieron contacto visual todo el tiempo y, al mismo tiempo, se escuchó el sonido de suaves pasos. Gukiao Fuminó rápidamente bajo la cabeza, se escondió en los brazos de Asakawa, y presionó el brazo de Asakawa con fuerza, su rostro ya estaba en llamas. Solo, déjalo así, no te muevas, hablaremos de eso cuando Rijuchan se va. Recibir. Fuminó Gukiao contuvo la respiración, agusó las orejas en silencio y escuchó los pasos de Xiaolizu acercándose al tatami, no pudo evitar tensar su cuerpo, tan nervioso que casi se desmaya. No, no, voy a ser descubierto por Rijuchan. Afortunadamente, lo más desesperado no sucedió, y el sonido de los pasos de Xiaolizu pasó directamente junto a ellos dos. Llamar. Fuminó Gukiao respiró tranquilamente aliviado y se sintió un poco aliviado. No debería haber sido descubierto, Rijuchan va al baño. Al momento siguiente, el sonido de los pasos de Ogata Ritsu se detuvo repentinamente y el corazón de Gukiao se tensó nuevamente. ¿Por qué se detuvo Rijuchan? ¿No vas al baño? Ups, ups, ¿podría ser que viste tus propias pantuflas? Fuminó Gukiao se mordió el labio inferior y rápidamente recordó. Cuando estaba buscando a Sakawa Sananoche, ¿dónde pusiste las pantuflas? No puedo recordarlo, pero debe estar cerca, Rijuchan debe haber encontrado algo, ¿verdad? Fuminó Gukiao todavía estaba luchando contra el ingenio y el coraje con el aire, cuando el sonido de Gudugudu de repente sonó en la habitación silenciosa. ¿Eh? Gukiao en ahí se sorprendió un poco, no pudo evitar querer mirar hacia arriba para ver qué estaba pasando y lo soportó a la fuerza. No puedo moverme, el apartamento es tan silencioso que se puede escuchar claramente una aguja cuando cae al suelo, y Rijuchan definitivamente notará cualquier perturbación. En el siguiente segundo, Gukiao en ahí de repente sintió que una mano se extendía hasta su cintura y la empujó ligeramente. La sutil sensación de entumecimiento se magnificó infinitamente por la noche y la tensión, lo que hizo que la garganta de Fuminó Gukiao picara, y casi dejó escapar un suspiro. No, no te metas. Gukiao en ahí lo miró avergonzado, tan enojado que quería morder a alguien. Rijuchan está justo a tu lado, todavía te atreves a intimidar a otros, pero piensa en lo que sucederá si te descubren. No. Asakawa Naoki tenía ojos inocentes, y sus dedos no se detuvieron, acarició suavemente la cintura de Gukiao. ¿Eh? Fuminó Furuasi rápidamente se dio cuenta de que Asakawa estaba escribiendo en su cuerpo con los dedos. Beiki se mordió el labio inferior con fuerza para asegurarse de que no haría ruidos extraños, Fuminó Furuasi contuvo la respiración, resistiendo la sensación de hormigueo como una descarga eléctrica en su cintura, y en silencio reconoció el rumor de Asakawa. Ogata está bebiendo agua, no te pongas nervioso. Solo escribe agua potable, no necesitas escribir la segunda mitad de la oración en absoluto. Auge. En la habitación silenciosa, hubo un ligero sonido, el sonido de la taza de té tocando la mesa. ¿Por qué no hay sonido? Gukiao en ahí agusó las orejas. Naoki Asakawa volvió a escribir en voz baja. Ogata está aturdido. ¿Eh? Fuminó Furuasi parpadeó, desconcertado, porque Rizu-chan está aturdida. ¿Me encontraste a Miya Asakawa? Afortunadamente, después de un tiempo, el sonido de suaves pasos volvió a sonar, la puerta del baño se abrió y una luz tenue se encendió silenciosamente. Rizu-chan entró al baño. Fuminó Gukiao finalmente respiró aliviado, volvió los ojos y miró a Asakawa avergonzado, date prisa y saca la mano. Según lo ordenado. Naoki Asakawa sacó su mano izquierda en silencio, el toque cálido y delicado desapareció, y no pudo evitar sentir una sensación de desgana en su corazón. Al mirar a la chica cuyo hermoso rostro estaba sonrojado y la piel de sus orejas y cuello teñida de rosa, Naoki Asakawa de repente se sintió un poco impulsiva y no pudo evitar querer abrazar a Gukiao de nuevo. Auge. Un martillo en la cabeza golpeó el pecho de Asakawa Naoki. Fuminó Furuasi instantáneamente entendió los ojos de Asakawa, y luego expresó su actitud con acciones. Quería intimidar a otros, pero no había manera. Tan pronto como tuvo éxito en el golpe, Gukiao Enai se sentó rápidamente, se cubrió el pecho y se levantó rápidamente, pero cuando se levantó, sus pies estaban flácidos e impotentes, y casi no podía mantenerse firme. Ten cuidado Asakawa Naoki se levantó y lo ayudó, si haces demasiado ruido, Ogata te escuchará. ¿De quién crees que es la culpa? Cuando Gukiao Enai escuchó las palabras, sus mejillas se hincharon al instante y estaba tan enojado que quería golpear a alguien. Respirando hondo, mirando en dirección al baño con la conciencia culpable, Fuminó Gukiao caminó con cautela hacia el dormitorio, voy a volver. Punto punto punto. Mientras el antiguo puente se deslizaba en silencio, Asakawa Naoki no tuvo ganas de dormir por un rato, sacó el teléfono móvil debajo de la almohada y miró la hora. Las 5 y 40 de la mañana. Con razón había una tenue luz de la mañana afuera, habría amanecido muy temprano en verano. Al escuchar un pequeño sonido proveniente del baño, Naoki Asakawa colgó el teléfono y volvió a cerrar los ojos. Pasos silenciosos sonaron rápidamente, y luego, se detuvieron frente a él. Naoki Asakawa se sorprendió un poco y esperó en silencio durante unos segundos, pero aún no escuchó el sonido de pasos que se alejaban, no pudo evitar abrir los ojos y vio a Loi rico mirándolo sin pestañear, mirar fijamente. No te vayas a dormir, mira lo que hago. Naoki Asakawa dijo con calma. Me acabo de despertar y tengo sed de beber agua, susurró Rico Lolita, no encontré a nadie alrededor, y buen nai desapareció. Por supuesto que se ha ido, porque el antiguo puente estaba en mis brazos hace un momento, si encuentras a alguien a tu lado, se convertirá en una historia de terror. Sin esperar a que Asakawa Naoki hablara, Rico Lolita continuó. Toqué la colcha, y la colcha está muy fría, y el antiguo puente no se ha visto en mucho tiempo. Cuando estaba bebiendo agua, vi las pantuflas de Furuasi junto a Asakawa. La voz de Rico Lolita era débil, y ella se estaba acercando más y más. En la tenue luz de la mañana, las lentes reflejaban luz blanca. Oler. Ogata Rizu se acercó, olió la nariz de Asakawa y dijo en voz baja. El cuerpo de Asakawa es muy fragante. Se trata del gusto de buen nai, ¿qué estás haciendo? Oye, las habilidades de captura de todas las chicas son tan exageradas. Obviamente son pulgarcitas que no entienden el corazón de las personas. ¿Por qué son tan astutas en este momento? Punto punto punto. Una gota de sudor frío cayó de la frente de Asakawa Naoki. Peligro. Súper peligroso. Siempre siento que si una respuesta no es buena, Xiaolisu puede sacar un hacha de debajo de la falda. No hay manera, solo puedo decir la verdad en este momento. Xiaolisu parece ser diez veces más sensible en este momento, y es probable que se descubra la mentira. Naoki Asakawa respiró hondo y dijo con seriedad. Gukiao y yo solo estábamos haciendo una investigación científica. ¿Eh? Ogata Rizu abrió ligeramente los ojos, su expresión era un poco linda, ¿investigación científica? Recientemente desarrollé una nueva habilidad. Naoki Asakawa explicó brevemente la habilidad del maestro Yuanmen. Hay alguien en Gukiao a quien quiere ver en su sueño, así que en secreto vino aquí para preguntarme, eso es todo. Ogata Rizu se sintió un poco agraviado, ¿por qué me ocultas este tipo de cosas? No te lo oculté deliberadamente, dijo Asakawa Naoki en voz baja, no tuve la oportunidad adecuada para decírtelo. Riko lo linchó ligeramente las mejillas. Yo también lo quiero. ¿Qué le gustaría? La misma investigación científica que Wennai. Punto punto punto. Asakawa Naoki tiró suavemente de la comisura de su boca, pronto amanecerá. Ogata Rizu apretó su pequeño puño, su rostro se sonrojó levemente. Está bien, puedes dormir durante el día. De hecho, puedes dormir durante el día, el problema es poder dormir. Ahora estoy lleno de energía y no tengo ni idea de seguir durmiendo. La próxima vez, no podré dormir hoy. Naoki Asakawa se dio la vuelta y se sentó. Mientras hablaba, el cielo se iluminó nuevamente y los muebles de la habitación ya eran apenas visibles. Ha pasado mucho tiempo desde jugué un juego de mesa. Si no tienes sueño, jugamos un juego de mesa. Los ojos de Ogata Rizu se iluminaron de inmediato, presionó sus dedos sobre las gafas en el puente de su nariz y dijo con una expresión seria, Asakawa quiere desafiarme. No sé lo bueno que soy jugando juegos de mesa, como me atrevo a pretender ser un maestro. Los ojos de Asakawa Naoki se entrecerraron. Si dices eso, no seré misericordioso. No muestres misericordia, Ogata Rizu levantó la barbilla ligeramente, usa toda tu fuerza, ya no soy el viejo yo. Punto punto punto. Al mismo tiempo, entre los dormitorios, Gukiao Enai dio vueltas y vueltas, el rubor en su rostro finalmente desapareció gradualmente y todavía se sentía culpable. ¿No debería Rizu-chan descubrirlo? Si Rizu-chan se hubiera enterado, lo habría pinchado hace mucho tiempo. Extraño, porque Rizu-chan no ha vuelto. Después de esperar y esperar, Xiao-lizu aún no regresaba, pero una sensación de cansancio lo invadió en silencio. Fuminogu Kiao sintió que sus párpados se volvían cada vez más pesados, y finalmente no pudo sostenerse y cayó en un profundo dormir. Después de un tiempo desconocido, el antiguo puente fue despertado por los ladridos de los perros. Gukiao Enai abrió los ojos aturdido, miró fijamente por un momento, solo para descubrir que el cielo ya estaba brillante, los alrededores estaban vacíos y Xiao-lizu no estaba a la vista. Uh, en realidad me quedé dormido. Gukiao Fuminai se frotó los ojos, sintiéndose culpable nuevamente, se levantó rápidamente, se sentó en el borde de la cama, se vistió cuidadosamente y luego abrió la puerta en silencio. No había nadie en la sala de estar, pero hubo pequeños movimientos desde la cocina. Fuminogu Kiao respiró hondo, ajustó su estado de ánimo y caminó hacia la cocina. Una pequeña loli con un delantal y una toalla envuelta alrededor de su cabeza estaba cortando cosas en la cocina. Buenos días, Riju-chan. Gukiao Enai gritó suavemente. Buen día. Rikololi se dio la vuelta en silencio. Fuminogu Kiao estaba a punto de preguntarle a Xiao-lizu cuando se despertó, cuando de repente abrió mucho los ojos. ¿Qué, qué está pasando? Rikololi se dio la vuelta, sosteniendo un cuchillo de cocina en la mano, con sangre goteando en el cuchillo de cocina, y el delantal también estaba manchado de sangre, e incluso su rostro blanco estaba un poco ensangrentado. El latido del corazón de Gukiao Fuminogu se aceleró repentinamente, y no pudo evitar dar medio paso hacia atrás y dijo con incredulidad. Li, Li-sujian, ¿qué estás haciendo? Rikololi levantó el cuchillo de cocina en su mano y dijo con calma. Estoy cocinando. Hay manchas de sangre por todo el cuerpo y el delantal, ¿qué tipo de cocina estás haciendo? Fuminogu Asi miró a su alrededor con nerviosismo y de repente descubrió que nunca habían visto a Naoki Asakawa. No en la cocina, no en el balcón, la luz del baño no está encendida, no está en el departamento. Fuminogu Asi tragó saliva y no pudo evitar preguntar, Rizumi-chan, ¿dónde está Asakawa-san? Ogata Rizu levantó la mano izquierda, se limpió la sangre de la cara con los dedos y luego se llevó los dedos a la boca. Al escuchar esto, levantó el cuchillo de cocina en la mano derecha y señaló hacia la ventana. Pero desde la perspectiva del antiguo puente, lo que señaló Loli Rico era claramente una olla junto a la ventana, algo se estaba cocinando en ella y de ella salía un gorgoteo. Punto punto punto. Como si un rayo cayera sobre su cabeza, Fuminogu Kiao de repente abrió mucho los ojos y su corazón casi dejó de latir. Pregunte dónde está Asakawa-san, porque Rizu-chan se refiere a la olla a presión. Podría ser que, Asakawa-san está en el bote. Gukiao en ahí retrocedió medio paso, sorprendida por sus propios pensamientos salvajes, su hermoso rostro palideció un poco, su corazón parecía estar sujeto con fuerza por alguien, su pecho estaba tan contraído que no podía respirar. Aunque sabía que la posibilidad era muy pequeña, solo pensar en ello por un momento me hizo sentir tan incómodo que no podía respirar. Tal futuro es absolutamente innecesario. Grieta. La puerta se abrió suavemente, seguida de una voz extremadamente familiar. Estoy de vuelta. Fuminogu Kiao de repente giró la cabeza y miró a Asakawa, quien entró desde la brillante luz del sol, una bruna brumosa surgió rápidamente en sus ojos. Naoki Asakawa se sorprendió un poco y no pudo evitar decir, ¿por qué lloras? No lo hice, Gukiao en ahí respiró hondo, su rostro bonito se congeló de repente, ¿a dónde fuiste hace un momento? Naoki Asakawa estaba un poco desconcertado y dijo con sinceridad, solo bajé a tirar la basura. Gukiao recordó la dirección que señaló Siya Ollizu hace un momento. La dirección de abajo, es de hecho la dirección para tirar basura. Resultó que había cometido un error. A lo que Siya Ollizu se refería no era a la olla a presión, sino al punto de recolección de basura en la planta baja del apartamento. Lissu Giangu Kiao Fuminai puso los ojos en blanco, se mordió los labios rosados y dijo, ¿qué hay en tu delantal? ¿Es salsa de tomate? Ogata Rizu inclinó la cabeza, estaba a punto de hacer una ensalada de verduras, pero accidentalmente corté la salsa de tomate. Punto punto punto. Fuminogu Kiao está de mal humor. Entonces, desde el principio hasta el final, me estaba asustando. La cara de Wennai estaba tan pálida en este momento que parecía incapaz de quedarse quieta, preguntó Rico Lolita preocupada. ¿Tuviste una pesadilla? Asakawa Naoki miró a la chica literaria con sorpresa, luego Axia Ollizu en la cocina, arqueó las cejas y dijo, acabas de... por favor, no me hables. Fuminó Furuasi se cubrió las mejillas avergonzado y se agachó en la esquina, no valgo la pena prestarme atención como un paramecio, solo déjame brotar en silencio en la esquina. Punto punto punto. Al mismo tiempo, la familia Nakano. Oh buenos días Yotsuba vos te soy bajo las escaleras, Nino, ¿qué hay para desayunar? Erna y le pellizcó la cintura con la mano derecha y dijo, leche y pan. Mai, oye, si no comes arroz, no tendrás energía por la mañana. Jiwa, quiero comer saurio a la parrilla y curry. Quiero comer y cocinar solo, dijo Ernao de mal humor, es muy difícil cocinar cuando te despiertas por la mañana. Uyue caminó hacia Sanjiu, se sentó en el sofá, vio el programa de adivinación en la televisión y dijo casualmente. Hablando de eso, anoche soñé con mi compañero de clase Asakawa, y mi madre se curó en el hospital. Si pudiera conocer a... Sanjiu antes, ¿qué crees que haría? Sanjiu frunció los labios rosados y presionó el auricular en su pecho con la mano derecha. También soñé con eso anoche. Yotsuba levantó la mano. ¿Sigues tocando la cabeza de Nino y pellizcando la cara de Sanjiu? Jiwa estiró su dedo y se golpeó ligeramente los labios. Al tratar a la madre, dejar que Uyue ofrezca bollos de carne como sacrificio. Los ojos de Uyue se abrieron con sorpresa. Todos soñaron con eso. Maldita sea, Ernai apretó los puños con fuerza, y la temperatura en su rostro aumentó rápidamente cuando recordó lo que sucedió en el sueño ayer. En realidad jugaste con nosotros en el sueño, lo voy a golpear. No. Yotsuba abrazó sus piernas y susurró para ser justos. Asakawa-san no hizo nada extraño, al contrario, curó a mamá. Bueno, dijo Jiwa con una sonrisa, recuerdo que Ero lo prometió en el sueño que mientras Asakawa-kun cuide bien de su madre, ¿estará bien tener una cita juntos? Eso es un sueño, la cara bonita de Ernai se sonrojó y no pudo evitar quejarse. Las cosas en el sueño no deben tomarse en serio. Si es para curar a mi madre en realidad, no importa si estoy de acuerdo, desafortunadamente, no lo es. Capítulo 826 ¿Wennai está libre hoy? Mientras desayunaba, Rico Loli preguntó de repente. ¿Eh? Fuminó Furuasi parpadeó, ¿qué le pasa a Rizu-chan? Acabo de recibir un mensaje de Sayakako, preguntando si estamos libres, Ogata Rizu bebió un sorbo de sopa, si estás libre, vayamos juntos al cine. Bueno, ¿cuál es la hora exacta? Murmuró Fuminó Gukiao, primero decide si es por la mañana o por la tarde, y primero tienes que saludar a casa y luego ir a trabajar a la cafetería. Rico Loli descolgó el teléfono. Shaesi dijo que viéramos la película a las 10 de la mañana. Eso no es problema, Gukiao enaya sintió y dijo, vamos a ver juntos. Rico Loli miró a Asakawa y dijo, ¿Asakawa está libre? Espera un minuto primero, Asakawa Naoki levantó la mano derecha y dijo con seriedad, ¿qué película vas a ver? Se acaba de estrenar la versión cinematográfica de Detective Conan. No solo se lanza, se ha lanzado durante cuatro días, ¿de acuerdo? Después de ver la película dos veces, todos los detalles y el suspenso están claros. Fuminó Furuasi le dio a Asakawa una mirada de enojo, el estudiante Asakawa está tan ocupado que seguramente no estará libre. ¿Eh? Rico Lolita inclinó la cabeza, sus ojos desconcertados, Asakawa no quiere trabajar, ¿por qué está ocupada? Gukiao enao vaciló. Ocupado jugando. Si estás ocupado jugando con otras chicas, realmente no puedes decirlo. La imagen de esta mañana es demasiado aterradora, casi dejando una sombra psicológica. Cuanto más tranquila sea la persona, más aterrador será después de ser enegrecido. Si a Oli su cumple completamente con esto. Criterio A. Realmente no tengo tiempo, Asakawa naoki dejó sus palillos y dijo sin prisas. Pero una vez que dices eso, soy libre de repente. Punto punto punto. Gukiao enao y hinchó las mejillas en silencio y no pudo evitar enojarse. Después del desayuno, Furuasi y Yogata fueron empacar su ropa, Asakawa naoki estaba sentado frente al televisor viendo las noticias cuando su teléfono vibró de repente. Estúpido Asakawa, ¿qué hiciste anoche? Cogió su teléfono y vio que era un mensaje de Ernai. Naoki Asakawa estaba un poco desconcertado y respondió en silencio. Es una larga historia, hice muchas cosas anoche. Ernai. Hagamos una larga historia corta. Naoki Asakawa. Estudia, toma un baño y duerme. Punto punto punto. Ernai apretó el puño con fuerza y se frotó suavemente los dientes plateados. No puedo evitarlo, lo voy a golpear. Clover dijo en voz baja. Ernai se está arrojando a una trampa. La oveja entra en la boca del tigre, buscando problemas. Cuatro hojas. La cara bonita de Ernai se congeló. Lo siento, estaba equivocado. Clover se apresuró a levantarle a mano para taparse la boca. Ernai está hablando de negocios, dijo Sanju con calma. Si no preguntas, te enviaré un mensaje. Déjame hacerlo. Ernai miró rápidamente el teléfono. No puedo dejar que el idiota de Asakawa se sienta demasiado orgulloso. Después de esperar un rato, al ver las nuevas noticias de Nino, Asakawa Naoki arqueó levemente las cejas. ¿Hiciste algo extraño anoche? Todos te vimos en nuestros sueños. ¿Eh? Naoki Asakawa levantó las cejas y dijo rápidamente. ¿Ustedes cinco están en el hospital, deseando que cure el sueño de la tía? ¿Realmente lo admitiste? Punto punto punto. Al ver las noticias de Nino, Asakawa Naoki no pudo evitar reflexionar. Anoche fue claramente el sueño de Gukiao, pero Ernai y los demás en realidad tenían recuerdos, y su comprensión del mundo de los sueños era solo la punta del iceberg. Solo admítelo, Ernai dobló su pierna izquierda sobre su pierna derecha y golpeó sus dedos en la pantalla rápidamente, fingiendo ser hermano, tocándome la cabeza, pechizcando las caras de G.Y. Sanju, y engañándonos para que pidiéramos un deseo. Lo hizo hay tantas cosas excesivas, ¿qué dices que hagamos? El rostro de Asakawa Naoki permaneció sin cambios y dijo. Entiendo, la próxima vez que vuelva a entrar accidentalmente en sus sueños, los llevaré a los cinco a la escuela y estudiaré en sus sueños. Tengo que seguir estudiando en mi sueño, la vida es demasiado difícil. Ernai no pudo evitar quejarse, y luego fingió no importarle y preguntó. Por cierto, ¿dónde está Wennai y no has vuelto a casa? ¿Todavía? El problema de huir de casa se ha resuelto y me iré a casa por la tarde. ¿Tal coincidencia? Ernai se mostró escéptico, ¿no me estás mintiendo? Naoki Asakawa, si puedes averiguarlo, no debo haberte mentido. Mino se sorprendió. ¿Qué quiere decir idiota Asakawa? Sanju dijo desde un lado. Asakawa dijo, si quieres mentirte, no podrás averiguarlo en absoluto. Odioso. Punto punto punto. Después de hablar un rato, Furuasi y Yogata se cambiaron de ropa y salieron. Asakawa-san, estamos listos para partir. Hum. Naoki Asakawa estuvo de acuerdo y le envió un mensaje a Nino. Voy a salir. Nino tenía curiosidad. ¿Qué haces saliendo? Ver una película. Ernai entrecerró los ojos, sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. ¿Realmente te atreves a decirlo? Enojado, guardó el teléfono, Nino cruzó las manos frente a su pecho. El idiota de Asakawa obviamente quiere ir al cine con Kukiao, Playboy. Lo ignoraremos de ahora en adelante. Jiwa asintió con la cabeza, con una expresión seria. Ernai tiene razón, estoy de acuerdo. Ernai tiró ligeramente de la comisura de la boca y no pudo evitar quejarse. Solo que no puedes hacer que la gente se sienta cómoda. Punto punto punto. No hay necesidad de decir mucho sobre ver la película, la primera vez me sorprendió gratamente y estaba deseando verla, la segunda vez la disfruté, buscando presagios y pistas, y la tercera vez, Naoki Asakawa parecía indiferente y permaneció inexpresivo en todo momento. Después de ver la película, ya era mediodía, varias personas almorzaron juntas y luego se separaron. Sekiro Sawaku y Xiaolisu se fueron a casa por separado, mientras que Furuasi regresó al departamento con Asakawa Naoki, listos para empacar su equipaje. Llamar. Después de bajarse del tranvía, Gukiao Fuminao miró hacia el cielo azul y dijo en voz baja. Hoy se siente mucho más fresco. Soplaba un viento que traía una agradable frescura, Naoki Asakawa dijo con calma. Porque el verano está llegando a su fin. De hecho, la escuela comenzará en menos de una semana, Gukiao Enai levantó la mano y enrolló el cabello azul junto a su oreja, repentinamente perdido en la memoria. ¿Qué hiciste estas largas vacaciones de verano? Forrest of Fireflies, ayudar a Xiaolin con la tarea, participar en competencias escolares, observar lluvias de meteoritos, y eclipses lunares, pelearse con su padre y huir de casa, trabajar en cafés, aventuras en noches lluviosas y viajes a la playa en Kamakura, seguirán siendo en las profundidades de la memoria para siempre los fuegos artificiales de Jade de cuatro pies. Además, también coseché muchas cosas incomparablemente preciosas. Una es desatar el nudo entre él y su padre, y dejar que el reloj que ha estado estancado durante diez años comience a girar nuevamente. La segunda es ver a mi madre, aunque sea en un sueño. Y un tercero. Gukiao Fuminai frunció los labios rosados y miró a Asakawa. Soleado y suave. Naoki Asakawa estaba parado en la sombra, vistiendo una camisa blanca, la luz del sol moteada caía sobre su rostro y su camisa, lo que hacía imposible mirar hacia otro lado, e incluso las ruidosas cigarras cercanas se alejaron en silencio. ¿Puente antiguo? Asakawa Naoki volvió los ojos y miró a la chica literaria, mirándose el uno al otro, la cara bonita de Gukiao Enai rápidamente se puso roja y ella rápidamente desvió la mirada. ¿No te sientes bien? Preguntó Asakawa Naoki. No no. Gukiao Enai sacudió la cabeza apresuradamente. Naoki Asakawa estaba desconcertado. ¿Por qué tu rostro se puso tan rojo de repente? Tengo sed. Fuminó Gukiao se dio la vuelta rápidamente, caminó hacia la máquina expendedora no muy lejos, compró dos latas de bebidas, una lata de jugo de fresa 100% y una botella de té verde sin azúcar, y le entregó el té verde a Asakawa. Toma. Habiendo vivido juntos durante tanto tiempo, naturalmente sé qué tipo de bebida le gusta beber a Asakawa Naoki. En una tarde de verano, había muy pocos peatones en la calle y estaba extremadamente tranquila, los dos caminaron hacia el apartamento juntos con bebidas en la mano. Naoki Asakawa sacó la llave, abrió la puerta y entró primero en la casa. Ya estoy de vuelta. Gukiao Fuminao gritó secamente. Naoki Asakawa dijo. Bienvenido de nuevo. ¿Qué? Obviamente volvimos a estar juntos. Fuminó Furuasi levantó la vista y miró enojado a Asakawa, dejó las cosas en sus manos, caminó hacia la habitación y comenzó a empacar su equipaje. Cuando vine aquí, solo había una maleta, que contenía una muda de ropa, artículos personales de las niñas y libros de referencia de asesoramiento. Ahora que lo ordené, Fuminó Gukiao de repente descubrió que había muchas cosas adicionales. Cojines, figuritas, pequeños souvenirs varios, muñecos panda que se dispararon en el festival de fuegos artificiales, fotos que se hicieron todos en la playa, y todo tipo de cositas que llenan la habitación sin saberlo entre ellas, me la compré yo mismo. También hay trofeos ganados junto con Asakawa, cada uno de los cuales representa un recuerdo. Al mirar la habitación pequeña o algo estrecha, Fuminó Gukiao de repente sintió la necesidad de quedarse. En comparación con la habitación vacía y desierta donde la lámpara del escritorio no se encendía por la noche y no se atrevía a dormir, Gukiao de repente descubrió que realmente le gustaba más la habitación frente a él. No es grande, pero es súper tranquilizador. Pero, seguro que no, ¿verdad? Está bien si el conflicto con papá no se ha resuelto. Ahora que el problema está resuelto, si todavía te quedas y te niegas a irte, no importa cómo lo pienses, no tendrá sentido. Fuminó Gukiao negó con la cabeza, eliminó los malos pensamientos de su mente, luego empacó su equipaje y salió de la habitación. Estudiante Asakawa, te he causado problemas durante este tiempo, dijo Fuminó Furuasi con una leve reverencia, muchas gracias. Asakawa Naoki se sentó en el sofá. Al agradecerle, muestra sinceridad. ¿Eh? Gukiao Naoki se sorprendió un poco y rápidamente levantó la mano para cubrirse el pecho. Asakawa Naoki levantó las manos y dijo, me refiero a la almohada para las rodillas, no lo pienses. ¿Quién querría estar torcido? No tengo uno. La cara bonita de Gukiao Enai se sonrojó y miró fijamente avergonzada, no hay almohada para las rodillas, tengo que volver. Después de una pausa, Gukiao Fuminao explicó, saludo y lo llevo a casa, y tengo que ir a trabajar a la cafetería. No hay tiempo. Asakawa Naoki se acercó a Gukiao y lo ayudó a saludar. Ahora no necesitas alquilar una casa solo y todavía tienes que trabajar en una cafetería. Al menos tienes que trabajar hasta el final de las vacaciones de verano, Fuminó Gukiao negó con la cabeza ligeramente, aunque es un poco difícil, se siente bien ganar dinero trabajando a tiempo parcial. Además, todos en la cafetería es muy agradable y aprendí mucho. De repente quiero tomar café. Hay café instantáneo en el cajón, prepáralo tú mismo. Punto punto punto. Los dos salieron del apartamento y, al bajar las escaleras, se encontraron con una mujer con cabello rosado que le llegaba a la cintura y que vestía un vestido formal. Al ver a Asakawa y el antiguo puente, los pasos del visitante se detuvieron levemente. Oye, profesor Tongsu. Fuminó Gukiao se detuvo y dijo con voz nítida. Buenas tardes. Buenas tardes. Tongsu Mafuyu frunció los labios rosados y asintió levemente con una expresión tranquila. Siaoma Fuyu, que no estaba borracho, siempre había sido serio y frío como el hielo. Buenas tardes. Maestro Naoki Asakawa lo siguió. Hace calor para salir con ropa formal. Kirizu Mafuyu dijo como si nada hubiera pasado. La escuela está por comenzar. Iré a la escuela para tratar algunas cosas. Tengo que salir con un clima tan caluroso. El maestro ha trabajado duro. Punto punto punto. Kirizu Mafuyu apartó levemente la cara. Este es mi trabajo. Después de una pausa, Tongsu Mafuyu bajó la mirada, se posó en el saludo de la mano de Asakawa y preguntó con curiosidad. ¿Qué están haciendo ustedes dos? El malentendido se ha resuelto y me voy a casa ahora, explicó Fuminogukiao simplemente. Recientemente, le he causado problemas al maestro. Es bueno volver. Kirizu Mafuyu no pudo evitar mirar fijamente a Asakawa. Vayan ustedes, yo voy arriba. Punto punto punto. Los dos caminaron lentamente hacia la parada del tranvía. Fuminó Fuminó frunció sus bonitos labios y dijo suavemente. Estudiante Asakawa, voy a volver. Cuando te vayas a la cama por la noche, recuerda cerrar bien las ventanas para evitar que los mosquitos entren. Ahora el clima no es tan caluroso como antes. No tienes que encender el aire acondicionado todo el tiempo por la noche, puedes programar un temporizador. Además, debes prestar atención a la seguridad de usar electricidad cuando estás solo en casa. Cuando duermas, no olvides desconectar el cargador del teléfono. Demasiados, no puedo recordar, Naoki Asakawa niro Agukiao, ¿por qué no te quedas y regresas después de que comience la escuela? Fuminogukiao estuvo desconsolado por un momento, y casi estuvo de acuerdo, pero se calmó en el momento crítico y no pudo evitar volver en sí. Haz tus propias cosas, te enviaré las precauciones antes de ir a la cama a las noches. Punto punto punto. Al ver partir el tranvía, Asakawa Naoki se dio la vuelta y regresó al apartamento. Pronto se hizo de noche. Mirando la habitación repentinamente desierta, Naoki Asakawa no tenía interés en estudiar por un tiempo, ni siquiera estaba interesado en los juegos. Sumido. El teléfono de repente vibró. Asakawa Naoki tomó el teléfono y vio que era un mensaje de Ika. Asakawa-kun, ¿quieres que te sorprenda? No quiero. Asakawa Naoki respondió sin rodeos. Oye, la gente normal debería decir que lo quiere en un momento como este, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, miedo a la sorpresa que se convierte en susto. Ese no es el caso, Jiwa envió un emojillo roso, Asakawa-kun, abre la puerta rápidamente, la sorpresa está justo afuera de la puerta. Punto punto punto. Naoki Asakawa guardó su teléfono móvil, se levantó y caminó hacia la puerta y la abrió. Pensó que Jiwa estaba afuera de la puerta, pero cuando miró hacia afuera, el corredor estaba vacío y no había nadie allí. Solo un se colgó una bolsa de papel en el pomo de la puerta. Punto también hay una pegatina. Asakawa Naoki miró la pegatina y vio que decía. La sorpresa está en la bolsa. Asakawa Naoki abrió la bolsa de compras y encontró un manga de salto recién lanzado dentro. Al mismo tiempo, una chica de pelo corto asomó la cara en silencio desde la esquina de las escaleras, caminó de puntillas, se coló detrás de Naoki Asakawa y le dio unas palmaditas en el hombro a Asakawa. Mientras la palma aún estaba en el aire, una mano de repente se extendió y agarró firmemente su muñeca. ¿Eh? Jiwa abrió mucho los ojos, ¿cómo me encontró Asakawa-kun? Si cuelgas cosas en la puerta, golpeas la puerta y huyes, realmente no puedo encontrarlo, se quejó Asakawa Naoki. Cuando vi el cómic, supe lo que querías hacer. Los ojos de Jiwa se inclinaron en lunas crecientes. Entonces, el señor Asakawa y yo nos entendemos bien. Naoki Asakawa dio medio paso hacia adelante y dijo condescendientemente. Entonces, ¿adivinen qué quiero hacer ahora? Capítulo 827 La práctica de besos de Jiwa. Supongo que Asakawa-kun quiere leer manga juntos, ¿eh? Antes de que terminara de hablar, Asakawa Naoki de repente dio medio paso hacia adelante, estiró su brazo derecho y lo envolvió alrededor de la cintura suave y esbelta de la chica. Jiwa abrió mucho los ojos con sorpresa y apoyó el pecho de Asakawa con sus manos, su hermoso rostro se sonrojó rápidamente. ¿Quién? ¿Asakawa-kun? Naoki Asakawa miró hacia abajo y dijo en voz baja. ¿Adivinaste mal? Punto punto punto. Al ver que Asakawa se acercaba lentamente, los latidos del corazón de Jiwa se aceleraron repentinamente, sus pestañas temblaron levemente y no pudo evitar cerrar los ojos. E inmediatamente después, sentí una ligereza en mi cuerpo, siendo transportado por el aire por alguien, y después de un ligero giro, volví a bajar. Jiwa abrió un ojo con dudas y vio a Naoki Asakawa retroceder medio paso y dejarla ir. No te apoyes contra la pared, Asakawa Naoki entró en la entrada, hay mucho polvo flotando en la pared, que manchará la ropa. Para aquellos con un desorden de limpieza, la pared debe elegir un lugar limpio, no cualquier pared, de lo contrario, manchará la ropa o ensuciará las manos, lo cual es súper antihigiénico. Punto punto punto. Jiwa infló ligeramente sus mejillas rosadas y entró al apartamento con la cara sonrojada. Un ataque repentino o algo así es demasiado. Jiwa se puso las pantuflas y entró en la sala de estar. ¿Asakawa-kun está jugando? Sí, Naoki Asakawa se sentó frente al televisor, tomó el controlador del juego y guardó el juego, hay helado en el refrigerador, ve a buscarlo tú mismo. Como anfitrión, por favor asuma la responsabilidad de entretenerme. No eres un invitado. Oye, ¿qué no soy un invitado? Una niña con problemas que de repente llegó a la puerta para enviarle una niña asustada. Obviamente es una sorpresa. Punto punto punto. Jiwa caminó hacia el refrigerador, tomó una caja de helado con sabor a matcha y se sentó junto a Asakawa. Naoki Asakawa ya había apagado el juego y estaba sosteniendo el control remoto para cambiar el programa de televisión. No importa para Sanju, la chica del juego puede disfrutar mirando desde un costado, Jiwa no tiene interés en los juegos, como maestra, no puede dejar a la gente a un lado. Asakawa-kun, trae los cómics aquí. Jiwa comió un sorbo de helado y dijo vagamente. Los cómics que acabo de comprar en la tienda de abajo, los leí juntos. Naoki Asakawa trajo B. ¿Qué quieres leer? Bueno, primero veamos y qué hay de la araña reencarnada. De mal gusto. Obviamente, una actualización súper interesante para matar monstruos, y la pequeña araña también es muy linda. Solo descubrí que las dos líneas de tiempo son inconsistentes en el último número. Cuando Xiaobai se convirtió en una araña, el el hombre valiente en el suelo era un niño recién reencarnado. Cuando esos hombres valientes crecen, Xiaobai se ha convertido en sin agua fiestas. Asakawa Naoki levantó la mano y tocó la mejilla de Chikaka. Los dos se sentaron en el sofá y vieron los últimos cómics junto con el programa de variedades de televisión como música de fondo. Asakawa-kun, abre la boca. Había una voz dulce y agradable en mis oídos. Asakawa Naoki inconscientemente abrió la boca. Se entregó una bola de helado, el hielo estaba frío y el dulce aroma de matcha y crema se extendió por la punta de la lengua. Los hombros están tan adoloridos después de comer el helado, Jiwa apretó el puño con la mano derecha, golpeó suavemente su hombro y miró con ojos lamentables. Señor Asakawa, dame un pellizco. Caminé un largo camino hoy, fue muy duro. Oye, Asakawa-kun, adivina lo que hice cuando salí hoy, y habrá una recompensa por acertar. Asakawa Naoki caminó detrás de Jiwa, levantó las cejas ligeramente cuando escuchó esto. ¿Para ver al tío Bear? ¿Eh? Jiwa miró en estado de shock, con los ojos muy abiertos. Asakawa-kun me está siguiendo. Naoki Asakawa inexpresivo. Hace mucho calor, elijo el aire acondicionado. Jiwa tenía curiosidad. Entonces, ¿cómo adivinó Asakawa-kun a dónde fui de repente? Asakawa Naoki dijo. No es especulación, es razonamiento. Jiwa asintió levemente. Todo oídos. Si vas a salir con Sanju y los demás, definitivamente no vendrás aquí solo, es decir, vas a salir solo. Está bien salir solo, Jiwa asintió levemente, pero también tengo otros amigos en la escuela. Asakawa Naoki dijo rápidamente. Los zapatos te traicionaron. ¿Eh? Jiwa miró hacia abajo. ¿Qué pasó con los zapatos? Lleva zapatillas hoy. Hace mucho calor en verano. Usualmente usas sandalias cuando sales, como para ir al cine hace unos días. Naoki Asakawa hizo una pausa por un momento, analizando y razonando, también hay maquillaje. Y opciones de combinación de ropa. Más formal que de costumbre. No vine a llamar a la puerta hasta las 7, 30, de la noche. Es imposible que los amigos comunes jueguen tan tarde. Jiwa replicó. Tal vez estaba tan feliz que olvidé la hora. Acabo de ver migas de pan en la bolsa de la compra, dijo Naoki Asakawa con calma. Es imposible que los amigos coman pan solos cuando salen. Jiwa dijo respetuosamente. El famoso detective eres tú. Los detectives famosos no están interesados en absoluto. Ahora que el monitoreo electrónico está tan desarrollado, el 99% de los casos pueden ser capturados por computadora, y el razonamiento para resolver crímenes ha quedado obsoleto durante mucho tiempo. Todas las respuestas son correctas. Jiwa estiró el dedo y se tocó los labios ligeramente. ¿Qué recompensa quiere Asakawa-kun? No quiero nada Naoki Asakawa cruzó las manos. Ya puedes irte a casa. No lo hagas. Jiwa giró la cabeza para mirar, con ojos lamentables. No te detengas, pellizca por un momento. Punto punto punto. Después de masajear los hombros, ya eran las ocho y media de la noche. Jiwa Kiao se sonrojó, se tumbó sin fuerzas en el sofá y miró de reojo el televisor. El tío Barbudo me llamó para decirme que había un evento para filmar un anuncio y me preguntó si estaría de acuerdo. Las estrellas y los artistas japoneses generalmente toman comerciales, y la estación de televisión incluso establece una lista especial para contar a los artistas que filman la mayor cantidad de comerciales en un periodo de tiempo determinado. Asakawa-kun, ¿quieres que esté de acuerdo? Asakawa Naoki tomó un sorbo de té. Puedes decidir este tipo de cosas tú mismo. Jiwa se dio la vuelta y se sentó, se mordió los labios ligeramente y dijo. Pero el tío Barbudo dijo, puede haber una escena de besos. Punto punto punto. La mano derecha de Asakawa Naoki que sostenía la taza de té tembló levemente y el té en la taza donde hoy onduló en círculos. No tiene nada de malo querer ser un buen actor, una persona que se basa en dobles y recortes para todo no es un actor en absoluto. Pero, como era de esperar, todavía me importa mucho. Cuando pienso en Jiwa besando a alguien más, me siento súper molesto y 100% indispuesto. Jiwa dijo suavemente. ¿El señor Asakawa no está dispuesto? Asakawa Naoki se quedó en silencio por un momento, cerró los ojos y exhaló, y finalmente dijo la verdad. No quiero. Enviando bendiciones con una sonrisa, e incluso animando desde atrás, no puedo entender los pensamientos de ese tipo de persona en absoluto. En este momento, Asakawa Naoki solo quería responder de acuerdo a su propio corazón. Siguiente momento. Jiwa estiró los brazos y abrazó el cuello de Asakawa, y el cálido y dulce aliento permaneció. Idiota, todas esas escenas fueron tomadas en posiciones prestadas. Y la imagen que me dio el tío verde es la de un ídolo y animador. Como todos sabemos, los ídolos no se ponen en contacto cercano con los demás. Asakawa Naoki dejó su taza de té y se quejó. Solo sé que las chicas ídolos no necesitan ir al baño. Realmente lo siento si no puedo hacerlo, Jiwa se inclinó más cerca, sus ojos azul celeste eran brillantes y gentiles bajo la luz, pero este tipo de cosas necesita algo de experiencia, tal vez conozcas a un director súper estricto en el futuro. Jiwa levantó levemente su bonito rostro. Asakawa Kun, practicamos. Punto punto punto. Zumbido. El sonido vibrante del teléfono móvil rompió de repente el silencio del apartamento. Jiwa abrió los ojos, sus mejillas se hincharon rápidamente. Es tu teléfono Asakawa Naoki hizo un gesto con los ojos, no soy yo. Es demasiado molestar a otros en un momento como este. Jiwa se limpió la comisura de los labios y sacó su teléfono. La próxima vez, ¿debo apagar mi teléfono? ¿Eh? Jiwa levantó los ojos, se llevó el dedo a los labios e hizo un gesto silencioso. Es el teléfono de Ernai. Es normal que Ernao llame si no regresa tan tarde. Jiwa, ¿dónde estás? La voz de Ernai vino del teléfono, ¿por qué no has vuelto tan tarde? Jiwa parpadeó, era demasiado tarde para jugar con mis amigos, accidentalmente olvidé la hora. ¿Quién lo creería? Nino apretó los dientes ligeramente y adivinó directamente la verdad. ¿Estás en el departamento del idiota Asakawa? Jiwa, no lo soy, no lo hago, no hables tonterías. Siguiente momento. El celular sonó de repente. Asakawa Naoki tomó el teléfono y fue Yotsuba quien llamó. Dijiste que no estabas allí, ya escuché la campana. Nino resopló suavemente, el idiota de Asakawa está realmente a tu lado. Al ver que el asunto estaba expuesto, Jiwa optó por continuar luchando y dijo con una expresión seria. En realidad, estoy buscando información. ¿Eh? La voz curiosa de Clover sonó desde el otro lado del teléfono, ¿qué información? Asakawa Kun dijo que Fuminosan se ha ido, no podemos creer lo que dice Asakawa Kun, por supuesto que tenemos que verlo por nosotros mismos, dijo Jiwa sin cambiar su rostro, ahora se confirma que Fuminosan de hecho se ha ido, no te preocupes Bar. Ernai resopló con disgusto. No tiene nada que ver con nosotros, puede vivir con quien quiera vivir. Es pasar la noche, corrigió Asakawa Naoki, no es vivir juntos. Ernai. Ja, todavía tienes el descaro de hablar. Asakawa Naoki. Como tutor, naturalmente tengo la obligación de corregir tu uso inadecuado de las palabras. Ponó. Punto punto punto. Está bien, ese es el final de la conversación, Jiwa levantó la barbilla, no te preocupes, volveré más tarde. Colgar el teléfono. Ernai juntó las manos frente a su pecho, dobló su pierna derecha sobre su pierna sentada, y el accesorio negro para el cabello de cola de colondrina en su sienis tembló levemente, no pudo evitar quejarse. Fui el primero en levantar la mano por la mañana y prometí ignorar al idiota de Asakawa en el futuro, pero corrí al apartamento por la noche, y la personalidad de Ichika empeora cada vez más. Está bien, Yotsuba le acarició el cabello, no dijo Ika que viera si Fuminosan todavía está allí, y volverá más tarde. Ni no miró a Yotsuba. ¿Crees que Ika realmente volverá? ¿Eh? El cabello tonto en la parte superior de la cabeza de Uyue tembló ligeramente, no ha vuelto Jiwa. Ernai resopló suavemente. ¿Estás dispuesto a pasar la noche, y mucho menos una flor? ¿Qué, qué? Uyue Kiao se sonrojó y replicó. Solo quiero ver a mi madre, y no estoy solo. Me voy a cambiar de ropa. Sanju dijo de repente. Clover se sorprendió. ¿Qué haces cambiándote de ropa tan tarde? Ya son más de las ocho y media, y las cinco hermanas, naturalmente, se han bañado, y en este momento todas están en pijama. Sanju infló su moño al vapor. Jiwa es demasiado peligroso, iré a ver. Claramente se dice que es una competencia leal, pero siempre escabullirse, ver películas es así, y todavía lo es, es demasiado. Los ojos de Mai se iluminaron y dijo. Yo también voy, la aventura soñada es súper interesante. A ella no le preocupa la seguridad de Jiwa, y sabe que Naoki Asakawa no hará demasiado, en cambio, la aventura onírica es más atractiva. De hecho, Uniyue siempre ha querido volver a intentarlo, pero siempre se ha sentido avergonzada, ahora que tiene la oportunidad, por supuesto que no quiere perderla. Ernai se puso de pie. Si todos se van, no tiene sentido que me quede solo en casa. Solo Clover vaciló, incapaz de decidirse por un momento. Yotsuba, no te aturdas, gritó Nino, date prisa y cámbiate de ropa. Venir, venir. Clover se levantó rápidamente y siguió a Nino escaleras arriba. Punto, punto, punto. En el apartamento. ¿No dijiste que querías volver? Asakawa Naoki miró a Jiwa, que estaba sentado perezosamente en el sofá, ya puedes irte. Caminé mucho hoy y me duele el talón. Jiwa se golpeó ligeramente el muslo, planeó descansar toda la noche antes de caminar. Asakawa Naoki no tenía expresión. ¿Te duele el talón? ¿Qué haces golpeándome la pierna? Por supuesto que pagaré el alquiler. Los ojos de Jiwa estaban inclinados en lunas crecientes, y golpeó suavemente el muslo de Asakawa con sus dos pequeños puños. Si el señor Asakawa no me deja pasar la noche, tendré que vivir. La calle. Asakawa Naoki levantó la mano para presionar el centro de sus cejas, suspiró y dijo. Si no regresas, siempre me siento muy peligroso. Oye, ¿dónde está el peligro? Con el personaje de Nino, en realidad colgó el teléfono sin dar un solo consejo, se quejó Asakawa Naoki. Obviamente planea causar problemas. Jiwa se rió entre dientes. El señor Asakawa nos está conociendo cada vez mejor. No quiero saber tanto en absoluto. Punto punto punto. Los hechos han demostrado que la predicción de Naoki Asakawa no estaba equivocada. Nueve de la noche. Hubo un golpe brillante y fuerte en la puerta. Asakawa Kun, dijo Jiwa con pereza, calculando el tiempo, deberían ser Nino y los demás que han llegado, ir y abrir la puerta. Asakawa Naoki se levantó y se acercó, abrió la puerta y había cuatro chicas afuera de la puerta ordenadamente, y ninguna de ellas faltaba. Buenas noches, Asakawa-san. Sonaron gritos vigorosos y nítidos, era Clover, y los cuatro se acercaron apresuradamente, esta vez sin cambiarse de vestuario. Ernai cruzó las manos frente a su pecho. ¿Dónde está Jiwa? Estoy aquí. Jiwa se tumbó en el sofá y saludó con la mano. Ustedes finalmente están aquí, estoy tan aburrida. Las esquinas de los ojos de Ernai se movieron ligeramente. ¿No dijiste que querías volver? Así es, Jiwa no cambió su rostro, definitivamente era la más fuerte entre las cinco hermanas con piel gruesa, estoy viendo televisión, volveré después de ver la serie de televisión. Punto punto punto. Como de costumbre, Sanju fue el último en entrar por la entrada. Oler. Al pasar junto a Asakawa Naoki, Sanju se detuvo de repente, se acercó y le olió la nariz, y la cara de monio al vapor se hinchó rápidamente. Frívolo Asakawa, hueles como una flor por todas partes. Asakawa Naoki fingió estar sorprendido. ¿El olor de Ichika es tan fuerte? Estampilla. La cara de Sanju Vaoshi se hinchó aún más, estiró un dedo delgado y empujó la cintura de Asakawa, culpable, Anakiri. Capítulo 828. ¿Qué hicieron tu y Jiwa? Ernai se recostó en el sofá, cruzó las manos frente a su pecho, dobló la pierna derecha sobre la pierna izquierda y realizó el interrogatorio en la postura de una mujer policía. La mirada de Asakawa Naoki se movió ligeramente hacia abajo y aterrizó en la pierna derecha de Nino. Esta pose no es adecuada para un interrogatorio, pero revela perfectamente las curvas de las piernas. Los calcetines negros hasta la rodilla reflejan un leve reflejo bajo la luz, haciéndolos lucir delgados y esbeltos. Las chicas siempre han sido especialmente sensibles a las miradas de los chicos. Al sentir la mirada de Asakawa, el bonito rostro de Nino se sonrojó un poco, pero no tenía los espasmos de las chicas normales en absoluto. Balanceó ligeramente la pierna derecha, pateó y tarareó en voz baja. Date prisa, o te patearé. Asakawa Naoki se giró para mirar a Kazuka. ¿Qué debemos decir? Jiwa inclinó la cabeza. Solo dices que estamos leyendo cómics. Oigan, ustedes dos me dan suficiente tiempo. Erna y Niu levantó las cejas y no pudo evitar gritar. No hagan confesiones frente a mí. Pero Asakawa Kun y yo realmente estamos leyendo manga. Jiwa parpadeó, con inocencia escrita en todo su rostro. Nino, realmente hay cómics. Umiyue recogió el cómic del sofá, no le importó en absoluto el interrogatorio, se sentó junto a él y lo leyó con entusiasmo. Yo también quiero ver. Yotsuba se acercó a Mai y los dos leyeron manga juntos. Sanju está muy interesado en los hamsteres y se para frente a la jaula del hamster alimentando semillas de melón. Después de mirar a su alrededor, descubrió que él era el único que quedaba en el tribunal de primera instancia. Asakawa Naoki y Kazuka se sentaron juntos nuevamente, dejando en claro que estaban en conivencia y conivencia, por lo que solo podían levantarse enojados e ir a bañarse. Los cinco idiotas han venido a jugar muchas veces, por lo que se puede decir que están familiarizados con el camino. Cuando vinieron aquí esta noche, incluso trajeron una muda de ropa y pijamas, dejando en claro que no planeaban volver. Esta noche, ¿cuándo vas a volver? Naoki Asakawa todavía planeaba hacer una pregunta. No es más que una flor, se juntaron cinco idiotas, y fue bastante ruidoso. No vamos a volver. El adorno para el cabello en la cabeza de Clover tembló levemente, levantó los ojos y miró hacia arriba, y dijo con voz nítida. Mayue dijo que la aventura de los sueños es muy interesante y que queremos jugar también. Así es, Asakawa Naoki levantó la taza de té y tomó un sorbo de té, pero no puedo elegir el sueño, no sé cuál será el sueño. Naoki Asakawa bajó la voz y dijo en voz baja. Tal vez soñaré con la señorita Kayako, la señorita Sadako y la señorita Gap. Ah, Clover se sobresaltó y susurró tímidamente, la cara de Baoshi se hinchó rápidamente, apretó su pequeño puño y golpeó el brazo de Asakawa Naoki. El estudiante Asakawa es demasiado, no menciones deliberadamente esas películas de terror. Yotsuba, que es una chica atlética, es diferente, la fuerza de su puño es mucho más fuerte que la de Jiwa. No dije que fuera una película de terror, el rostro de Asakawa Naoki permaneció sin cambios, Ghost en realidad está avanzando con los tiempos. Escuché que la señora Sadako y otras recientemente formaron un grupo de chicas ídolo y se están preparando para debutar como ídolo popular. Oye, ¿existe tal cosa? Yotsuba abrió mucho los ojos con sorpresa, abrazó sus brazos con ambas manos y se quejó en voz baja. Un grupo de chicas ídolo ha formado por fantasmas, nadie se atreve a mirarlo. Naoki Asakawa estaba a punto de hablar, cuando por el rabillo del ojo de repente vio a una chica que en silencio apartaba la cara. ¿Sanju? Asakawa Naoki giró la cabeza en silencio para mirar a Sanju. ¿Qué me ves haciendo? Sanju miró hacia arriba como si nada hubiera pasado, su tono era indiferente, pero desafortunadamente el rubor en su rostro no pudo disiparse rápidamente. Tu cara está muy roja. El clima es demasiado caliente. Mayu ni siquiera dijo que hace calor, ¿por qué eres el único tan caliente que te son rojas? Punto punto punto. La cara de Sanju Baoshi se hinchó rápidamente, extendió su mano derecha y empujó ligeramente la cintura de Asakawa. Hay tantas preguntas, ver a Kiri. Leyendo cómics, dándose un baño, charlando y cotilleando, comiendo bocadillos. Naoki Asakawa también planeaba dejar tarea a las cinco hermanas, pero lamentablemente aún no había comenzado, y eran las once de la noche en un abrir y cerrar de ojos. De un ojo. Uyue bostezo y el cabello en la parte superior de su cabeza se marchitó ligeramente. Tengo un poco de sueño, Asakawa-san, ¿vamos a dormir? Asakawa Naoki asintió levemente y ordenó. Ernai, ve y saca la colcha. No me pidas todo, Ernai miró, se levantó y caminó hacia el armario, ven aquí y abraza la colcha por mí también. Voy a venir, voy a venir. Clover se ofreció como voluntario para ayudar. Sanju Asakawa Naoki se giró para mirar a Sanju, ve y saca la almohada. Un. Yihua levantó la mano y dijo, ¿qué tarea me asigna Asakawa-kun? Asakawa Naoki reflexionó, ve y vierte un poco de leche, bébela más tarde. Sí señor. Yihua levantó la mano a modo de saludo, ¿qué hay de mí? Al descubrir que todos tenían una tarea, Mai no podía quedarse quieta, estudiante Asakawa, ¿qué debo hacer? Siéntate, Naoki Asakawa señaló a su lado, tu negocio es lo más importante. ¿Eh? Uyue parpadeó, se sentó junto a Asakawa, inconscientemente bajó la voz, ¿qué quiere decir Asakawa? Asakawa Naoki susurró, ¿todavía recuerdas la última aventura del sueño? La cara bonita de Uyue rápidamente se puso roja, vaciló y dijo, no, no lo recuerdo. No recuerdo por qué te son rojas, tus habilidades de actuación con ojos erráticos no son tan buenas como las de Sanju. Asakawa Naoki continuó, las condiciones para entrar en el sueño son básicamente claras, y la primera es el contacto físico. Pero, después de una pausa, Naoki Asakawa dijo de nuevo, si solo se toman de la mano, correrán riesgos en los sueños en un estado subconsciente. Uyue abrió mucho los ojos, un poco aturdida. ¿Qué es la mente subconsciente? Asakawa Naoki respondió, cuando normalmente sueñas, ¿sientes que eres estúpido en el sueño? Así es. Maya sintió inconscientemente. Este es el subconsciente, Asakawa Naoki cruzó los dedos. La conciencia humana generalmente se divide en subconsciente y consciente, y el subconsciente representa mucho más que el consciente. El ejemplo más simple es dormir. Después de que una persona se duerme, automáticamente respirar, para no aguantar la respiración y suicidarse, esto es el subconsciente dominando el cuerpo. Excepto por un número muy pequeño de sueños lúcidos, cuando las personas sueñan, están dominadas por la mente subconsciente, por lo que tienen una memoria incompleta en los sueños y no saben quiénes son. Uyue se dio cuenta de repente. Así es. Después de exclamar, de repente encontró a Naoki Asakawa mirándolo significativamente, y rápidamente se dio cuenta de que sus mejillas se hincharon. ¿Me estás llamando idiota? Yo no dije. La mirada en tus ojos ahora estaba claramente mirando al idiota. Obviamente es un idiota con solo bollos de carne en los ojos, pero es inesperadamente agudo en este momento. Después de admitir que sería golpeado, Naoki Asakawa cambió de tema y dijo. Si es solo contacto físico, aunque puedes entrar en el sueño, estarás en un estado subconsciente, así que, toma una decisión. Uyue parpadeó y pronto entendió lo que Naoki Asakawa le pidió que eligiera. ¿Quieres intimidarme de nuevo? Uyue Kiao se sonrojó y miró enojado, te golpeé. Naoki Asakawa no tenía miedo en absoluto. Ni siquiera me golpeaste cuando estaba en las aguas termales por primera vez. Auge. Uyue se puso furioso y lo golpeó. Asakawa Naoki cayó en el sofá agarrándose el pecho. Lo siento, me equivoqué, por favor, perdóname. Como se esperaba de una chica con un gran estómago, casi vomitó sangre con un puñetazo. En la antigüedad, definitivamente era una luchadora feroz. Mai, ¿qué estás haciendo? Ernai salió sosteniendo la colcha y preguntó con duda. No es nada, Uyue se enderezó rápidamente. Te ayudaré. Asakawa Kunjiwa se acercó, bebe leche. Niño y Yotsuba hicieron la cama y doblaron el edredón. Asakawa Naoki se sentó en el sofá y recibió la leche que le entregó Jiwa, y el estatus familiar se elevó infinitamente. ¿Cómo duermes en la noche? Después de beber la leche, Yotsuba levantó la mano y preguntó. Asakawa Kun dijo que nos tomáramos de la mano al dormir. Jiwa estiró un dedo. ¿Qué tal si dejamos que Asakawa Kun duerma entre nosotros? No. La segunda es la primera objeción. ¿Cómo se ve en medio del sueño? No importa cómo lo mires, te estás abrazando de izquierda a derecha. No dije que tienes que sostener su mano, de todos modos, siempre que haya contacto físico, ¿verdad? Ernai juntó las manos frente a su pecho y se quejó. Abracémonos uno por uno y usemos el método de conexión física para hacerlo. Desaparecido. Asakawa Naoki miró sorprendido. Niño realmente sabe cómo conectarse. Ernai apretó los dientes. Es extraño si no conoces el conocimiento de Cricket Country. Punto punto punto. Con dos, obviamente es imposible lograr el logro de dormir en el medio y abrazarse a izquierda y derecha. Yotsuba reflexionó. ¿Quién dormirá junto a Asakawa-san? De todos modos, no duermo. Ernai apartó la cara y susurró. Duermo en el extremo izquierdo. Sanju frunció sus labios rosados. Dormiré junto a Ernai. Dormir junto a Asakawa frente a todos, es demasiado vergonzoso sin importar cómo lo mires. Jiwa levantó la mano derecha y Mao se sugirió a sí misma. Si todos no quieren que duerma, ¿lo haré? No Niño objetó firmemente, duermes en el medio, no estés al lado del idiota Asakawa. Jiwa dijo. Niño está demasiado alerta y Asakawa-kun no hará cosas extrañas. Ernai no pudo evitar quejarse. Estoy preocupado por ti. Dejar que Jiwa duerma junto a Asakawa, siempre siento que Jiwa hará cosas malas por la noche y debe ser detenido. Asakawa Naoki suspiró. Finalmente alguien ha dicho algo justo. Ernai le pellizcó la cintura con la mano derecha, giró la cabeza y dijo enojada. No hables. Para evitar que Jiwa ataque por la noche, Sanju duerme junto a ella, por lo que Yotsuba y Mai se quedan. Niño volvió los ojos, miró a Yotsuba y Mai, de repente descubrió que Mai estaba aturdida, parecía estar luchando con algo, dudó un poco. ¿Qué tal si Yotsuba duerme al lado del idiota Asakawa? ¿Eh? Clover se puso roja y sacudió la cabeza apresuradamente. No, no. No duermo bien por la noche, dejar que Uyue duerma. Tuve una experiencia en mayo, así que debo estar muy familiarizado con ella. Punto punto punto. Tamborileo. La lámpara de araña se apagó y la habitación se sumió repentinamente en la oscuridad, dejando solo la luz blanca y nebulosa de la pantalla del teléfono móvil. Uyue se despertó del enredo y se sorprendió al descubrir que todos ya se habían quedado dormidos, y no pudo evitar preguntar. ¿Tú, por qué estás acostado? Son las once y media, ¿qué haces si no te acuestas? Dijo Clover en un tono desconcertado. Mayue, ¿te sientes mal? Estoy bien. Uyue rápidamente negó con la cabeza y descubrió que solo quedaba un lugar al lado de Asakawa, siempre que se mordiera los labios rosados ligeramente, se acostó junto a Asakawa Naoki con el rostro sonrojado. En la penumbra, una mano se extendió y tomó la mano de Mai, seguida de la voz expectante de Yotsuba. Dream Adventure, aquí vamos. Fue solo entonces que Uyue recordó el propósito de la visita de todos por la noche. Por un lado, era proteger a Jirua de ser intimidado y, por otro lado, era experimentar la llamada aventura de los sueños. Uyue no tuvo más remedio que sostener la palma de la mano de Asakawa con una cara sonrojada. Asakawa Kun sonó la voz de Kazuka, ¿qué pasa si no puedo dormir? Naoki Asakawa dijo, apaga tu teléfono y te dormirás naturalmente. Ni no se sorprendió. ¿Cómo sabes que estoy jugando con mi teléfono? Todos lideran uno por uno, y solo tú puedes jugar con tu teléfono móvil con las manos libres. Ernai. Punto punto punto. Es tan problemático, murmuró Ernai, metiendo el teléfono debajo de la almohada. Si no juegas con tu teléfono por un rato antes de irte a la cama, ¿cómo puedes quedarte dormido? Los hechos han demostrado que puedes dormir sin usar tu teléfono móvil. Después de decir algunas palabras, la voz de Ernai se volvió cada vez más pequeña y pronto se volvió inaudible. Ni no está dormido. Sanju dijo suavemente. Eh, Yotsuba bostezó, yo también tengo sueño, buenas noches a todos. Buenas noches. Como varias chicas estúpidas se quedaron dormidas una tras otra, el apartamento se calmó rápidamente, pero la persona que generalmente se dormía primero todavía estaba dando vueltas en la noche, teniendo problemas para conciliar el sueño. ¿Qué, qué debo hacer? Todos lo esperan con ansias. Si es solo un sueño ordinario, te decepcionará cuando despiertes, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas. Preocupado por las ganancias y las pérdidas, Uyue de repente sintió que Asakawa Naoki quería sacar su mano derecha y rápidamente la sujetó con fuerza. Naoki Asakawa giró la cabeza para mirar la mesa junto a Daimao y susurró. Suéltame primero. No quiero. Mayo se niega. Si te sueltas, ni siquiera tendrás sueños ordinarios. Asakawa Naoki dijo sin palabras. Tus palmas están sudorosas, suéltalas y sécate el sudor. Puede. La cara de Kiao estaba un poco caliente, Uyue soltó su mano. Ah. Qué vergüenza. Porque mis palmas se pusieron tan tensas que sudaba a pesar de que todavía no había hecho nada. Mordiéndose el labio inferior, Uyue estaba a punto de levantarse para ir al baño y lavarse las manos, pero justo cuando se movía, se dio cuenta de que Clover sujetaba con fuerza su mano derecha. No despiertes a Yotsuba. Naoki Asakawa se sentó en silencio, tomó un pañuelo no muy lejos y sacó un trozo de papel. Extiende tu mano. Vaya. Mai obedientemente le tendió la mano. Naoki Asakawa tomó un pañuelo y se limpió las palmas de las manos de Mai. Mirando a Asakawa en la noche brumosa, el enredo en el corazón de Mai desapareció de repente. No es que no se hayan besado antes, Yotsuba y los demás están deseando hacerlo por ellos mismos, así que tienen que asumir la responsabilidad. No dudes en sacrificar tu vida por la justicia. Asakawa Naoki volvió a acostarse, cerró los ojos y se preparó para dormir. Una mano se extendió en la noche, sosteniendo en silencio su palma, y luego se rascó suavemente la palma. Asakawa Naoki siguió durmiendo. ¿Eh? ¿Te quedaste dormido tan pronto? Uyue parpadeó y volvió a rascar la palma de la mano de Asakawa. Naoki Asakawa volvió la cara hacia un lado y miró a Mai. Uyue contuvo la respiración apresuradamente y esperó nerviosamente, y luego vio a Asakawa girar la cara hacia atrás y rascarse suavemente la palma de la mano. Puede. Capítulo 829 ¿Qué? No quería que te rascaras la palma de la mano. Al ver que Asakawa estaba en silencio después de rascarse las palmas, Uyue infló sus mejillas en silencio y se rascó los dedos nuevamente. Naoki Asakawa contraatacó en silencio. ¿Aún me rascas? Uyue se negó a admitir la derrota y volvió a rascarse las yemas de los dedos. En la oscuridad, dos personas van y vienen, al amparo de la noche, luchan en secreto durante 300 asaltos, de hecho, no son tantos. Asakawa Naoki se movió un par de veces y pronto perdió interés. Solo a los niños les gusta rascarse las palmas de las manos, por supuesto, los adultos están más interesados en dormir. ¿Eh? Por el contrario, Uyue era adicto a jugar y rascó en secreto la palma de la mano de Asakawa, pero después de esperar un rato, Asakawa Naoki no se movió y no pudo evitar mirar hacia los lados, sus ojos claros brillaban a la luz de la luna. Un poco confundido. ¿Por qué no te mueves? Cansado Asakawa Naoki respondió con ojos, no puedo moverme. ¿Qué? Obviamente son menos de tres minutos. Los ojos de Uyue estaban decepcionados, obviamente un poco incompletos. No creas que tres minutos no es un trabajo duro. El gorila de espalda plateada, el primate más fuerte de la tierra, duró menos de tres minutos. Asakawa Naoki se levantó a las 5.30 esta mañana, jugando juegos de mesa con Rico Lolita, récord, 30 victorias y cero derrotas, despiadado, grandes asesinatos y sin la costumbre de tomar una siesta por la tarde, en este momento tengo mucho sueño. Me duelen un poco los ojos, Naoki Asakawa bostezó, estoy durmiendo. Espera, espera un minuto. De repente, Mai se puso ansiosa. Asakawa Naoki volvió la cabeza y miró. ¿Qué más? Eso, Mai abrió sus labios rosados, el cabello en la parte superior de su cabeza se balanceó ligeramente, su cara bonita estaba manchada de rubor, y finalmente cerró los ojos, apretó los dientes y dijo, no es nada, es todo. Bien. No me has besado esta noche, ¿cómo pudiste decir esas palabras? Uyue cerró los ojos con fuerza, sintiéndose culpable en su corazón. Lo siento, todos, solo puedo decepcionarlos esta noche. Al momento siguiente, Uyue de repente sintió que le rascaban suavemente la palma de la mano nuevamente. Uyue giró la cara de lado con duda y vio a Naoki Asakawa, mirándola en silencio en la misma postura de lado. Los cuatro ojos están uno frente al otro. Uyue se quedó durante medio segundo, y de repente entendió la mirada de Asakawa Naoki, la temperatura en su rostro aumentó rápidamente, los latidos de su corazón se aceleraron, sus pestañas revolotearon por un momento, y finalmente eligió convertirse en un avestruz en el desierto, y sus ojos se cerraron repentinamente. Naoki Asakawa se acercó a la ligera y besó los labios suaves, húmedos y helados de la chica llena de carne, con la dulzura de la leche aún restante. Uyue inconscientemente agarró la mano de Asakawa, cerró los ojos aún más fuerte, pero tímidamente separó sus labios rosados por el mareo. Aunque realmente no quiero admitirlo, pero este sentimiento, no puede ser rechazado en absoluto. Cuando volvió a abrir los ojos, Uyue se sorprendió al descubrir que apareció en un área oscura y sombría, rodeada de rocas y cúpulas. Mai, ¿estás despierta? Una voz excepcionalmente familiar sonó en sus oídos y, sin girar la cabeza, pudo decir que quien hablaba era Yotsuba. Uyue giró la cabeza y vio a Jiwa, Nino, Sanjiu y Yotsuba a su alrededor, todos vestían pijamas de verano, levantaron las manos para cubrirse la frente, sus ojos estaban un poco confundidos. Este es, ¿qué lugar? Clover dijo con voz nítida. Es el mundo de los sueños, realmente entramos. Ernai se pellizcó la cintura con la mano derecha, miró a izquierda y derecha con curiosidad. No es de extrañar que Uyue siga diciendo que el mundo de los sueños es súper poderoso, realmente se siente igual que en la realidad. Sanjiu asintió levemente, pero no siento ningún dolor. ¿Es normal no sentir dolor en un sueño? Se quejó Nina. Si sientes dolor, debes pedir ayuda. Punto punto punto. Uyue se despertó rápidamente, recordó cuidadosamente las cosas antes de acostarse, tomó un taxi con Ernai y Sanjiu, luego leyó cómics, comió bocadillos, miró televisión, se bañó y todo tipo de cosas antes de acostarse, la memoria es excepcionalmente clara. Extendiendo su mano derecha, se pellizcó levemente y, efectivamente, no sintió ningún dolor como dijo Nino. Es un sueño, eso es. Uyue se giró para mirar a Asakawa, con una mirada de anticipación en su rostro. Estudiante Asakawa, ¿qué tipo de sueño es este lugar? Para Mai, que sueña con convertirse en una chica mágica, la aventura soñada es súper emocionante. No lo sé, Asakawa Naoki negó con la cabeza y dijo, El entorno debería ser una cueva o un subterráneo, pero antes de encontrar personas icónicas o monstruos, aún no está claro qué tipo de sueño es. Hablando, Sanjiu jaló suavemente la esquina de la ropa de Asakawa, extendió su mano y señaló hacia adelante, y dijo suavemente, Escuché un sonido extraño frente a mí. Asakawa Naoki miró hacia arriba, las profundidades de la cueva estaban oscuras y no podía ver las cosas con claridad. ¿Qué dices? Por supuesto que fui a averiguarlo, Ernai cruzó las manos frente a su pecho, levantó la barbilla, llena de impulso, de todos modos, esto es un sueño, entonces, ¿de qué tienes miedo? Mirar fijamente. Nino miró a Naoki Asakawa mientras hablaba. Asakawa Naoki miró a Nino. ¿Qué me ves haciendo? Está tan oscuro aquí, por supuesto que tú eres el que camina al frente, Ernai apartó la cara, date prisa y abre el camino. Asakawa Naoki dijo en voz baja, ¿Tienes miedo? ¿Quién tendría miedo? Ernai Liu levantó las cejas, apretó los dientes plateados y caminó hacia adelante, ya no te quiero, iré sola. Naoki Asakawa siguió a Nino sin prisas, y el resto de las chicas idiotas siguieron su ejemplo. No hay luz sobre la cabeza, solo la cúpula de roca silenciosa. Debe ser una cueva o subterráneo. Afortunadamente, hay muchas plantas de musgo que crecen bajo tierra, emitiendo una débil fluorescencia, proporcionando efectos de iluminación. Es increíble, Clover se detuvo frente a una planta ligeramente fluorescente, estiró el dedo y empujó ligeramente, y toda la planta luminosa rápidamente reunió sus hojas y se encogió en una bola, estudiante Asakawa, en el sueño. ¿Por qué hay tal una planta mágica? Los seres humanos están limitados a su propio pensamiento y conocimiento, incluso en los sueños, no pueden crear cosas que nunca antes se hayan visto oído. Naoki Asakawa se paró junto a Yotsuba, ya sea una planta luminosa o un animal luminoso. Los animales son muy comunes. En realidad, como calamares fluorescentes, medusas, luciérnagas, etc. Asakawa Naoki estiró su dedo y tocó ligeramente una planta brillante no muy lejos de Yotsuba. Las hojas de esta planta se encogieron de inmediato, como si alguien hubiera apagado el interruptor de la luz. ¿Crees que te parece familiar? Rápido, es como si estuviera vivo. Yotsuba dijo de repente. ¿Podría ser posible crecer repentinamente dos pies y luego huir? Maya sintió con la cabeza. Yo también estoy un poco preocupada. Asakawa Naoki suspiró. Este es tu estereotipo. ¿Eh? Los humanos solo necesitan dos pies para correr. Para las plantas, si solo hay dos raíces, no podrán absorber los nutrientes que necesitan, dijo Naoki Asakawa sin expresión. Esa gente del árbol con dos piernas en la película, es completamente de la imaginación del aire que los humanos han sustituido en sí mismos. Si hayan árboles, serán rizomas densamente empaquetados arrastrándose. Ernao abrazó sus brazos, suena asqueroso. Sanju frunció sus labios rosados y reflexionó. Se parece un poco a ¿Una mimosa? La respuesta es correcta. Asakawa Naoki miró a Sanju y asintió apreciativamente la máxima puntuación. Ya veo, Clover le dio unas palmaditas en la frente, no es de extrañar que me resulte familiar. Varias personas continuaron avanzando, y la voz que Sanju escuchó rápidamente se volvió clara. Todos podían escuchar el crujido que venía del frente, que era bastante ruidoso en la oscuridad. Jiwa, el sonido parece estar al frente. Sanju, no sé qué es. Clover, podría ser un enano que vive bajo tierra. Algunos idiotas piaron y discutieron con entusiasmo. Nino, que caminaba al frente, disminuyó la velocidad y no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Asakawa, obviamente un poco asustada. Aunque sabía que era un sueño, excepto por la falta de dolor, todo lo demás era muy real y era fácil que la gente se confundiera entre un sueño y una ilusión. Asakawa Naoki dejó de intimidar a Nino, dio dos pasos hacia adelante y caminó al lado de Nino. Ernai soltó un suspiro de alivio en silencio, apartó la cara y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Asakawa Naoki inclinó la cabeza y pensó por un momento, ¿entonces vuelvo? Ni siquiera pienses en eso. Ernai apretó los dientes plateados con enojo y agarró la mano de Asakawa, camina conmigo al frente, si estás en peligro, te dejaré para ganar tiempo. Es una buena idea, Naoki Asakawa asintió levemente y miró a Sanju, pero en este momento, ¿no debería quedarse atrás la persona que corra más despacio? Una chica en cuclillas en casa, odia la clase de gimnasia, odia las cosas relacionadas con los deportes, la primera persona en ser atrapada debe ser Sanju. En realidad quieres dejarme atrás, la cara de Sanju va o si se hinchó, estiró el dedo y empujó el brazo de Asakawa, culpable, Anakiri. Mientras hablaban, las pocas personas caminaron hasta el final de la cueva, y la visión frente a ellos se amplió repentinamente, y apareció un espacio enorme y espacioso frente a ellos. En el suelo, había innumerables arañas blancas arrastrándose. En las profundidades, oscuridad, había incluso una araña del tamaño de varios pisos reina de la muerte. Al ver una escena tan impactante y aterradora de repente, las cinco hermanas abrieron los ojos de par en par, aunque sabían que todo lo que tenían delante era solo un sueño, los latidos de su corazón se aceleraron repentinamente, seguidos de un llanto bajo. Ah, Ernai levantó la mano para cubrir sus labios rosados, su bonita cara rápidamente se puso pálida. Araña, araña. Muchas arañas. Al escuchar las voces de las hermanas, la enorme cueva subterránea se quedó en silencio al instante. Innumerables arañas giraron la cabeza para mirar. Sus ojos escarlata hacían que el cuero cabelludo hormigueara, lo cual era particularmente impactante. Chocar. En la oscuridad, innumerables arañas se arrastraron como un maremoto. Excepto May, los cuatro idiotas restantes entraron en el sueño conscientemente por primera vez, y de repente entraron en pánico y olvidaron el sueño. Ni siquiera reaccioné. Después de todo, solo tuve una experiencia, así que no era competente en absoluto. Asakawa Naoki parecía indiferente, extendió su mano derecha hacia la creciente araña, y estaba a punto de despejar el campo con un estallido de estrellas, cuando de repente Sanju abrazó su brazo. La cara bonita de Sanju estaba pálida y estaba muy nerviosa. Rápido, corre. Naoki Asakawa dijo sin palabras. No hay necesidad de correr. Es una pena que antes de que terminara de hablar, Ernao abrazó su brazo desde el otro lado y, junto con Sanju, lo jaló y corrió hacia atrás. Después de correr cada pocos pasos, Asakawa Naoki notó que la velocidad de Nino había disminuido y no pudo evitar decir. ¿Por qué corres más lento que Sanju? La persona con la peor resistencia es obviamente Sanju, porque eres el último. El tono de Ernai estaba nervioso. Piernas. Las piernas son un poco blandas. Tu hermana. En el camino hacia aquí hace un momento, él todavía juraba tanto, como si no fuera nadie más que tú, pero ahora, en el momento crítico, se ha convertido en un camarón de patas blandas, así que Sanju no es tan valiente como Sanju. Naoki Asakawa se detuvo, estiró su mano derecha para abrazarlo y arrojó a Nino directamente sobre su hombro. Cuando se dio la vuelta, vio a Sanju jadeando, con una cara bastante pálida, obviamente exhausto, por lo que volvió a arrojar a Sanju sobre su hombro. Las dos chicas idiotas sobre sus hombros, persiguieron a Yotsuba y Mai. Al poco tiempo, las hermanas jadeantes finalmente se detuvieron. Wuyiwa puso sus manos sobre sus rodillas, sin aliento, no, no, no puedo correr más. Espera un minuto, Wuyiwa también jadeaba ligeramente y finalmente dijo, esto es un sueño, ¿por qué estamos corriendo? Punto punto punto. Una frase calmó inmediatamente a las cinco hermanas. Los idiotas se miraron entre sí y finalmente recobraron el sentido. Clover le dio unas palmaditas en la frente. Sí, estamos soñando, no hay necesidad de huir. Se siente tan real, Yihua se agarró el pecho y respiró aliviada, me olvidé por completo de que era un sueño en este momento. Nina dijo nerviosamente, este sueño es súper real, si no corres, esas arañas te comerán, ¿verdad? Las personas cuyas piernas se debilitan después de correr unos pasos, dejen de hablar. Está bien, Wuyiwa miró a Asakawa y se dijo a sí misma, el estudiante Asakawa es súper poderoso y nunca perderá ante esas arañas. TCH, Ernai hizo un puchero, él es tan poderoso, ¿por qué corrió tras él? Asakawa Naoki suspiró, la verdad es que obviamente tú y Sanjyu me abrazaron y huyeron, sin darme la oportunidad de hablar. Asakawa con la voz de Yihua sonaba débilmente, cuando hables, por favor baja a Nina y Sanjyu primero, ¿de acuerdo? Solo entonces Ernai y Sanjyu se dieron cuenta de que todavía estaban sentados sobre los hombros de Asakawa y dijeron apresuradamente, bájanos rápidamente. Asakawa-san es increíble, exclamó Yotsuba, Nino y Sanjyu juntos pueden correr tan rápido cuando se abrazan. Naoki Asakawa bajó a Nino y Sanjyu, incluso si ustedes cinco están juntos, todavía puedo abrazarlos. Soy invencible en el mundo de los sueños, y este peso no es un problema en absoluto. Wuyiwa parpadeó, ¿crees que esas arañas te parecen familiares en este momento? Clover asintió, el juego es realmente familiar, parece que lo he visto en alguna parte. Yihua miró a Asakawa y espetó, ¿y qué pasa si me reencarno como una araña en el manga? Debería estar bien Naoki Asakawa asintió levemente, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Continuar arriesgándote? Olvídalo, Ernai sacudió la cabeza apresuradamente, se puso las manos sobre los hombros y pareció disgustado, esas arañas son tan asquerosas, no quiero ver esas cosas en absoluto. Wuyiwa simplemente reveló la historia negra de Ernao. Una araña dejó caer a Nernao en el cuello cuando era niña, y desde entonces le ha tenido mucho miedo a las arañas. Asakawa Naoki miró a Nino con ojos significativos, no es de extrañar que solo. Antes de que terminara de hablar, Nino rápidamente dio un paso adelante, cubrió la boca de Naoki Asakawa y lo miró avergonzado. No digas tonterías, idiota. Definitivamente es una vergüenza para toda la vida asustar suavemente a tus pies en un sueño, y nadie puede mencionarlo. Creo que es muy interesante. Yuiwa se calmó rápidamente, miró a Asakawa con lastima, Asakawa-kun. No, dijo Asakawa Naoki sin rodeos, pienso demasiado. Yuiwa parpadeó. Oye, todavía no he preguntado nada. Asakawa Naoki. Ya sé lo que quieres preguntar. Mai tiene curiosidad. ¿Qué quiere preguntar Yuiwa? Quiero preguntar si puedo luchar contra monstruos y mejorar. Asakawa Naoki negó con la cabeza y dijo. Esto es un sueño, no un juego, tal vez puedas intentarlo. Olvídalo. Las hermanas negaron con la cabeza una tras otra, incluso si solo era un sueño, no querían experimentar cómo sería luchar contra una araña en absoluto. De repente, siento que Xiaovai es tan poderoso, dijo Yuiwa en voz baja, reencarnado como una araña, todavía puede ser tan optimista y alegre. Clover asintió. Si fuera yo, definitivamente no podría sobrevivir. Tonterías, si el halo del protagonista está encendido, claro que será optimista y alegre. Sanju frunció sus labios rosados. Asakawa, ¿qué estamos haciendo ahora? Asakawa Naoki chasqueó los dedos. Inactivo es inactivo, ¿vienes a estudiar? ¿Eh? Ernao abrió mucho los ojos, ¿todavía estás pensando en estudiar en este momento? Asakawa Naoki miró a Nino. ¿Por qué no vamos a luchar contra las arañas? Punto punto punto. Ernao dejó de hablar. Solía pensar que estudiar era aburrido y aburrido, pero ahora de repente descubrí que estudiar es lo que tiene menos riesgo. Sanju de repente se puso nervioso, ¿escuchaste algún sonido extraño? Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.